Tú me dejaste caer 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 Gracias. El primer ano destres GG destres FC destres FC destres FC. Gracias. 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 Sí, buen rollo. ¿Me entiendes? ¿Os acordáis de esta canción? Ya hacía... Creo que la última vez que la escuché fue con vosotros. Imagínate. Imagínate cómo está el percal. Imagínate si hace tiempo ya. Pipe, hermano. Hostia, que temazo, tío, no me acordaba Era tan bonita Welcome a esos lobitos que van llegando a todos Bienvenidos Tengo un clip de Apache, hostia, pues puede ser Me cuadra, que era por ahí Oye, tenemos que hacer nuevos clips, eh Para los montajes, eh Tenemos que hacer nuevos montajes, me apetece un día hacer un bailando otra vez ¿Qué cojones? Me apetece Me apetece Es que es un temaza Bueno, lobitos, bienvenidos a todos Los que van llegando, los que van aterrizando En la cuevita, ir dejando sitio Para el espacio, o sea, para el espacio, para el sofá Déjame apagar esto Listo En la de la otra vez, me lo perdí ¿Cuál? Ah, hostia, el día que hiciéramos el... El... El día del jazz dancing Creo que ese día Creo que ese día Abriéramos a las... ¿A las qué? A las 11 o 10 No sé, fue como muy... Fue muy tarde Lo improvisamos todo en el momento Creo que avisamos de... Oye, de repente hay... Jazz dancing solamente fue... De eso El directo Fue muy loco La verdad que fue muy loco Muchas gracias Nike Muchas gracias a todos por... Por ese trenecito Por darnos la bienvenida Con la puerta grande Muchísimas gracias Nike Corazón Thank you I love you Thank you Muchas gracias por otro día más apoyándonos Thank you Bienvenidos chicos Bienvenidos Pip, pip, pip Buenas, he visto el dibujo Y la verdad que está gracioso Pero déjame darte un apunte Veo muy bien De momento no necesito gafas Pero gracias igualmente Por preocuparte por mi vista X De jajajajaja Un abrazo bro Oye, te moló ¿No te moló que te hice rollo Como un globo terráqueo ya inflao? De haberte comido tanta peña Hostia Tío, una persona que le da el coco Me dicen que soy una persona que le da el coco Ojo Hostia, pues hay gente que tiene suerte Como tú Y luego hay gente desgraciada como yo Que tiene 400 bugs O hay gente que lleva aquí dos años Y aún no le tocó nada Porque son unos desgraciados Y cuando salen a la calle Le cae una maceta en la cabeza Pero bueno Oye Que te dure por siempre la suerte Muchísimas gracias Te lo agradezco muchísimo Yajamol Bueno Bueno, pero nos puede Ayer, no sé quién fue Que hizo Creo que fue un PS ¿Quién había cumplido 22 meses? No me acuerdo ¿Quién había? Eitor, puede ser No me acuerdo Pero fue Lo puso Y le cayó un sicario De una Dos Dos años Y pico por aquí O sea, dos años Y te cae un puto sicario Nada más O sea, fue Fue literal Que fue la polla En fin Muchas gracias Josefa Muchísimas gracias Por esos cuatro besazos Muchísimas gracias Clarita Thank you Muchísimas gracias Por esos 138 Vitardos 138 vitardos Curioso Es por algo Los 138 Hay un mensaje secreto Oculto Olides Podrías felicitar a Alejandro Que hoy cumple años Años PLS Focus Tímido Alejandro Es Focus O Alejandro Es tímido Focus tímido Ah, vale, claro Vale Eh, ok Focus tímido Es el emote No lo había solamente Escuchado Eh, pues felicidades Para Alejandro ¿Qué cojones? Espero que lo pases Muy bien en tu día Y un abrazo muy fuerte Muchas gracias Clara Por los vitardos Claro, me quedo pensando Yo digo yo ¿Cómo que? Focus tímido Claro, Focus tímido Es el emote Empezamos bien fumado Empezamos hoy de cojones Muchas gracias Luisete Muchísimas gracias Por esos 12 besazos También Un añito ya con nosotros Entero Bienvenido Y muchísimas gracias Pum 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 Muchas gracias Clarita Muchísimas gracias Te lo agradezco Muchas gracias Por esos 100 bitazos Oye ¿Cómo vivisteis El rol de ayer? ¿Cómo lo vivisteis? Lo que sí pille fue La pistola laser Jajajaja Oye Poquita broma, eh Modo Modo Star Wars No te puedes quejar Cojones, tío ¿Verdad? Hostia Oye Y esa cumbia Hostia Pues la verdad No tengo ni puta idea A ver Flasheando Oye Flasheando No es como muy Muy argento Muy argentino No es como muy No es como muy No sé qué acaba de pasar Pero Yaviana ya es la segunda vez Ya es la segunda vez Pero ¿Qué cojones? ¿Cómo fui tan gil? Muchísimas gracias Pero Muchísimas gracias por esos 50 putos lobos Wow Ya es la segunda vez Pero de pum Toma, pum Pues nada Trenecito al 861 La verdad es que me dio pena por doors Nunca es agradable un CK Pero el rol estuvo genial Muchísimas gracias Yaviana, de verdad Te lo agradezco Con el corazón abierto Te lo agradezco muchísimo Bienvenidos a todos Welcome, 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 welcome Un abrazo Fuertísimo Y espero que le digas gracias Como se merece Menudo tifón Un buen aplauso, joder Muchísimas gracias Muchísimas gracias Supongo que se vendrá el CK de Sofía A ver qué rol hace De locos De locos Muchas gracias La verdad es que me dio pena por Headors Nunca es agradable un CK Pero el rol estuvo genial A por Pities A ver, ¿sabes qué pasa? Cuando Cuando tú haces un CK A alguien Eh, por Porque eres tú El que se lo quiere hacer Porque estamos acostumbrados A una cosa Y es que en rol Los que se hacen CK Es porque quieren morir Porque quieren cambiar De personaje Entonces es raro El hecho de Hacerle un CK A alguien, ¿no? Es como que siempre es raro Porque Obviamente Cuando te van a hacer un CK Como que no te lo esperas, ¿no? Tú abres tu día a día Y claro Pensamos que todo lo que hacemos No tiene consecuencias Me Voy a 500 por la moto Me estampo contra una pared Voy al hospital Y ya está, ¿no? Entonces Yo lo entiendo Entiendo qué tal Pero bueno Eh Yo hablé con Hablé con él Después por Discord Que lo teníamos ahí en grupo Y todo eso Eh Le dije que bueno Pues eso Me gustó como Como rolearon Y todo eso Le dije que Que bueno Un placer haber estado Roleando juntos Y que ya nos veríamos Por la city No Es que tampoco Puedes darle más 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 movido O sea Es una mafia No hay más Es una mafia Y es una mafia Es como cuando estaba la policía Que de repente Hacen cambios Y Y fichan a un nuevo comisario Es así Es así es el rol No hay más La verdad Pero bueno Yo me lo pasé Hostia Os lo prometo Que fue improvisado Es que os lo prometo Tío Os prometo que Teníamos Yo sabía que iba a haber Algunas cosas Iban a haber algún cambio También se habló De hacer algo Es que hablamos Muchas veces De hacer movidas Y de hacer tal Entonces yo sabía Que iba a haber cambios Pero Como que Todo lo que Las decisiones Se trataron Y hice Todas Entonces claro Llegamos allí Y no sabíamos Ni como íbamos a hacer nada Ni como se iba a hacer nada Entonces De repente Que saliera un rol En el que A los que se les fue A hacer el CK A los otros Y todo Fuera como todo Tan natural Yo lo disfruté muchísimo Independientemente De que bueno Joder es triste Hacerle un CK A cualquier persona ¿No? Por Por ¿Cómo se dice? Por mucho de que Se lo pueda merecer No se lo pueda merecer O lo que sea Es algo que no es Bonito Entre lo que Aunque no tendría Por qué ser malo ¿No? Porque al final Es parte del rol Pero Hostia Me gustó Me metí muchísimo En el papel La verdad Creo que De hecho Podríamos ver después La repetición En el momento justo Aparte Es que No es lo mismo Porque ayer Estábamos con la Con la banda sonora De Batman Tío Ayer estábamos con la Maldita banda sonora De Batman Y estábamos así A ver si la tengo por aquí Espera Eh Creo que era esta Ayer Es que ayer Estábamos así Bueno Con esta no Que es modo épica Pero teníamos No sé Coincidió Que estaba en reproducción Automática Y Y estábamos rollo Con música Con super tensión Con Eh Como pidiendo Explicaciones Que si La pava no sabía Si iba a morir Eh Él no tampoco sabía Si iban a morir Los de la banda Estaban como flipándolo todo Porque tampoco sabían nada Pero ni C Ni OC Ni nada Nada Absolutamente nada Y claro Están allí expectantes De a ver Que es lo que va a pasar De repente te dicen Oye Veas lo que veas No actúes No hagas nada Entonces Me Me explico Eh La música La música es muchísimo Te meten muchísimo En el En el papel Y hagas lo que hagas Eh Sí Espera Que me tenía un par de mensajes aquí Listo Que Que pasó Que no lo vi Ojo Muchísimas gracias Lar Corazón Muchísimas gracias Por esos Eh Cinco Lobitos que te traes Te lo agradezco muchísimo Eh Un placer Ya sabes Ya te lo dije todo Eh Ya nos iremos viendo Por aquí Seguramente Así que Bueno La parte de De mía Igual Lo mismo Es que Yo lo explicaba ayer O sea Por Por interpretación Tú puedes O sea Tú OC Puedes tener Eh Una idea De que Te digan Oye Vamos a hacer tal Vamos a hacer cual ¿No? Pero No te puedes fumar La interpretación Y nosotros no podíamos O sea Jorjito no podía Hacerle No podía Hacerle daño Ni de coña Pero ni de coña Antes Antes hubiera Lo hubiera Lo hubiera escapado Con tal Lo hubiera Metido en un En un avión O cualquier cosa Tío Fue como muy Muy real Coño No sé Fue muy bonito Diez meses Con esta hermosa No mola Porque son CKs Entonces Tiene su parte Triste y negativa ¿No? Pero Pero guay Joder ¿Quién está Preparado para cuando ¿Cómo? Hable por radio Y no responde Ya 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 Es que aparte piensa que Jorjito tampoco tenía muchos amigos ¿No? Se lleva bien con todo el mundo Es como muy Simpático Entre comillas Y como muy abierto Pero No tenía amigos Tenía A Roddy Y a Mía Para hacer cosas por ahí Entonces a ver Qué es lo que pasa ahora La verdad Pero bueno Muchas gracias Lar Por ese regalazo Muchas gracias por el apoyo Y bienvenidos a todos los que vienen de parte de Lar Eh La 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 Me fliparon Literalmente me fliparon Se viene Jorjito Modo Esto es Spiderman ¿No? Me suena Hostia Es que esta también es una Esta es la hostia Estaría buenísimo Que ahora me tirara contra la pared Como si me fuera a quedar enganchado ¿Eh? Lo fliparíais Quitamos 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 Quiero Quiero bachata Quiero bachata Si pongo bachata 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 Solo éxitos Ya está Ya estamos Ya estamos Eh no sé No sé ahora mismo como Como reaccionará Jorjito Vamos a ver Lo que sí que os puedo decir Es que Lo de ayer Tuvo consecuencias Yo no voy a hacer spoilers ¿Vale? Pero echaba de menos Tener drama En el sentido de Una historia Y desenvolver esa historia ¿Vale? Y es lo que está pasando ahora mismo No he dormido nada La banda sonora del código da Vinci Está muy bien también Hostia es verdad Es verdad Es de Hans Zimmer O no Es que hace muy buenas bandas sonoras La verdad Eh Des hace el El quiz de bandas sonoras de pelis Hostia Pues Podía estar guay A mi me flipa la banda sonora Serán muy Bueno me molaban mucho coño Eh Oye De esto dijiste que se venían cositas Tiene que ver con El drama Eh Hoy Hoy va a haber cositas Hoy va a haber movidillas ¿Vale? Hoy Y va a haber Va a haber cositas que pasen Entonces Entonces bueno Eh Tenía ganas coño De un poco de 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 interpretación Un poco de una historia De seguir ese hilo Porque lo que habíamos tenido Allá atrás Era peña que venía Nos tocaba las pelotas Y hacíamos un ajuste de cuentas Nada más Y eso molaba coño Tener ese Esas movidillas Esas movidillas molan Muchas gracias Ojo Patuera Thank you Por esos Eh Dos lobitos que te traes También muchísimas Pero que muchísimas gracias Bienvenidos chicos Muchas gracias De todo corazón Lo que me dio un poco de pena Fue tener que matar a la pava Esta A la novia Pero por interpretación Tampoco puedes hacer nada O sea Sinceramente Yo no sé O C No he visto ningún rol Entre ellos No sabía nada No he visto nada Pero Es que Todas las decisiones Fueron tomadas Desde Luis C Entonces Tampoco sabemos Si realmente no contó nada Si contó Si puede tener Como tenía a Jorjito Un plan B Eh Es que Pensarlo ¿No? Yo que sé No podíamos dejarlo Era un cabo suelto Entonces por interpretación Se mató Pero la verdad Que es una pena Si es de Hans La verdad Que es una pena Porque Joder Eh Era un rol De civil Y todo eso Pero sí que es cierto Que coño Estás con alguien Que es así Y te puede pasar En la vida real ¿No? Es así Eh Cuando te acercaste a Saura Para que Sus últimas palabras Fuera Es que ¿Sabes qué pasa? Yo ya vi Que íbamos a estar allí Modo bucle Modo ¿Qué hiciste? No me lo vas a contar Eh No es que borraste el mensaje No es que el mensaje Está borrado No el mensaje El mensaje Y dije yo Tío No vamos a entrar en bucle Vamos a lo que vamos a ir Por eso Separé un momento Al personaje de Tani Y le dije Oye A mí no me van a convencer Ya está todo hecho Yo ya he tomado una decisión Y la pava ya nos ha visto a todos Entonces Ya está Ella sí sabía que MJ Eh Pertenecía a una mafia Pues Pues eso Más Más al tema Pero bueno Nosotros no lo sabíamos ¿No? Lo que pasa es que tampoco sabíamos Que no lo sabía ¿Me explico? Entonces fue simplemente todo por interpretación Y creo que quedó bonito también Porque todo el mundo interpretó con eso Nadie tenía un guión Nadie estaba forzando nada Todo el mundo fueron sentimientos Y cosas Y C Y fue lo bonito Joder Eso No suele pasar ¿Cómo? Yo sé que Yo sé que ponían los mensajes Amiga Bueno Eso Te pones a hacer un poquito de MG Y ya está Hombre Tampoco te vayas aquí ahora mismo de hacker ¿Vale? Ratita Ratita Por cierto Me hizo mucha gracia Me hizo mucha gracia Que estábamos así Todos Puestos así Todos así Puestos así Todos así colocados ¿No? Y Y veías a Hugo Que estaba así De pie Estaba de pie Haciendo guardia también En el huequito Entre las cajas Era brutal O sea Brutal Todos así Haciendo formaciones así Y Hugo La veías así de pie ¿Sabes? Como tal Oye Tranquilo Yo hago perímetro Estaba muy guay Estaba muy guay La verdad Yo lo disfruté mucho Coño Que cojones Para eso Para eso también es el rol ¿No? Para disfrutar y listo Luego triste por mía Sí pero bueno Por lo menos no está muerta Quién sabe Igual en un futuro pues Puede reengancharse Con otra cosa O puede volver dentro de X meses O yo que sé Ya se verá ¿No? Ya se verá Lo bueno es eso Yo quería más sangre Coño Te quejarás de sangre Matamos a A uno de nuestra De nuestra familia Coño Y a la pava Que la pobre fue allí Le dijeron que fuera por ¿Cómo se dice? A la pava ¿Sabes qué le pasó? Yo creo que es lo más gráfico Que te puedo decir Cuando Cuando eres niño Y te dicen tus padres Que vas a ir a Disney World Y cuando te metes en el coche Vas así gritando ¡Bien! ¡Vamos a ver a Pluto! Y de repente Ves que no estás yendo A Disneylandia Y estás llegando al dentista Claro Y de repente dices Bueno ahora ya es tarde Ahora me jodo Me explico Ayer a la pava Le pasó eso Simplemente Le dijeron que fuera Fue Y se comió una Una vergoña No hay más ¡Ojo! Muchas gracias Zambu ¡Ojo! Pero A ver Por favor ¿Qué pasa hoy? Hay mucho amor en el ambiente Es día de San Valentín O San Destín O algo así Muchísimas gracias Amigo Te lo agradezco muchísimo Esos 10 lobitos Bienvenidos Oye por cierto Estamos casi a nada De los 2500 Estamos crazy No hubo empleable Ni hubo ni mierdas No hubo ni mierdas Por cierto Para que veáis que no fue humo Hablando de eso Me fui a cortar el puto pelo Sí, tengo orejas Soy una persona que tiene orejas ¿Vale? Me fui a cortar el pelo hoy Y fui a A que me fueran a A ver lo del tinte Y todo eso Y Y me vas a decir Te lo estás inventando Pero no Fui y estaba cerrado Así que bueno Mañana volveré Orejas Sí, tengo orejas Sí, humano Tengo ombligo también Lo que pasa es que no lo voy a enseñar Orejas Mmm Me amo orejas Mmm Te lo inventaste 100% No, te lo prometo De hecho Estaba dándole vueltas Del color y todo eso Utilicé Uno de los sprays estos Que fue para hacer la coña Y todo eso Dije yo Bueno, ya que Hoy iba a hacer Bueno, a ver Teñir no iba a parecer teñido Porque Porque literalmente No te lo hacen en el mismo día ¿No? Cuando vas a A que te vean el pelo y tal Y Y bueno Dije Hago la coña Y aparezco con el pelo De color rosa Y me Me eché un bote entero Un bote entero como este Pero rosa No me hizo nada Solamente en las puntas estas Que las tengo así como Claritas Se me puso un poco rosita Pero nada más O sea Viste la foto que subí a Instagram ¿No? Pues eso Nada más Necesito, claro Necesito tener otro color más claro Pero que hago Me he hecho un kilo De color blanco O sea De spray blanco Con encima Esa es laca Tío Cuando terminé Literalmente Me puse la mano Así hacia atrás Y parecía que Me tuve que lavar Cuatro veces El puto pelo Cuatro o cinco Veces O sea Eso Eso Hoy me quedo calvo Fijo Literalmente que me quedo calvo Sin más Que por cierto Nia Tú tienes el pelo de color Rosita también Hace tiempo ¿No? Ya me contarás Me gustaba el color que tenía Ni Era como también Como lo que quería Eh Bueno ahora mismo no lo tiene Ahora no lo tiene rosa Ahora creo que lo Beli roja ¿Ves? Pero lo tenía como rosita O me estoy fumando yo Un porra Rainas de los gordos Además De los que van bien Bien llenos de mandanga Creo que lo tenía Rosita A ver Sí rosa Pues eso Yo ahora mismo Quiero hacer un Un rosa Pastel Rosa pastel Pero bueno Muchas gracias Vía Blue Muchas muchas gracias Por esos catorce mesazos Welcome Y muchas gracias por apoyarnos Y bueno Los que venís de parte de Zambu Que sepáis que es el Lobo Alfa Él es el verdadero Lobo Alfa Yo soy un lobo Cachorro Y él es el verdadero Padre ¿Vale? Así que bienvenidos Y Sois Tocados por el Grandioso Vale Vamos a ir entrando Porque No sé si van a estar Ahora mismo ya Y hay que rolar Un par de cosillas Antes de la mandangoña ¿Vale? Tuve que hacerme dos Decoloraciones Con una Pude conseguirlo Pero te quedas Te quedaría rubio Pollo feo Yo me hice Una decoloración Eh Parecía Un pollito Bueno no parecía Pollo Lo tenía blanco De hecho no sé Si tengo alguna foto Que haya subido No Mira de hecho A ver A ver si tengo alguna foto Por acá Por acá Pim 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 Déjame ir abriendo esto Pim 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 Tenía La primera decoloración Me quedó bien Pero tenía En el flequillo Que encima era lo que más se veía Os acordáis que me llamabais Como el dibujo animado este El que tenía el pelo Hasta aquí arriba De Carton Network No me acuerdo como se llamaba Bueno no me acuerdo Sin más Eh pues me quedó como muy amarillo El flequillo Y me volví a hacer otra decoloración Pero solamente En el flequillo John John ¿Cómo se llama? John y John y Brevo No John y Brevo Te lo estás inventando John John no sé qué Se llama Carton A ver si pongo John Carton No ¿Qué cojones me acabé de salir? Bravo John Bravo John Bravo Sí que me parece John Bravo A ver ¿Por qué me sale este tío? Dibujo Voy a poner Dibujo A ver Sí este 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 Si es que me mandabais Memes con este Con este 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 pavo A ver aquí Ahí está Me mandabais memes Con este pavo Porque literalmente Solamente el flequillo Lo tenía así De amarillo Pero bueno Después Por suerte Se me Se me cambió Me quedó bien Me quedó bastante blanco De hecho me dura Me dura un huevo Vale Déjame ir entrando Pues quería ver La parte esa De que hicimos ayer Pero me parece Que va a ser un poco complicado Porque tampoco tenemos música Ni nada Entonces tampoco Lo voy a recordar tan bien Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por ese prime Bienvenido Y muchas gracias Por esos Ojo 21 meses Con el puto primo Tío Bájale una marchiña Muchas gracias Muchas muchas gracias Eh Johnny Johnny Sins Johnny Sins Johnny Sins ¿Quién es? Johnny Sins Johnny Me suena al de Jackass Pero no creo que sea este ¿No? Johnny Sins ¿Quién es Johnny Sins? Hostia Qué gilipollas Me cago en la puta ¿Por qué? Me cago en la puta Tío Vaya puta Joder Me acabo de trolear a mí mismo O sea De verdad Impresionante Voy todo inocente A buscar imágenes en Google Tío Me sale Me sale el pelado Joder Es que soy gilipollas Johnny Mosville Johnny Mosville Es el de ¿No? Johnny Mosville Es el de Jackass Joder Es el puto pelado De Brothers Tío Me cago en la puta Me troleo a mí mismo Más Sin comentarios Vale Vamos a ir entrando A ver ¿Esto entra o no entra? Aquí Vale Vamos a mover todo Vale Yo no sé si estáis preparados Tenéis la mente Preparada para lo que se va a venir ¿Vale? Voy a poner a mi amigo A mi amigo Y empezamos Ahí está ¡Ahhh! Bien Let's go Let's go Hostia Yo por qué tengo Caras sonrientes En las mangas Ah Buen rollo Ah Muy bien Joder Después de lo de ayer Dudo que hoy sea Igual de F Bueno Bueno Movimiento Va a ver Eh ¿Qué es esta? Hostia A ver Es esta Eh Azul Venga Tampadito marinero Conociste a una sirena De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera Llena Toma hombre Cartera llena A mi Cartera llena A mi Tronca De verdad Me vas a venir a mi Con la cartera llena Buah Ayer Ayer me quedé Hasta tarde Un ratito Con Con Hostia La madre Que me parió Me quedé Haciendo el indio Bueno Se me estaban descargando Unas movidas En En ordenador Unas actualizaciones Y tal No Perdón Perdón Cago en mi Para Hombre Vale Toma Dame un Pullero Toma Toma Más por Colo Hombre Me quedé Haciendo El indio Mientras se me estaban Actualizando Unas movidas Eh Como que Había Se me murió El cerebro Forzar Y me quedé Aquí Aquí Tirado Es que Dicen Te quiero Ya Ya Te vimos En De Ganar Rota Por Pejo Que Estaba Haciendo Ah Estaba En Directo Ah Bien Ah Bien Bien Ah Bueno Ah Bien Ah 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 Especé A hacer De Jackas Pero Pensé Que no Estaba No Goez Estaba En Directo Pero Estuvimos Un Rato Y Después Se le Cayó Ah Y Después Estaba En Directo La Pava Ah Muy Bien No lo sabía No lo sabía Ah Bien Pues De puta Madre Vale 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 Claro Yo Se fue Como se dice Se le cayó A Goez Y después Volvió En un rato Pero Yo es que Lo hago Muchas veces Igual Estoy con Estos Estamos Haciendo Un poco El idiota A ver No estamos Haciendo Como ayer Pero Igual Estoy con Ellos Por voz O cualquier Cosa Estamos Haciendo Roleando Muchas veces Roleo Off stream Pero Hostia No sabía Que estaban En Estaba En Directo La Pava Estábamos Haciendo El Indio A las 6 De la Mañana Haciendo El idiota Pero Bueno Sin más Estuvimos Haciendo Un poco El Indio Y me Quedé Hasta Tarde En Verdad Claro Es que Estábamos Haciendo El Idiota Bueno De hecho Estábamos Cogiendo La Rotonda Esta En la Que salí Volando ¿Cuál Es? A Ver Una De Estas Bueno Esta Aquí Miento Una De Sin más Sin más En Montenado He dicho Que a las 4 De la Mañana Roleas De Sonámbulo Hostia Estaría Guapo Solamente Metiendo Puñalones Vale Tengo Que ir Al Taller Voy a Cambiarles Uniforme Creo Que voy A poner Uniforme Más Moderno O sea El que Hicimos Está Bien Pero Era Momentáneo Porque Nos iban A llegar Los Uniformes Oficiales Y Toda La Vaina Así Que Hacemos Swap Y creo Que voy A poner Otro Tipo De Uniformes Vale Voy para Allá Y creo Que Igual Hay que Despedir A Peña O hacer Una Reestructuración O algo Porque Literalmente No puede ser Que el El taller Este Chapado Pero yo Entiendo A los Mecánicos Yo entiendo A los Mecánicos Yo me Pongo En la Situación De Los Mecánicos Y los Entiendo O sea Si estoy Allí Una Hora Como A los Sheriff Que se Piraran Si estás Una Hora Y En Una Hora No te Viene Ni Dios Pues Dices Bueno Pues me Piro Y me Voy a Dar Una Vuelta ¿No? Lo Entiendo Así Que Bueno Paso Un poco Ahora mismo Como Como el Tema De Los Sheriff De Aquella Pero Bueno No Va a haber Cositas Hoy Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Así Que Ya lo Veréis Lo que pasa Es que Necesitaba Hablar Con Sullivan Y no Sé Si estaba Porque Pato Estaba Pato Estaba Haciendo Carreras En GTA Se vienen Se vienen Ya veréis No adelantéis Nada No adelantéis Nada No seáis Curiosos No adelantéis Nada No seáis Curiosos Me llevé una sorpresa En el taller ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver Camina Buenas tardes Jefe Y pancha Tronco ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, aquí Estamos completamente Tranquilos Ya veo ¿Cuántos clientes Hubo? Bueno Me parece que hemos Despertado Esto te lo podrían decir Más de Samir ¿Cuántos? Cero Así Cero A ver Creo que no veo Bien Cero Cero J está desde la tarde Lleva cero clientes Jefe ¿Sabes? Que debería Deberíamos De sugerirle Al ayunamiento Que por lo menos Dos semanas Le baje un poco El precio A los sureos Hombre Es que la verdad Se les fue un poco La questaña Pero bueno Oye ¿Y los demás talleres Cómo van? Los demás talleres Están llenos Eso es lo que estoy diciendo Me cago en día 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 Yo creo que deberíamos ¡Aaah! Ah, encima la competencia Voy a reventarlo Hijo de puta ¿Qué? El choque que se mató Ya, ya Ah Eh Ok Sin más Aquí no ha pasado nada Me acabo de fumar Un porro Y listo Hay que matarlo Ya se mató Fue tan fuerte El choque Que se mató ¿Sabes? Llamar a la policía O algo Al ayuntamiento Lo que sea No te preocupes Bueno, a ver ¿Qué me estabais contando? Están llenos, ¿no? Sí, llenos Pues me parece a mí Que vamos a tener Que juntarnos todos Sí, vamos allí Y vamos a decirles Que nos van a tener Que pagar Bueno, no sé Un 10% Un 20% De todos sus tuneos Pues ya estamos Pues sí Algo hay que hacer, jefe El casil No puede ser que Lleve toda la tarde Yo aquí parado Que a mí me gusta trabajar Pero trabajar Trabajar de verdad No estás parado Mirando el pasar el día Pero el pasar moto, sí Joder Pues de puta una ¿Sabes lo que me ha entretenido, jefe? Cuando habíamos dos Pues yo me he ido A recoger Con las grúas Coches de alrededor Que se vea Nuestra zona limpita Nuestra zona de la ciudad Toda la circulación Pero Otra cosa No había Es que no había trabajo No había nada Vale, pues vamos a ir allí Bueno, a decirle Que le recomendamos Que Que nos podemos asociar Y que nosotros Por ¿Cómo se dice? Por dejar de llevar Nuestros colores Pues Van a vender más Y nos van a tener que pagar Un porcentaje Por esos colores A ver qué le parece Claro, claro Yo lo estoy viendo Ña, ña, ña Sí, sí Es bonita También lo estoy viendo Y si no Pues le volvemos otra vez En Badurnal Lo que vienen siendo Las grúas Mierda Me parece bien Vale, pues cambiaros Y vamos Dime Vamos, estamos yendo ¿Qué pasó el otro día al final? ¿Fuisteis allí O no fuisteis allí? No, yo me despisté Estuve por aquí ¿No estabais vosotros? Y me fui a tomar por culo Joder Me cago en mi Bueno, va Voy a cambiarme ¿Tú cómo estás, Pancho? Ahí, jefe Pues desperté Hace, ¿qué le digo yo? Un par de horitas Por allí Una horita y media Pues todo tranquilo Me vine para acá Para el taller Y como dice Jota Pues desde que vine Yo no he tenido tiempo Joder ¿Qué tal dormiste Después de todo El movimiento? Pues muy poco, jefe Pero bueno Hay que seguirle dando, ¿no? Y echarle más ganas Pues sí Vale Oye Sullivan Chaminillo Creo que Está dormido O está jugando a la play En su casa, yo creo Joder Seguro que está por allí Haciendo de las uñas Seguramente está haciendo Que conduce muy bien Pero conduce Mal Sí, asco Hombre Como conduce Hay que verlo Vale, pues venga Cogemos el coche De Pancho Y este Que es del Godofredo Y nos piramos Vamos Acá está el Valer Que es mío, jefe Fata ¿Cómo se dice? El enjeje este moreno Ah, no, para Una cosita Este Resulta que el Juanito dice Que ahora viene Que se ha tenido que Lavar un momento la boca Juanito ¿Quién es Juanito? Juanito Perfecto A ver, puede estar guay El rol ese De ir al sitio este Vamos a ver qué pasa Eh, no tengo ni idea, eh Algún rando Sin más Que se quiso hacerle gracioso Y ya está La gracia fue eso Te matan Te revive Y sigues como Y sigues como si nada O sea, tampoco Me explico O sea, sin más O sea, vienes Te matas Te desconectas Y ahí me reviven Y sigo como si nada Bueno Ok ¿Qué coche es este A todo esto? ¿Este tenía algún tipo De modificación? Creo que no, ¿no? No, estos son de los Que no tienen nada Cargamento líquido O cargamento sólido Todavía no lo sé Va a ser para los altos Uno lo hizo en el gimnasio Eh, pero No sé No No, no No tiene sentido O sea, no A mí no me haría gracia No sé Entiendo que hay gente Que igual Pues Hay chistes que Que le pueden hacer gracia, ¿no? Igual entre sus grupos De amigos Pues Con problemitas Pues sí, rollo Jaja, mire, mire Tropillea uno Jaja, mire Es con este Hostia, tío Que eres el Eres el más guay del insti Claro, igual entiendo Que puede ser por eso Pero Fuera de eso Claro, para hacer un clip En TikTok No sé Lo único Pero nada más Que no afecta a nada A ver, me cago En el puto joseño Me voy sin él, ¿eh? Bueno, pero nos vamos Sin él No podemos hacer Dejarle el coche Y después que se incorpore Vamos Claro Le voy a dejar una nota Déjale una nota Grápale ahí Los huevos Es que no quiero No quiero hacer spoiler No es que no quiero hacer spoiler La lengua La lengua me patina Sola Pero no puedo hacer spoiler Tendoro No me hagas hacer spoiler Shut up Por favor Muchas gracias por esos 100 invitados Carmen Muchas gracias por ese Prime Thank you por esos 9 mensados Y Rodri Muchísimas gracias Por esos 14 Meses Timmy Joder Oye Pille ahí el Me cago en su puta madre Podrías estar en servicio Hombre Total Este es el modo de taller Es que me están saliendo Saliendo de servicio Perdón Sin problema Coge el coche Que nos vamos Poner car de chungo Y de loco Tú Godofredo Actúa natural No te preocupes Que yo estoy aquí Lo tengo bastante Practical El Godofredo Cada vez habla Una vez aparece Argentino Otra aparece Gallego Otra aparece Yo que sé Portugués Escúchame una cosa Si se ponen Si se ponen No se van a poner agresivos Si no le metemos Cuatro puñetazos Y listo Bueno Nos ponemos ahí A dar Me he equivocado Me cago en Cristo Puto puente No Lo que pasa es el GPS El GPS siempre está raro Me voy a cagar Yo con el GPS Por aquí No Lo que estoy diciendo Es que si se ponen Se ponen En algún momento Agresivos Nos ponemos ahí A repartir soplamoncos De dar muñeco a bailar No te preocupes Yo tengo aquí Pecos de gaviotos Para clavarle uno En un ojo Bueno El mejor es a mi niño Que hablaba de una manera Como si fuera De Estambul O algo así Y ahora tiene ya Su propio acento Eso ya es vicio Godofredo Ahí está Godotronco Quasimodo Una cocina Y No me había preguntado ¿Cómo te deformaste Si la cara Tuviste un accidente De tráfico O algo No Básicamente Fui Fui un Un niño no deseado Entonces mi madre Me pegó una patada Para volver a meter dentro A ver si no salía Pero mira Hostia Pues si que tenías ganas De salir Si La pesta de culo No De culo no De cara Está claro que de cara Cayó Contra el suelo A ver Que yo tampoco Soy muy agraciado ¿Sabes? Pero bueno Bueno Pero no pasa nada Pero entonces Tú me entiendes Tú me entiendes Si yo te entiendo Es parte de los requerimientos Ser parte de marcar Aquí no no será Garanciado Si No tranquilo Samirinho Tú puedes Tú eres la excepción Que confirma la regla Todos los días Que yo también Soy feo de cojones Pilla el ticket Don Mickey Yo no quiero bajar La ventanita Samirinho Píllalo tú Que me entra frío Ahí está Que te pague tu madre Así que me decís Que está lleno 24-7 Me cago en su puta madre Yo siempre que me estoy pasando Yo siempre que me estoy pasando Con la grúa Siempre veo a estos tipos Completamente llenos Yo ya no entiendo ¿Me copiaste? Di ¿Cómo? ¿Qué copiaste? La misma gente de anoche ¿Cómo? Ah, que llegaste en radio Me preocupa que Me preocupa que Hayan estado Todo el rato Después de estar en el taller ¡Vamos! Perfecto Por cierto, jefe Cambiamos radio Ah, vale Pues luego me dices Sin fallo Me parece bien Die Diez más de los que usábamos Vale ¿A cuál vamos primero? Al de arriba del Bronx No Al de arriba del Bronx Sí, al del Bronx mismo El del Bronx mismo Que es lo que están diciendo Todo el rato Que son el mejor Taller de toda la ciudad Bueno Y están en Twitter Todo el día Pin Estamos abiertos Estamos abiertos A ver Iguales son Iguales Son chavizas No son chavos Que les gusta usar mucho Las redes sociales Pues igual Y si no Les robamos los móviles Puede 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 que sí Yo es que le enchufo Con los sani Yo sí me quedo Tagán A ver si Sigo para dónde ir A ver Otra vez Vamos a coger tickets No No Que te jodas No Que va No Que te voy Con una vez llega Estoy ya cruzando puentes De repente Todos los puentes Están cerrados Y en obras Tiene toda la pinta Hostia Bueno Le vamos a metir Una golpe Y el puto Joseño Se ha perdido Joseño No sé dónde se ha metido Viene 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 Ahí viene Seguramente Que lo ha parado Algún guardia de tránsito Alguna cosa de estas Oye Joseño Joseño Dime Tú eres familiar De Sullivan No Me cago en Dios Teneis al mismo gen De conducir fatal Oye Piloto de carreras No hay ni Mira Se me han cruzado Otras Pero llevo el coche impecable Sí Bueno Bueno Igual que Rodofredo De guapo Autoparts Aquí podríamos venir A pillar unos componentes Sí Bueno Primero vamos Yo estoy viendo un coche Y me estoy viendo de malas ¿Me entiendes? Mira Si tienen mejores Si tienen mejores grúes Que los no estés Mira 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 cómo está bailando Se está burlando de nosotros Nos bajamos Y le metemos Me cago en su putísima madre Las grúas nos las vamos a llevar Yo tengo máscara Por cierto Me estoy dando cuenta Que las grúas Están modificadas Y todo Tienen neones Mira Me cago en su puta madre Lo primero Le vamos a ir allí Y le vamos a decir Cuatro cosas ¿Vale? Después Le metemos una golpiza Y encima Le robamos las putas Y luego ¿Vale? Venga pues Venga pues De una pues Venga Chameriño Te encargas tú De fumarte Un tremendo de troncho ¿Vale? Joder Me cago en la puta Es que tú vas en el otro Cochip Joder Ha repetido otra vez Claro Le vamos a decir Cuatro movidas Nos vamos a poner chulos Vale Vale Después de eso Le vamos a meter Una golpiza Si la metéis vosotros Que vais a ir enmascarados Yo no llevo más Quiere Es que lo tuyo Cuela por una máscara Cuatro También Y le vamos a robar Las grúas Vale Joder La madre Bueno pues Ya vamos improvisando No os preocupéis De acuerdo Vamos improvisando Yo no sé Tenemos que tener Un poquito más De iniciativa Mira Esta fue la grúa Que yo le cagué ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? Tengo cara de onda Dijo que tienes una onda ¿Qué pasa? Me están llamando ¿Te estás metiendo con mi amigo? Que tiene la cara Como una puta onda Desecha Pues no güey Le estoy preguntando Escúchame ¿Te estás metiendo con mi cara? Es que le estoy diciendo Que no morro Le estoy diciendo Que cómo están Que por ahora Te metes con sus putos morros ¿Tú no sabes que se rompió los dientes? No puedo ser No, no, no Encima se mete con mis morros Le estoy diciendo Que cómo están Que si está todo bien ¿Qué se está metiendo con mis morros? ¿Qué no? No, dime la puta habilidad La puta cara ¿Qué pasa? Discriminase a la peña Que es horrible Como... Como es Exacto Yo tampoco soy un... Un sex symbol Ya se lo digo Pues ahora mismo Imagínate que entro yo aquí Y te robo las herramientas Porque me sale la polla también Ah, pues no creo No creo que usted sea así ¿Por qué? No sé No me parece que usted sea así Güey ¿Y de qué te parezco también? También me vas a insultar Que tengo una onda en la cabeza ¿Qué no? Que solo pregunté ¿Cómo están? Bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí se puede pasar el ITV? Se puede pasar el ITV Revisión Claro, sí ¿Cuánto me cobras? Pues depende la... Lo que tenga el... El carro Pues no tengo carro Coche Furgoneta Camión Moto No tengo No tengo Venía a pasar el ITV solo ¿Entiendes? Ah, listo Pues ya a usted no le puedo pasar el ITV Solo vehículo Entiendo Pues... ¿Qué pasa? Si me está llamando a pobre entonces Buscas... A mí me ha quedado bastante claro Te estoy llamando bastante pobre ¿Qué pasa? 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 ¿Ves un tío rico o no? ¿Cómo? No se te oye, chilla Este hombre es un tío rico Es que no lo ves Pues no Sí, sí, a verlo A ver A este... A este hombre de acá Lo conozco de lo santo ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí? A mí, mentira A mí no me conoces de nada ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De Ryan, compañía? ¿Qué cojones sin Ryan? Madre mía, güey ¿Qué pasa? Es que es muy amable Oye, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Yo? Ah, ¿tú eres el jefe? Sí Pues mire, te voy a decirle una coseña, vale De listo, dígame Estás utilizando las grúas como nosotros, ¿sabes? Como como vosotros ¿Sí? Este música que estoy escuchando Nosotros somos un enlace sindicalista, ¿entiendes? Ah, listo, ¿qué pasó? Pues estás utilizando los mismos colores de empresa, corporativos Pues creo que no, ¿eh? Pues yo creo que sí No, porque he visto los grúas pasar por delante de mi taller Y no son así Hombre, pero es que igual solamente viste las de un taller Pero aquí hay cientos de talleres, poco más Pues no sé A mí nadie me dijo nada Y no he visto ningún sitio donde ponga absolutamente nada sobre eso ¡Cajo de tu puta madre! ¡Casi, morro! ¡Casi, morro! ¡Casi, morro! Nada, hombre, no he estado hablando contigo, tranquiliño No se preocupe, morro Pues es lo que necesitaba Daniel, échale un ojo a mi coche, tío Listo, si me das un segundito Le echo el ojo Le echo Dale Vale, seguimos hablando, vale Te decía Joe No hay ningún tipo de problema Porque somos peña comprensiva Y empresarios, ¿entiendes? Claro, acá hay que ganar plata todo Exacto Entonces, vinimos a... Bueno, a afianzar Cómo van a ser los negocios a partir de ahora Entonces, ¿qué te parece? Vamos a negociar un poco por los colores corporativos ¿Qué te parece? Pues ese color es el mío, morro No, no, este es el nuestro ¿Eso es nuestro, este? No creo A ver, si tú dices que venías de los santos Tuviste que haber visto las grúas de los... Nosotros tenemos esos colores desde la beta ¿Cómo? Sí Un dicho Desde la beta de macaquiños Cuando alguien... Cuando estás probando un negocio Le llamas beta Listo, va a ver ¿Qué colores quieres que use? Bueno, o tengo permitido usar O no quieres que use A ver, no hay ningún tipo de problema ¿Sabes qué pasa? Es que también estás utilizando nuestro modelo de grúa Mal rollo Ah, es que es el que me dio el ayuntamiento, morro Ya ahí no tengo que ver Bueno, pero es nuestro modelo Por lo tanto Podríamos entrar en una corporativa Morro, que el jefe no es ningún niño Me está insultando Tú tradúceme Listo Ok, vato Pues le digo El ayuntamiento me proporcionó esas grúas Ok, así que Si tiene algún problema con eso Hablé con el ayuntamiento No, no, pilón Aquí esto es entre... Estoy ya entre empresario y empresario Pero no te preocupes Vamos a montar una corporativa Vale Esto la montaron ustedes Sí, mi propio jefe, güey Escúchame Sí, hombre Pero a ti te gustaría Poder atender todo ¿Puedes bajar un poquito el volumen a la música? Eh... Escúchalo Que te va a proponer algo ¿Qué hay música? ¿Me escuchas o no me escuchas? Que yo no escucho ninguna música Pero estoy loco en la cabeza No, yo sí que escucho ninguna música No, yo sí que escucho ninguna música Sí, que tiene puesta música Sí, quita el chunda, chunda Por favor, eh El chunda, chunda Yo no escucho nada Yo sí escucho el chunda, chunda Y tiene veneno A ver, dígame Bueno, te decía yo Que sería una pena entonces De que no pudieras abrir Porque vienen aquí Una inspección de hacienda Por ejemplo, ¿verdad? ¿Listo? Pregunto Yo pongo No, no, a ver Que puede venir la inspección Yo lo tengo todo en regla ¿Cómo vas a tener en regla? Pero si tienes aquí Estas cucarachas Eso es verdad Aquí tienes completamente lleno Pues entonces no me hubieran dado El taller, güey Esto está Cheo de mierda ¿Me entiendes? Bueno, pero le pueden dar Una choza a todo el mundo Lo verán como son Bueno, yo esto Escúchame Se puede solucionar Oye, sí Ningún problema Sí, claro que sí Yo creo que por un 20% De las ganancias Se puede solucionar Creo que no, güey Acá usted no es mi jefe Así que este taller es mío Las ganancias son para mí Claro, pero entonces A ver Tú piensa que todo No se puede tener en esta vida Las grúas Los colores Hombre, a ver Listo, pues le quito Los colores a las grúas Y al carro No se preocupe Bueno, y vas a cambiar Entonces las grúas Vas a ir con otras grúas Las grúas son las que me proporciona El ayuntamiento Yo no puedo hacer otra cosa ya Bueno, pues escúchame Si de repente Te viene un inspector De hacienda Y te chapa esto Yo Yo te he avisado Y he venido por las buenas ¿Se acuerda? Para ti Listo Perfecto Vale, chicos Vámonos a trabajar Que tenemos que ¿Se me cuidan? ¡No te me cuidas tú! Sí, yo me cuido, güey Cuídate tú Es médico, eh Es médico Vámonos Vámonos Que tengo que gestionar Para que venga aquí acienda Un gusto ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué onda? No paran de decirme Que tengo las caras de onda Ah, pues es una forma de saludar, güey Eres un Honda CBR ¿Qué significará qué onda? ¿Qué tal? Hola, buenas Hola, ¿qué tal, señoras y agentes? ¿Qué tal le va la noche? Sí, pues es bastante Más ya tranquila, es la verdad Sí, pues hostia Por aquí hay mucho pandillero, güey Sí, hay muchas cosas ¿Ah, sí? Sí, hay mucha fe Sí, hemos visto cosas Que nos hemos quedado Completamente estupefactos Ah, no nadamos Dígame, cuéntame Nada, nada Tampoco soy un sapo Pero las que se traen aquí Estos papos no ven Ahí olía un poco Sí, sí, marihuana Sí, sí, sí ¿Por qué no se acerque? ¿Por qué no se acerque un poquito? ¿Cómo tú viene a ver? ¿Sabes tú? No sé si te me entiendes Yo he preguntado Dígame ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta por ahí? Vamos a preguntar ¿Qué pregunta? Pregunta, pregunta Listo, gracias Nada, hombre Pregunta Vámonos, hostia Vámonos, vámonos Espera, espera Quiero unas herramientas De esa grúa Que no tenéis Foga, foga, foga Yo ando con Jorjito, jefe A ver, hombre Espabila Ya será mañana Lo de las herramientas Vamos Oye, pues muy agradable el tipo Nos ha deseado esta suerte Y todo No ha aceptado nuestra condición No te preocupes Es que estaba petado de peña Tampoco era plan Igual eran sus primos La puta poli La puta poli ¿A qué viene la poli? No me lo... No, no puede ser Eso es imposible Ahora yo tengo una idea Si nos vestimos todos de traje Chungu Nos hacemos pasar por inspectores de Hacienda Hombre ¿Qué te pinches? ¿Qué vamos a hacer? Hostia Putos niños de mierda Siempre aparcan mal Las putas bicicletas Pancho Pancho Dígame Dígame Comprate una camiseta del Barça Y has de pasar por Messi Por el amor de Dios ¿Y por qué tiene que ver este con Messi? No sé Hacienda Messi Yo soy Cristiano Ronaldo Y tú eres el asist... Y Chigur es tu asistente ¿Qué te piensas? Que somos un teatro ¿Qué? Claro Escúchame ¿Tú crees que verdaderamente Cristiano Ronaldo Va a contratar a alguien con mi cara? No Bueno Igual sí Hombre Yo he visto de todo Bueno Hacía dupla con Di María Igual Oíste Igual te pilla Para tirarte cacahuetes Bueno También podría ser Mierda Me están llamando Sí, dígame Hola ¿Qué pasa, Rini? ¿Cómo estás, tronco? ¿Y tú? Bien Estaba aquí gestionando, tronco A ver si podía hacer que los del taller estos Me dieran una comisión por lo que facturan Ah, mío Escúchame Frecuencia nueva, ¿vale? 397 Vale, perfecto Oye, me voy a hacer pasar por inspector de hacienda, ¿eh? Lo digo por si quieres pasarte Por inspector de hacienda ¿Pero por dónde? ¿En el taller? Hombre, el del Bronx Pa' chapárselo ¿En serio? Hombre, claro Voy con todos los macacos, sí Ah, pero vas a ir ahora Sí Paramos en el pub, si quieres, antes Tomamos una Coca-Cola, una cerveza Invita a Quasimodo y lo vemos Vale, vale, pará de aquí Vale, es que me quito el flojo de le quitas, ¿eh? Bueno, hombre Pero piensa que lo vas a recuperar ahora Buena Jefe, esta radio yo ya la revisé y está bien Bueno, por si quiere cambiarlo, dejarla Era 10 para arriba, ¿no? Uno Uno ¿Qué radio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Esa es la frecuencia de la otra empresa La de los 40 principales ¿Y dónde andáis? A Verna Vamos 40 Vamos a ir al taller del Bronx Que se quiere pasar por Inspector de Hacienda Para chaparles el chiringuito Me pongo traje, entonces Sí, pero Hay que inventarse algo Yo voy para allá como cliente Para ver el espectáculo Es que estaba en la poli Yo fui para el Sanji Los del taller del Bronx ya te conocen Necesitamos ir a imprimir Estatos de cuenta falsos ¡Coyos, que acaben de decir eso! ¡Coyos, que acaben de decir eso! Sí, creo que sí ¿Cómo? Si te conoces, sí, coño El santito, el de los Mayans Ah, vale, ahora ya lo entiendo Y ya tuviste movidas con ellos Le decimos que no han pagado el IBI O alguna cosa de esta Pasó una grúa por delante del Macaquí Bueno, del Liberty Autos Y quería reventar ¿Qué se pagan los autónomos aquí? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pagan aquí los autónomos? No sé qué parece Que pasó una grúa de... De los de Santito A recoger un coche O a un cliente O por la zona del Liberty Y no sé si tú o alguien Quería reventarles Yo, Chiri, rompí una puente Y le dije que no pasara por mi territorio Ni respetara el traslazo de trabajo También le pongo... Bueno, yo he visto que tiene ahí Un tatuaje de la Virgen María Le podemos decir Que no ha pagado la cuota Por haber... Por haber tachado la casilla De la iglesia O alguna cosa de estas También puede funcionar Mira, estoy un poco Hasta las pelotas de los puentes Sí Yo no sé Yo también... Yo ya me estoy mareando, ¿eh? Yo ya me estoy mareando un poquito Yo estoy un poco mareado, güey Sí Espérate que no te pate En el... En el... Madre de mí Quiere conduzco yo y le ayudo, ¿eh? Mira, creo que igual Podríamos escoger un... A mí me echaron un día en el tranvío A la derecha, jefe Pensaba que... Pensaba que era un loco Bueno Ahora, perfecto Coge a la izquierda La siguiente No, izquierda Recto y a la izquierda Ah, bueno, mira Yo estoy viendo el cual Perfecto Oye, aquí nos falta el otro coche Bueno, igual ya está en la tabela Consigurando este día Oye, la voz del nuevo Google Maps Se parece mucho a la de Punch ¿Cómo? Hazle... Haced bien, Pancho De Google Maps Sí, la verdad Sí Bueno, a mí ya me conocen Pero a vosotros igual no Toma la siguiente Toma la siguiente salida A la izquierda No, no sé Si a lo mejor Si a lo mejor Si a lo mejor Sí, dígame ¿Quién me llama? ¿Cómo estás? Yo no creo que sería Bueno, yo no reconoce mi voz Hombre, ¿qué pasa? John Si... John ¿Cómo estás? ¿Me gustaría ahora contigo? Tenemos una conversación pendiente Eh... ¿O terminar la conversación que tuvimos? Sí ¿O iniciamos? Pues... Estás cerca del pub, este Eh... ¿Quieres que hablemos donde ayer? Que es más discreto Vos Te va, troco Te invito unas cien veces Que si no Se me acumula el ganado Ok, perfecto Venga, me enseño en la coqueña Venga ¿Estás ahí en el pub, entonces? Sí, estoy de camino Vale, vale Venga, nos vemos ahora Te invitas Chao Joder, macho No había hecho ¡Derrape! Hostia Joder, me veía normal Casi te jodo la cara Eh, cuasimodo Bueno A lo mejor me la dejas mejor De la que ya la tengo Oye, ¿alguna vez has pensado Ir a un cirujano plástico? Bueno Pero lo que pasa Es que esta cara Me da personalidad Hombre, sí También te da personalidad Eso es cierto Si te fijas Si te fijas Tengo todo lo que tiene Un top model Cada vez que voy por la calle La gente se gira También prefiero no fijarme mucho Pero la gente se fija Cada vez que hay algo rimoso La gente se fija Ya ves que tienes un aire con Suleiman Sí, ya me lo habéis dicho Pero yo particularmente Yo me veo un poquito más guapo Yo creo que te quedaría mejor de calmo No, no, no La verdad es que yo soy de pelo bastante poblado Hombre, que panchada rodilla ¿Qué pasa, Jorjito? ¿Cómo estás? Te ves un poco como que te acabas de levantar Anda, que todo parece que has hecho una filatron No te jode Jorjito Bueno, ya Dime Sí, estoy aquí en el van Ah, pues tiene a Jorjiño aquí A un tipo que le busca Dice que usted le llama Jorjiño Se llama Jota Pero usted le llama Jorjiño No me acordaba del tipo ese que habías contratado Viste, viste, es Quasimodo Hola, muy bueno Que no vayas a decir Jota, me llamas Quasimodo Bueno, en verdad me llamo Chico Pero me puedes llamar Quasimodo Para los colegas Ya, ya no sé Si te acabas de conocer Te llamas Quasimodo Este tipo, Jorjito Ah, sí Joder, es Jorjiño Sí, yo Jorjiño, coño Vale, escuchadme Y vosotros vais a tener que vestiros ahora mismo Como si fueras de Hacienda, ¿vale? Te acuerdo Trajeado Sí, poneros una peluquinha o algo Para disimular un poquito, ¿vale? Aunque creo que ponerse una peluca está jodido Ponerse una peluca está así Bueno, tú no te preocupes Que tienes cara de MJ Así que no tienes fallo Tienes una cara común Vale, pues trajeadeños Y listos Y listos, quedamos aquí, ¿vale? Vale Y a ver si podéis conseguir un bug Así que de ahí un poco el pego Vale Venga, vamos Vale, si todo esto de aquí se consigue Vamos Vamos, que estamos aquí parados Estamos perdiendo el tiempo Vamos, vamos Roddy Eh... Dime Escúchenme una cosa Bye Estamos en la taberna ¿Qué modo? Uf, justo iba a preguntar eso A ver... El tema es de que mañana le estoy organizando una fiesta al jefe Ajá Vale Eh... Había pensado... Estaba hablando con... Bueno, con gente de aquí de la ciudad y tal Había pensado en dos autobuses que salieran de aquí De la taberna Eh... Para ir allí al asado de la libertad En barco Y allí tener motos de agua Para hacer carreras ¡Jorguito! Jorge... ¿Jorguito? Madre mía Jefe Claro, como por las noches está deambulando Pues... Madre mía ¡Jorguito! ¡Hostia! ¡No me pegues! ¿Qué pasó? Un golpecito, coño Es parida, coño Está hablando sobre cumpleaños de reyes Ah, es verdad Pues eso es que no sé qué más hacerle La verdad Porque... No tengo más ideas Había pensado en motos de agua Y luego si eso, unos karts ¿Karts? Sí Que nos dejaran unos karts Una empresa Para correr por aquí Por la ciudad No sé ¿A ir en karts por la ciudad? No, en algún lado de la ciudad Debe haber algún sitio cerrado, ¿no? Imagino Yo tampoco conozco toda la ciudad ¿Unos karts? Es que el jefe ya le dijo claro que... Hay una pista Hay un circuito de karts Allí cerca del pie ¿Bitjamp? Sí ¿Y qué quieres? Estoy aquí Si no... Bueno Eh... Nada Digo yo, no sé No, no, no Sí, sí, sí Sí Habría que verlo Ya que nos atropella Oye, el niño Menudos penteños me traes Está reventado Tú también que vas reventado Reventado He reventado Oirás tú, hombre Yo voy como... Como va ya Sí, va ya Internacional y... Bueno, vamos a ir a eso Y mandí a estos troncos Aquí fueran a por... A por unos trajes Vale, ok, perfecto Pero estos hijos de puta Le van todos los pandilleros Claro, mi me canje Yo tengo el coche reventado Con la excusa de ir a repararlo Para verle el obstáculo Ah, para repararlo en el otro taller Si no, no le pagarás Claro que le pago ¿Por qué no le voy a pagar? Hombre, te escapo Sin pagar A ver, escúchame No, no Pero escúchame Que eso está bien Porque así montáis el show Delante de un cliente ¿Sabes? Están dando... Yo compro papeletas Para un carro que regalan Vale, y tú tienes que decirle Uf, ahora que lo dice Sí que está un poco lleno de mierda Le voy a ir de que soy de sanidad Que tiene cucarachas Que no tiene... Pero sabrás que te conoce, ¿no? Sí Sí, pero yo no voy Yo voy en allí como de... De espectador Ah Vamos todos en plan Arreglar el coche, ¿no? Hombre, a mí llaman Vista, que voy a amenazarles Ya es que El show lo van a hacer los macacos El show lo van a hacer los macacos Ah, vale Lo único que creo que los conocen A los del taller Pero bueno Que se pongan un poco cambiados El tipo este puede llegar a ser Un buen informante Ya se lo digo Porque a mí me ha pasado Mucha información muchas veces Sí, hombre Pero me está jodiendo ¿Entiendes? ¿En islas diferentes? Hombre, claro Es que le van todos Los putos pandilleros Estos cojones Sí, eso sí Y vive ahí En esos blanquins No tiene al lado Que le voy a ir hasta a tomar por culo Joder Vaya presentación Hola, chicos Hola Buenas Oye, tú Poderías ser inspector De seguridad De talleres A este no lo conocen Sí, sí A Ronnie sí, eh Yo creo que no No, no, o sea A Ronnie sí Sí funciona A ver Intenta ser súper serio Bordi Ponte súper serio No le va a salir Vale, sí, sí Espera, voy a interpretar A ver, yo hice un curso Yo hice un curso de seguridad Para ver las medidas de seguridad Es decir, yo me puedo teñir el pelo Y ponerme una barba Cierra la boca un momento Por favor Que soy yo el hombre muy serio Uf, lo siento Jep, estoy interpretando A ver, rollea de tío Tiene que rollear como de bobos Si es que los inspectores Estos son bobos Ah, entonces Eso se me da mejor Que no tienes que rollear Que no son bobos Tú mismo Bueno, pues A ver A ver, los tuyos Que vayan estos Ahí como tomando notas Y tal Y que vaya alguien A decirle Uy, esto no funciona Esto está mal Tienes que decirles Mira, tienes que decirles Los elevadores no cumplen Con las medidas de seguridad Os faltan los tacos de goma Para poner los soportes De los elevadores No tenéis Diles que no tiene sepiolita Tampoco para echar Sobre el aceite del suelo Tampoco tiene los carteles Yo creo que mejor vaya usted Jefe Oye, pero que no te pones Una barba, riñón Así, en plan Buen rollo, ¿sabes? Es lo que acabo de decir Pero no me escuchaste Bueno, pues que sí Que me pudiera teñir el pelo Un poco Y a ponerme una barba Pues sí Haz eso, por favor Ah, mira Me está llamando el japonés Sí, dígamelo Oye, jefe En la tierra Madre mía Jefe Hola, John Buenas Bien, aquí estamos Bien Y pancha ¿Cómo estáis? Vamos dentro ¿Sabes que rima con vosotros? Yo creo que mejor aquí atrás Porque va con una pispada Porque ya Moroso Buenas ¿Qué pasa? Buenas tardes Y pancha ¿Qué pasa? Pero que va a reventado ¿Cómo que voy a reventado? Que vas a estar abajo De sangre Bueno, pues espera Que voy un momento Y cojo un chicle Sacúdate, sacúdate Ah, vale Cuando me atropelló El hijo de la gran putísima Es verdad ¿Qué hago? Reinicio, ¿no? Voy a reiniciar rápido Voy a reiniciar rápido Y vuelvo Nada más Me apetece ir con Con la cara Te has reventado Con FixPJ Con FixPJ Se soluciona Vale Igual tenéis razón De que con FixPJ Es más rápido Yo creo que Con FixPJ No se arregla Igual sí Puede ser Puede ser Vale Puede ser Perfecto Tenéis razón Puede ser Vale Perdón Me he equivocado No estaba acostumbrado Nunca a tener eso Muchas gracias Tegomo Muchísimas gracias Por ese Prime Bienvenido Espero que disfrutes mucho Nuestra compañía Y que te quieran mucho Los lobitos Disfrútalo con nosotros Muchas gracias A veces sirve Sí, pero yo creo que A veces Por mucho que le des No te cambia La apariencia De cómo te ven Una cosa es cómo Te lo ves tú Y otra de cómo te ven Creo, ¿eh? Vale Los japoneses Son una banda Cada vez Se van multiplicando Sí, a ver Son una mafia Es que tienen que tener Ahí la movida ¿No? ¿Y qué harán para tener Más clientes? No me hagáis Spoilear ¿Vale? Pero ya está todo Solucionado Yo creo No os preocupéis Pero No me hagáis Hacer spoiler Rebaja Rebaja A ver Tal y como está puesto La estructura De la facción De los mecánicos Es una Un completo mojón Un completo mojón Tío O sea, no Mierda Estoy entrando Donde no es Los precios Están Carísimos Con la economía Que hay No sé La forma De que tienen Para ser mecánico Y tunear Es un coñazo De la hostia Algún plus En el servicio Sí Un masaje En las pelotas No te jode Vale, listo Listo Vale, vale Genial De puta madre Tendréis tránsito Por ahí de gente Mira, ahí tienes a Jorjito Mira aquí Jorjito ¡Me cago en Dios! ¡Sí que parió! ¡Manuela! Reciento en el cielo Zomoma Joder ¿Qué tal Jorjito? ¿Cómo estás? Peor chería Bien, bien Bien Más de buen rollo ¿Y tú qué tal? Más tranquilo, ¿no? Hombre, pues sí Ya me dijo Riñón Que le habías comentado Que estaba todo pagado Y tal Igual hubo Hubo una fuga Electro Electrodoméstica Ya Pero que sí que A mí me sigue saliendo mal Pero a ver ¿De cuánto era factura? Nada De poco De unos 40.000 Ñapos Poco, poco Poco, poco Tampoco Bueno A ver Poco a poco Paré un tuneo De la hostia Que le dejé A los bugas De tu colega Pues lo que dice Tu papel dice Que no está pagado ¿No? Que me dice Que me dice El japonés Este se fue sin pagar El tronco Me sale ahí En rojo Mira, bueno Seguramente Que Tienes El justificante Yo sí Pero no pasa nada El tronco Yoshi Te he llamado Te han llamado John Dime Si tienes el justificante No me estaré escuchando Lo pagué Se pagó todo de forma electrónica Sí, bueno Pero tienes una factura Sí, hombre La factura El justificante de pago De lo mío Sí Y el dinero que le pasé Tanto A Juan Como a Yoshi También Porque era Pasaré la copia del pago A Jorgito por email Para que lo revise con el banco Y listo Si le sale al que no le ha llegado Igual es problema del banco Claro O a tus dos colegas Si la trans este El ¿Cómo se dice? No sé cómo se llama Joder La trans El aire Todo el tronco Sí, ¿qué pasa? A ti también te lo tueré, ¿no? Sí, sí Pero me lo pagué yo Claro, claro Pues si erais tres Pues eso os digo Si ya lo tenéis pago El día yo lo tengo pagado Pues entonces Hubo un fallo De electrodoméstico No, fancy Fallo Mira, bueno Voy en rollo O sea No me moló Que fuiste a la competencia No te voy a negar Si me rompió un poco El coco Pero bueno ¿Qué competencia? No pensaba Yo pensaba que no había nadie más Sí, hombre Si hay unos pavos Pero ya me encargué yo De que le fuera sanidad Ah, bien hecho Las ratas en esta ciudad Están muy Muy a la ojo Sí Oye, ¿y vosotros? ¿Y la madre? ¿Qué pasó? No, no Y cara Y cara haría Y los que faltan Abrieron la frontera De Japón No, no Es que es increíble Yo vengo aquí Después de un día de trabajo Llego y me encuentro Me encontraron a la pelirroja Bienvenida Un placer Un placer La pelirroja tiene una hermana también ¿Sabes lo mejor de todo? ¿Sabes lo mejor de todo? ¿El qué? Que el otro día Se presentó una negra Una negra Una negra china ¿Qué pinta una negra? De Grove Street De Grove Street De Los Santos La inestralización El señor El señor que puso de rodillas Toda la rotonda Ese Bueno Pues son cosas que pasan aquí Es que a mí Hasta mañana Hasta el pancho Está con vosotros Mañana vengo Mañana vengo Veo una minimoto ahí Y me dice Soy Mike Delford El hijo de Tick Delford Pues seguramente podría pasar Yo también me vengo aquí Ahora Y todo mola ¿El atrás del culo blanco Es vasco o es japonés? Jorjito ¿Quién? Buenas tardes Soy jorjito Soy primo de Tick Flu Jorjito con la R Con la R Nosotros no tenemos problemas Para pronunciar la R Como los chinos A ver, di R R R Bueno, R Igual un R sí que te cae Pero la R no sé yo Que es un puto R Bueno Como les caiga un R A estos no tienen para pagar un suficiente Ya te digo yo Yo me voy a Tokio Yo no quiero saber nada Bueno, ¿y qué os contáis? ¿Con qué flores tenéis? ¿Podríamos hacer un partido de fútbol? ¿Un once contra once? Pero si vosotros no sois tantos ¿Otra jamás gente? Hombre, pero yo Yo oíste Yo hago el Sueno el cuerno de batalla Y se presentan todos aquí No, no, no Tiene que ser Japón contra Oye, pero una pregunta ¿Tú quién eres? ¿Contra qué? ¿Contra irlandeses? ¿Irlandeses, claro ¿Quién eres tú? Este es Pancho Primo de Chinfán Estoy un poquito mal ¿Qué? Pero vamos a hacer un partido de recudis ¿Eh? ¿Pero qué? Es Pancho, coño ¿Qué es Pancho? Es Pancho Ah, vale Yo digo Que esté de lado mío ¿A quién coño? Mira, disculpadme un momento ¿Tienes jugador a fútbol, Ronaldo? Chup, chup, chulibam Chulibam This is Halloween ¿Cómo es clase, amigo? Bien Necesito que hagas lo mejor que se te da Ponerte un puto traje de mierda Cara de amargado Y fingir que eres un inspector Eh, vale Vamos a joder el taller de las competencias Como que somos Tiene Tiene que ser un traje No puede ser un chaleco de traje Que no me gustan los trajes Bueno, ¿qué más está, tronco? Algo que sea formal Que juele por un inspector de seguridad Vale, perfecto Pues voy para el taller Y me cambio allí mismo ¿Vale? Vale, estamos en el pub No tan El gallego está muy alterado Relájate un poco, coño Verás gritando solo Sí, es el mismo así ¿Puedo cambiar, verdad? Ya, ya, ya No sé No sé qué dijo El portugués del norte, el pobre Cuida tus palabras Entiendo, entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Pero no le llames portugués, hombre Del norte Lo he llamado al colega de él ¿Qué le estás contando? Ah, pues igualmente No me entiendo Es que ha dicho no sé qué de gallego La verdad que no tengo ni pute de lo que es Pero bueno Oye, este niño No te cunde un fútbito Contra los japoneses Un fútbito Un fútbito A vosotros se está bien el fútbol o qué? Eso está bien ¿Sabe lo que no se nos da bien? Limpiar chakras ¿Limpear qué? ¿Limpiar qué? Chakras Limpiar chakras Ah, bueno Tampoco queremos hacer una sesión de meditación aquí Bueno, bueno Pregúntalo que se nos da bien Pero se nos da bien eso Limpiar chakras De hecho, venimos de limpiarnos los chakras El karate, Shino Estián, aquí vinisteis a haceros un smaku Fue muy rico Bueno, la verdad que vamos con una túnica Sin ropa interior y demás Sí, la verdad Es como mejor En modo comando Hostia, pues eso mola Todo el aire Es como mejor se limpian los chakras Oye, niño, yo me cambio de familia Es que ahí están todo el día de Manuel El Alstom Es una orgía de almas Del Casino Diamond Hace mucho tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Dime Uno de las dueñas del Casino Diamond Fue dueño de un casino Pero en Buenos Aires Sin Moniz y en la va Es que nosotros Aquí la chica esta Se ha robado un par de De chaqueta Tenemos más kilómetros que el jefe privado de Cristiano Ronaldo No, no, el mío era en El mío era en Buenos Aires Sí, yo iba un casino de Buenos Aires Oye, yo no estoy interesado Tú neas todo el coche Tuneo completo Y te dejas de cualquier cosa Hombre, ¿a qué precio? Hombre, lo podemos dejar seguramente A unos 20.000 por coche Super barato No, vea, ¿no? Se te ha hecho los ojos chiribitas, ¿no? Con tanta gente Pues mira, tengo 5.000 en el banco Si te sirve Hombre, pero vete a decir Lo de limpiar los chakras por ahí Por las calles Y ya lo pilles Bueno, yo me toqué un segundo, chicos Eh... Es que te metas un meco, eh No me metas meco, mi colega No, respetá, respetá ¡Dimi! Un placer, gente Vale, pues vete pa' aquí Que viene su oliva Venga, Ronaldo Ahora soy Michael, ¿eh, loco? Bueno, pues ya una vez todo aclarado Nos vemos, chicos Es buen rollo Venga, que vaya bien ¡Hasta luego, Ronaldo! Increíble como lo defendimos Pero vamos con ello pa' allá, ¿sabes? Sí Oye, Jorjito Dimi ¿Puedo hablar contigo un momento? Joder, pues depende Me vas a pedir dinero Pero a mí me hace ilusión hablar contigo Vale, pues dime ¿Qué es el esa? Escúchame Sígueme Vale, aquí Vale, dime Escúchame Es que como llegué ayer Pues no me entero de nada Pero tú sabes Que han abierto un nuevo mecánico Que se llama No sé qué Bla, bla, el Bronx O algo así, ¿no? Sí Y por eso vamos a hacer todo esto Es que fue la inauguración Hace dos días Tú lo sabes Sí Con los hijos de puta Me enviaron un Gmail Propocionando En la inauguración ¿Y sabes qué ponía en el Gmail? ¿Qué? Abre El mejor mecánico De los Liberty City Y esto no lo podemos tolerar A mí ¿Ah? Lory, vamos Estamos en ello Tronco Ahora mismo Además Ah Exactamente Vale, pues ¿qué hago? Y lo he dicho Cojones Es que te pongas El que pasa Tiene que hacer Que eres de seguridad Pero no Eso al final No ha quedado Que lo hace Ryan Me estáis liando Me estoy mareando Pero es que tú Tienes que estar de fondo Va a hacer de otra cosa Ryan va a hacer de inspector Claro Ah Vale, vale Yo hago Tienes que hacer de segurata Tú estás así Y no hablas Ah, esto se me da bien A ver Sí, sí, sí Tú mira de no tropezar Vale Hostia Aquí es cara de puto Locos Y copas A ver Mira, mira Que bíceps toca Parezco Mr. Shager Mira, mira ¿Estás escuchando a Ryan? ¿Estás escuchando a Ryan? No, voy No, es que No, no Mis ojos los tuve que pelar Y se me fue Ha caído a lavarse la cara Y tal ¿Cómo era? Eh, 397 397 Ha llamado nadie Quiero hablar con nosotros Oye, ya estoy Que tuve que pestañear Escúchame Que me ha llamado nadie Que tenemos que hablar con él En un rato Pero le he dicho Que íbamos a hacer esto De inspección de Hacienda Que le llamemos En cuanto terminemos O queréis que le llame ya Y dejamos esta vaina Para después No, nos pasamos allí Por ir la movida Y luego vamos a verlo Que pache Les va a dar un spin piñe Buena tarde No sé Dice que No sé, me insinuó Como que estamos en peligro O algo así, no sé Vamos a Sí, algo así Voy a cambiarme el pelo Y de ropa Vale Vamos a hacer esa movida Oye, vieja Se hace fría Se hace fría Y se hace ternal Un suspiro Es la tormenta Oye, chaval Tú podrías ser cantante Oye, espérale un Un momento Sí, que está cantando Hola, Corjito Bueno, David Cibera, tron Cállate un mens Una cochinilla vieja ¿Dónde vas? Perdón, perdón ¿Te va a cantar? ¿Me han perdido cantar? Podrías decirme un favor Dime, dime Vete por aquí No es nada sexual Pero creo que estamos hablando Con la yaya, eh Voy o no? ¿Qué? Sí, escóchame Escucho, Jorgito Me cago en Dios Te siguen todos Sí, me pasa últimamente Me ha perdido Me ha perdido Que me ha perdido Un jacuzzi Me pasa mucho Últimamente Voy a hablar Escóchame, Bella Necesito que me hagas un favor Por nuestra gran amistad Y no Que tenemos, ¿sabes? Bueno Vale, escóchame Vamos a ir a un sitio A un taller Y necesito que hagas Que te resbalas Y que te partes la cadera Porque está todo sucio Vale, eso me encanta Hay indemnización Tenemos que pedir una indemnización A alguien, ¿no? Sí, sí Para que lo cierren Vale Vale, perfecto O sea, acompáñanos Vente pa' aquí Oye, vamos a aliar a la vieja Pa' que se le rompa la cadera Allí en directo ¿Qué? Vamos a caminar ¿Qué? 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 ¿Cómo que? Hostia Hostia, esto ya está encambiado Si me cago en Dios Dan el pelo ¿Qué normales? Hostia, pero si pareces una persona normal Michael, inspector de Hacienda ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a ver un puñetazo en la boca Hostia, pero eres una persona y todo Bueno Hola, Panchito, ¿qué tal? Muy bien, óyeme Quítate la bolsa y coge un portafolio Allí adentro hay un portafolio A ver qué tal Que se me vea que soy un poco agarrado Javier, habla ¿Cómo estás, Pancho, guapo? Bueno, pues… Allí, muy bien Cuando se comiencen otra vez a callar Empiezo a hablar en catalán A ver, habla en catalán ¿Qué vols que te digui? Yo, 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 yo puedo hablar más idiomas, ¿eh? Bueno, me, me sirve, hombre Tampoco podemos exigir demasiado Yo le hablo en inglés ¿Y esto qué es pensar? A ver, sois inspectores de seguridad y todo eso ¿Conocéis de la ONU? Yo quiero hablar japonés A ver, dejad de hacer el gilipollas y el mabiluco Por un momento y vamos a comportarnos como inspectores Como que la yaya se va a tropezar Hombre, sí, claro Cuando estemos allí y todo eso Va a decir, somos de inspectores de tal Y ella justo va a hacer pa Claro Ya, ya, ahora no, coño Hostia, mira, que se ha partido los pies No, pero está, está, está haciéndolo bien, ¿eh? Ah, vale, vale Oye, el de la bolsa Oye, el de la bolsa Oye, el de la bolsa Aquí hay unos, aquí hay unos manchados de aceite, ¿eh? Oye, tienes aquí a los trabajadores Y pilla los que dan el pego ¿Me escucháis? Sí, hola Sí, sí, pero es que había mucha gente aquí Y es una locura Ya, vale, esperamos un segundo Oye, cuando estés haciendo eso La vieja se va a tirar a Bacilk y resbala Y que se rompe la cadera, ¿eh? Perfecto Igual me quedo con este pelo, ¿eh? Vienes a tope, ¿eh? Tienes una peña en la cabeza, también te digo ¿Nos vamos? Sí, vamos Parece que se te ha cagado una paloma Pero una paloma a tamaño industrial Tienes el peinado de vivir en el sótano de tu madre Deja mi peinado de Beckham ¿Y el minuto me darías tú? Inspiramos aquí, riñón Madre mía Ya tengo un coche aquí actualizado, Pai ¿No te gusta mi peinado de Beckham? Oye, una pregunta Y cuando nos pidan el certificado Yo qué sé Yo puedo falsificar uno aquí un momento, ¿eh? Vale, pues Diré que soy de mi profesionalidad Certificado ¿Quién va a llevar un maletín? Unos maletines de esos de viejitos Ah, bueno, hay que ir a buen tu puta madre Hay que ir a comprar los maletines Porque no me puedo sacar uno del culo ¿Tienes ahí en el almacén de publicidad y todo eso? Metís y luego tipo pa' dentro y... ¡Otra! ¿Puedo dejar de pegar a la quina? ¿Que me queda Alejandro? Tomar pa' el culo, hombre Hostia, jefe Hostia Yo tengo un cochecillo ya, eh ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo te vas pa' la puta lona de una? Inspección de puñetazos Porque ya me he caído antes con la moto Pues joder, madre de esa pincha niñita es débil Estás viejo, Liban, coño Ya no aguantas Venga, chavirinho, corre, por favor Llévame rápido Aún te puedo reventar, eh, jolín Joder, de verdad, eh Me lo acabo de volar Me has hecho volar bastante lejos Qué liada, ¿no? Tú Pobre chaval Me metió dos puñetazos Le metí uno y lo lancé volando de 15 metros Escuche Si se pone en algún momento ferruco Les decimos que... ¿Dónde estáis? Les vamos a cobrar el bar ¿Qué tal, Junja? ¿Ha quedado claro? ¿Cómo? No, no me he quedado claro Que me estaban hablando, dime Bueno, eso, cualquier cosita Les decimos que le vamos a cobrar el IPC Vale, pero tú sabes de qué vamos a hacer Vamos a decir de que somos Inspectores de seguridad laboral Ah, vale, pues entonces nada Yo iba a decir, decía el IPC El impuesto que me sale a mí de los cojones No, mira, si te caes Que sea por un aceite Por una mancha de aceite Le decimos que hay una mancha de aceite en el suelo Claro, aquí no tienen los patitos en el suelo Para que no resbalen Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Vamos Sí, vamos Los que no vamos a participar Vamos a seguir Yo al final soy segurata, ¿no? Tú eres tonto Yo como tengo que ir ¿Cómo voy? Tú sola por ahí Vente para el taller Yo sola Pues tengo que ir a buscar mi coche Un momento ¿Tenéis un hueco? Sí, si no te has cagao, sí Llevarme un momento Al garaje que hay aquí detrás Necesitamos un par de para ir Pillar un buro ¿Dónde está el...? Tenemos un taller que investigar ¡Pancho, llévame el carácter que cojo! ¡Espera, Pancho! ¡Que están hablando! ¡Vamos a ir a Grucho en marcha, su hermano! ¿Cuál es el taller? ¿Quién está hablando? Ahí, enfrente, coño ¿No lo veis? Que te estás hablando Y tú te estás pirando ¿En serio es él? Pero... Pero... Pero, dígate corriendo por ahí Que no nos cuadramos Vale, Pancho Déjame... Aquí, al lado de la rampa Y ahora, ¿qué te pasa? ¿Tienes mocos? Venga Ahora nos vemos Ay, Dios mío, de verdad Esto va a ser infartado Vale, a ver Yo entro ahí y digo Tú dilo que te saca de la polla ¿Estamos poniendo aquí atrás? Fuimos a dejar a la vieja Que fuera por un coche Pues avisa, cabrón Miráis Le están metiendo enana Vamos aquí ya en el callejón al lado Pero... Bueno, bueno, bueno Vale, espérate Van ahora los otros ¿En el callejón, no? Espera, me tienes que arrodir el coche entonces Ay, Dios mío ¡Tenéis uno ahí, imbéciles! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese son de los japoneses! Jefe, conduzco usted Que usted le sabe ahí Ponde vamos a agarrar y todo Casi le roban los coches A los pobres japoneses Los chidos se da fondos, jodid Oye, eso hubiese estado guapo Que te escucharon Para atrás, hijo de puta Que te lo llevo yo un coche Que había unos locos Que te iban a robar ahí Era una broma Ala, ya se le ha enfadado Y si no he dicho nada Pues no Por una vez que no dices nada, Jorgito Vale, ya estamos aquí A ver cómo ves, Jorgito Me llamo Aurelio Casillas ¿Pero qué coño es esto? Hostia, me parece bien ¿Y tú qué quieres? Yo soy el asistente ¿Qué asistente? Hombre, siempre te subo un gitano Jefe Pues eso, el machaca Tiene que llevar un machaca Hay otro maletín como lo de cuero Jefe Tú, ahí, yo que tú Cogía una gru y dices Que vas a embargar las cosas Es por no pagarlas Porque es lo que pegas Embargo de coches, Sprint Exactamente Este tú eres el embargador Vale Es el que embarga, hostias Vale Exactamente Vale, ¿quién viene con nosotros Del taller? A ver, ¿dónde están esos margaritas? Los lleváis vosotros No, en el coche Sí, ¿dónde están? Los sinormales Les han pegado los civiles A los que le robaron el coche Creo que están noqueados algunos ¿Qué dices? Llegamos, sí Llegamos Vemos como están robando un coche Y le metieron una paliza Y se fueron por el coche Pero eso que es el equipo A Madre mía Son macaqueños ¿Qué esperes? Bueno, tu nombre, Montoya Déjeme ir a ver si está bien Aurelio Aurelio Aurelio, mis cojones Iriendo, iriendo Y aparecemos nosotros después Vamos yendo El resto, ¿no? Tienes los que no vamos a hacer nada Déjeme ver si pillo A los macaqueños Para que vayan contigo Igual ya están allí Vamos yendo y nos quedamos fuera Claro, vamos a hacer eso Vamos yendo y nos quedamos fuera Dime, Giorgi Oye, Giorgi Perdón Giorgi John Ah Escucha, tú has estado presente Cuando han robado un vehículo nuestro ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿El otro? ¿Cómo? Repite Que me estaban hablando vosotros primero Vale, vale Me ha pasado lo mismo Que si tú estabas presente Cuando han robado nuestro vehículo Un vehículo nuestro No, pero no lo robaron O sea, yo estaba allí Al lado del callejón Y vi a un pavo Que se iba corriendo Hacia los vuestros Pero no robó ningún coche Que yo sepa ¿Qué pinta tenía? Pues Como de inspector de hacienda Con traje y un maletín Con traje Con un traje y un maletín ¿Seguro, Giorgito? Te lo prometo Como si, ay Dios Como si viniera ahora mismo A Budi Y me comieron los pelotos Te lo digo en serio Traje y maletín ¿El envergador? Llevaba Sí ¿Qué raza? Y se fueron corriendo por el callejón Pues raza ¿Y qué raza? Sí, italiano De aspecto italiano Pero no sé si era italiano O sea, un varón caucásico, ¿no? Sí No sé qué es eso, pero sí ¿Raza blanca? Sí, claro, claro No era del brown Vale Y más o menos Mediana edad Joven Ya que sé Llevaba bigote No sé Llevaba bigote Pero aspecto joven Tenía canas Pelo negro Era horrible Era como cuasimodo ¿Cómo? ¿Has dicho? Repite Como cuasimodo Vale Como cuasimodo O sea, que era jorobado No, pero era igual de feo Pero sin joroba Era feo Pero sin joroba Exacto Pero escúchame Yo vi Yo estaba llegando al pub Y vi a dos pavos Y estaba intentando robarle A un pobre civil Por ahí Pero el civil Debía de ser tarzán Y les metió una paliza Y se escapó con el coche Y después se fueron corriendo Hacia el callejón Donde estaban los muestros ¿Con qué coche? ¿Con el nuestro? No, no Con ninguno Vale Y se fue al callejón ¿Qué aspecto tenían? Mira si te lo acabas de decir Yao ¿Por qué? Ahora recibirás instrucciones ¿Pero por qué? Vamos a ver Me has dicho Un tío de traje Con maletín Cauca Tranquil, ahí ahí Siga así Un chico le ha pegado a la peliza Lo querían robar Dices Oye, espera un momento Oye Rory, te puedes callar La puta boca Sí, sí, perdón Me ama la yaya Todo es súper complicado Dime yo, perdón Esos, que hay dos putos palomas Se fueron a robar a un civil El civil se rió de él Se escapó Y ellos fueron corriendo Hacia vuestros coches Pero yo no les vi robar nada Vale Y ambos tenían traje Maletín Y eran feos Y eran muy feos Horripilantes Los dos Bueno, uno más que otro ¿Y los dos con traje? Hay mucha gente Sí Varones caucásicos Sí ¿Con maletín? Sí Por lo menos uno tenía maletín Pero traje los dos O sea, dos banqueros ¿Me estás vendiendo la moto? Que dos banqueros Estaban robando a un pavo del Bronx El mundo al revés No, inspector de Hacienda Yo qué sé ¿Qué necesidad tienen dos inspectores de Hacienda Robar a un negro del Bronx? Yo qué sé Tenéis jugular Están guapos ¿El qué? Que tenéis jugular Están guapos Pero ya Pero no me cuadra Ni que me roben a un inspector de Hacienda Ni que roben a otro civil Dos inspectores de Hacienda Mira, me estás poniendo nervioso No, me estás poniendo nervioso tú Porque realmente no cuadra Y me da a mí que te quieres quedar conmigo Porque me da a mí la impresión Y me vuelo Que te gusta quedarte con la gente Pero que te lo estoy prometiendo Te lo prometo Los amigos ¿Me das tu palabra? Te lo prometo, en serio Descruza los dedos A ver, que no los tengo Mira, estoy en el taller De los asquerosos del Bronx Vale Si quieres, pásate Pero no tengo nada De verdad que alguien se creería Que dos hombres Trajeados para robar a alguien Y hubo un vehículo nuestro Ok Espera, que estoy pasando por un túnel Vale Venga, adiós ¿Me escuchas ahora? Vale, listo Vamos Vale, me acerco ya Estamos esperándote ¿En qué radio estás? Ah, pues espera Estamos esperándote a tu aviso ¿Riñón, dónde estás? Hola, no me suelo pasar mucho por aquí Pero estoy muy orgullosa de todo Sí Ya tengo aquí a Azul y Manzano y Sal Vale, vente para aquí Cagando a los pies Al taller Al taller al Moscow Vale Sí ¿Riñón? Dijo que ya estaba en el taller, jefe Ah, vale, perdona Ir yendo, ir yendo para el taller Y ir tomando notas Sin decir nada, vale Vale, vale Mira, con ellos, ahí está Ahí está Ya están en el taller Ir allí a tomar notas Y listo, vale Que yo vaya a tomar notas Sí, hombre Allí que está Riñón También vestido Infrazao Nosotros vamos por allí Trabajadores Y un poco más No, no, no Disfruta Mira dónde va con las maletas De la ropa ¿Qué hace ese? Pero, Jorjito Ponme en contexto Que no sé qué tenemos que hacer Uf, espera Voy bien así vestido A ver el convenio Yo de momento Lo que estoy viendo aquí Es que esto tiene muy poca iluminación Eso ya lo primero A ver, el elevador Sí Fecha de revisión del elevador ¿Estamos todos aquí? Estamos todos Mira, somos todos nosotros Mira El papel, hombre El papel en el móvil, hombre Te dejo con tu movida ¿Cómo está? Pues aquí está muy sucio esto ¿Qué tal? Vengo aquí a tomar las notas Sí Mike, Mike ¿Tiene usted su contrato laboral aquí? Por supuesto De acuerdo ¿Qué me lo pueden enseñar? No, el problema lo vas a enseñar Necesito todos los impuestos pagados Por la... Por la... Por la... En la Hacienda Subo... Esto es federal, señor ¿Qué onda, Pacheco? ¿Puede venir por acá, por favor? Sí, sí Mucha hora Que es un inspector de acción Te va a tocar las pelotas Oye, ¿me atiendes o no me atiendes? Toma Sí, perdona, dime ¿Me atiendes ya de una vez? Que estuve aquí esperando cinco horas Ahora mismo estamos con unos señores Que me están pidiendo... Mi contrato Joder, ¿a mí qué me importa? Vengo aquí a reparar el coche Me dijiste... Oye, ¿tú no tenías un taller? Yo no A mí me despidieron Donde vayas Ya unas semanas ¿Qué dices? Sí Madre mía Yo vi que este era el mejor taller Es chejo que me reparen el coche Vale, vale Voy a ello Vale A ver La cabina de pin... Espera, que aún tengo que comprarlo Ah, ¿no tienes coche todavía? No, no Vale, vale Vengo a pedir Cita Pa' repararlo ¿Para qué día quieres cita? Pues pa' dentro de cinco minutos O así De acuerdo, vale Pues cuando vengas ya te hago yo el sitio Vale, graciño Sí Nada, hombre, a ti ¿Tenéis café? Eh, sí, claro Hostia, se acabo de romper los dientes La vieja No, pero espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, la documentación la va a tener que enseñar Por favor, que nadie saque fotos Y no las ponga en internet Por favor Por favor Que nadie saque fotos Y no las ponga en internet Por favor ¡Me he resbaldado! Claro, porque no tiene sepiolita, señora Y el aceite por el suelo Este taller es un desastre No, por favor No, por favor No, Franky No limpian manchas de aceite Las señoras mayores de trompas El dominación Ahí sepiolita Esto es un caos Esto es un caos Es increíble Es una barbaridad Lo puede ser En el suelo A ver Punta, punta Monta, a ver Encuentra bien, vieja Encuentra el número de serie Del motor A ver si es Suelo Suelo Ante delizante Hay suelo Ante delizante aquí, eh ¿Quién es el encargado De aquí? Quiero la hoja De reclamaciones Nada, nada Este taller hay que cerrarlo Vayan despejando el lugar Por favor Vamos a precintar los sitios Vamos a precintar los sitios No, 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 no Si deseas de cerrarlo Porque no tiene suelo Suelo deslizante No tiene suelo No tiene suelo Antes Me cerraron el taller Dicen Y no me van a reparar mi coche Esto es una verguay Esto es una verguay Ah, yo Dele, dele ¿Y vosotros quiénes son? Es un peligro estar aquí dentro Tienen que abandonar el taller Por favor Ya saben, váyanse a eso Solo decir No le competen No le competen ¿Por qué me hacen un convenio Ellos Cuando me acrediten la documentación Me marcharé Listo No tienen A mamar verga Como tienen aquí el cartel De cuidado Para las personas De crema Listo Pues a mamar verga Nada, cago en No hay solo Deslizante Y a la señora Se lo confece Sí, look De pintura Falsos techo Falsos techo aquí Señor Hay que revisar El número de serie De este vehículo A ver si no ha sido robado Y no tiene Extractores de humos Y faltan los extractores de humos Los extractores de humos Faltan también Apúntalo Extintores ¿Dónde están los extintores? A ver Apúnta ¿No hay extintores? ¿Tenéis esto sucio? Pues eso ¿Dónde está la encarga? Ah, las sin extintores también No, pero No tienen extintores Ni suelo deslizante No tienen nada Cuando me demuestren Su acreditación ¿Vale? Si somos del Estado Su acreditación Es obligatorio presentarlo Uy, la poli La poli Que nos acredita Un miembro del Estado Por favor Esto puede explotar En cualquier segundo Señores Ciudadanos Listo Cuando me pueden mostrar Por favor Su identificación Uy, la poli Listo No se preocupe A mí no me lo va a tener ¿Y el suelo luminoso? ¿Dónde está el suelo luminoso? Listo, listo Ok Uy, uy, uy Oye, poli Una conseña En fin Policía Uno de ahí Estaba haciendo Unas movidas Súper raras Sí Llamé Llamé A la poli Aquí Porque estaban Los del taller Aquí Diciendo que vendían Coches robados No sé qué historia Dios mío Espero un momento Voy a ir a mi superior Y preparo Vale, vale Agua, agua 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 Quiero denunciar esto Cabe Es que ahí Cabe Agua No Podéis Escaparos Aguilar No Está aquí la poli Y está preguntando A todos los falsos Investigadores De qué trabajan Oye Yo les pincho las putas ruedas A los bugas Sí Vete pa' allí Vete pa' allí Eh, ¿y dónde está mi silenciador? ¡Ojo! ¿Y mi silenciador? ¡Ojo! No tengo silenciador Ah, buen rollo ¿Vas a ser chino? No Este es el emperator, creo que se llama Joder, eh Quiero llorar, hermano Quiero puto llorar ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a llegar a...? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿El mío? ¿El de quién? Es que no hay muchas voces Tengo muchas voces Dios, qué lío acá Dime, dime Que entre el puto tren Y las voces Escucho un montón de autos Dime, dime Escúcheme ¿Cuál es tu nombre para avisarle? Y a puta, ¿qué pasa? A ver, negocio, me vamos de ropa Pero es que yo no quiero ser sap Yo entiendo Pero usted está denunciando algo De que... ¿Usted qué dijo? Tema de... Uy, uy, es que me van a pegar Después me pegan ¿Qué pasa, padre? Uy, luz ¿Qué te pasa? Tienes que ser padre, hermano Ah, coño, ya, ya Pensaba que te iba a rayar por otra cosa Ya ves, hermano Tienes que ser padre que sí Tío, ¿cómo pueden hacer tanto ruido Las mierdas? Cállate, cállate, hermano Cállate Como me salgan dos grías De los miniatas Creo que Zulibane está jodido Cállate, cállate Encima, mujeres, tú Para que me den problemas Hombre, siempre puede caer algo ¿Entiendes? Eh, ¿dónde están? Tampoco pueden tirar Todos no se han sido Venía la poli Todos están aquí los macacos Sí, Rodríguez Estoy aquí, yo estoy aquí ¿Dónde estás? Creo que se van a llevar Dile a mis trabajadores Sí Ha, 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 ha Ha salido bien la jugada Lo bueno Lo bueno es que no llevan armas No pasa nada ¿Puedo yo? Porque llevo eso Hola Hola La Yaya lo está haciendo De pinche madre, ¿eh? Michael, yo Michael, dale ¿Usted no es capaz De llevar su documentación encima o qué? No, porque yo soy el que apunta A ver, yo soy el más importante El más revisor Pero usted tiene una documentación Y no es capaz de llevarla encima Usarme una cosita No, la tiene Michael De esta encima ¿Dónde estás? Ojito Se ha huele inventado Un troco Que flipa Ojito, ven, por favor Sí, brother Sí, sí Dime, dime Me llevo el patrullo De la policía Porque lo va a llevar Me lo llevo Para que dejan Empezar ¿Qué es lo que le gustaba? Llego a la gente ¿Usamos a la Yaya? Que la Yaya se desmaye Delante de los policías ¿Dónde se van, eh? Los pantalones Esos con enganches futurísticos No me van a mucho Así que no me van a hacer Oye, escucha Grita de que te ha robado La moto Escucha, grita de que He robado la moto La moto Vale Vale Lo que pasa es que Me he comprado Otra camisetilla, tío Porque la veo muy grande ¿Sabes? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Vale, me llevo el patrullo A la policía En fin Se vengan a jugar Aquí tiran un lado Tenemos la reunión Con Naiden, eh Recordaros Es para que la policía Se vaya del sitio Coño Si le acabo de robar El patrullo Les han robado Policías La poli Se la suda, eh Que haya robado Hugo de coche Si, tío Se la suda Estoy flipando Oye, si pego unos tiros Se la suda, bro Pego unos tiros En un lado de aquí Venga, pega unos tiros Por ahí, a ver Es decir, la extracción Extracción, extracción Que he tirado El patrullo al agua Estás estampado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sullivan está esposado, eh Se llevan a Sullivan, sí ¿Van a llevar dónde? Llevan a Sullivan esposado En comisaría ¿Dónde estás, Smodis? Espera, espérate Te mando ubicación Espérate un momentito No de apillulada Habéis montado aquí También te lo digo Vale, voy a pegar unos tiros aquí, eh Venga, pégalos Pero, pero No se va la poli No se van, no se van Pero, ¿qué hicieron? ¿No van patrulla? Se va restriendo un fotólogo Vale Le suda todo el huevo gordo ¿Sabes? Ya va lo que yo En el ocelot ese El jugular ¿Es alguno de vosotros? El jugular Vale, estoy mirando aquí Te los piranutsi Si van venir Scoot-chan Scoot-chan ¿O su scooter? A mí llame ¿Alguien llamó a la policía? Vienen más policías hasta aquí Me cago en Dios Es que vienen más ¿A dónde estoy yo? Madre Voy a hacer que pidan refuerzos Que me vean Creo que se llevan también al otro Al portugués, al Samirinho Pero bueno Pero que no tienen sitio Vale, sí Estás posado también El Samirinho Pero bueno Me ayuda a la polla Me ayuda a la polla Espete, espete No, que no llevo armas Un momentito Yo voy informando Están de momento Aquí Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Esperando tu ubicación Máquina Ah, joder Espérate 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 Hay muchos policías de servicio Estoy contando Más o menos 8 o 9 ¿Vieron? Sí, yo Eh, yo de vosotros iría rápido Nos están metiendo dentro del coche ¿Pero qué vas a hacer, hombre? No nos vamos a salvar Lo más que le pueden meter Es por usurpación de identidad No va a ser un delito grave No le voy a pegar un tiroteo Con 20 polis Por esa mierda Claro Vienes tú, ¿no? ¿Tu coche ya? Sí, sí Simplemente que tú no tienes mi arma Oye, que he estado pegando aquí Tiros no sé cuánto tiempo Y no viene ningún poli, eh ¿Qué se prefieren llevar estos desgraciados? ¿Cuántos se están zurrando? ¿A un moto? ¿Quién? Unos gitanos aquí, yo que sé ¿Dónde estás, Canes? Estoy, mira, que acabo de aparcar aquí Donde hemos aparcado antes Al lado de la tabacalera esta Acabas en moto, ¿no? Ya te he visto No te veo Tía, pero no me sigue nadie, eh 4x4 4x4 plateado, sí Pero me he bajado ya Ya estoy aquí abajo Ya se los han llevado, ¿no? Sí Vaya locura Vaya locura Bueno, pues Pues nada Ya nos contarán después Cuando salgan Para el próximo momento Voy a comer algo Como algo rápido Y llamo a nadie Para quedar con él Vale, perfecto Bueno, vámonos, ¿no? No, que me han visto Que me han visto Antes, Román Corre, corre, corre Pero no tienen patrulla Para irse tampoco Es un punto de hambre Pero es que antes Vino uno con lucis Estaba yo disparando ¿Y qué pasó de mí? Vienen más aquí Más polis Sí, un coche más Mucha policía hoy ¿Quiénes sean los que estaban ahí en el suelo? Oye, ¿quiénes son los que están ahí en el suelo? Es el Quasimodo No los he visto No, no, no Son dos grandes Los que estáis por ahí por la puerta Sacar fotos de los patrullas En la entrada del taller Que les hundimos la reputación por Twitter Voy Con qué vergüenza Estaban traficando con, yo qué sé Con gatitos El coche este Vale, creo que va por vosotros, ¿eh? Vamos aquí en el carro Eh, Jorjito Ya en un puto cumpli Se han ido todos el mecánico Ya no hay policías en el taller Pero oye, que le ha robado Un puto patrulla a rodillas Sí, claro Porque solo había un patrulla Y solo lo he robado Y me lo he llevado Para que no se puedan llevar Oye, Ronnie Subo una foto a Twitter Y di que Qué vergüenza Se me ha caído un ídolo Este taller Están detenidos Por tráfico de gatitos Ya salido los detenidos No tengo foto de los detenidos La vez hundió la reputación Yo iría a un taller Que trafican con Con gatitos Sí Después le vi quemar las gruels Dios de puta Tenemos reunión con Naiden Sí Hostia Vale, voy para el pub Márcame el pub Hay que hablar con Naiden Sí, por eso Sí, ya dije que estaba Me comiendo algo Y le llamo Vale, vale Le he robado un coche patrulla Y le suda la polla Básicamente Lo que le he robado Estaban un poco En cumpleaños Los polis Yo creo que los polis Estaban flipados O sea, flipando Perdón Porque claro Deben de estar acostumbrados A que les lleguen alertas De ha robado un coche A no sé qué No sé cuánto Y de repente Unos inspectores aquí Otros parando en un lado Pobrillos Esto no me marca Me cago en su puta madre Vale, vamos Han tenido que llegar Y flipar Literalmente Es verdad Que cogemos Revolters No Vale, voy a poner el mío Acabe de pasar Un revolter Rosando Tenemos aquí El depósito Así que ya lo cojo Ahora Hostia La madre Que me parió ¿Dónde es? Aquí Pero aquí no podemos Hostias Puto Jorjito De los cojones Me enseñó Mi Mi tutor A conducir ¿Sabes quién fue? ¿Quién fue tu tutor legal? Roberto El mejor piloto De la ciudad ¿Y Roberto El 4R? No Roberto No sé quién es Tu pregunta por radio Oye, ¿vosotros conocéis A Roberto El mejor piloto De la ciudad? ¿Vosotros conocéis A Roberto El mejor piloto De la ciudad? Sí Todo el mundo Lo conoce No es K4R Ese, ¿no? Sí, sí ¿Por? ¿Es ese? Pero ese no es Si ese es un piloto De mierda ¿No? Es una broma Hombre Ah, porque es malísimo Claro, vale Es una broma Oye, odio Odio Estos putos Fuentes Es verdad, ¿eh? ¿Cómo subo ahí arriba? Es que es una fumada esto Jorjito Tira pa Buah, tienes que tirar pa atrás Tío No, porque el otro lado Es el otro lado Tienes que tirar pa derecha Creo yo Estamos Estamos castigaos En la isla Aquí tienes otro Voy a dar toda la vuelta Me da igual Ya Castigao en la isla ¿Tenemos prisa? ¡Ah! ¡Hostias! Qué bien va este coche Por eso Va a ser así largo Va de puta madre A mí Por eso Escogimos este ¿Qué? ¿Cómo va tu taller? ¿Tienes mucha gente? Sí Estamos Estamos petados Estamos tan petados Que decidimos Oye, vamos a tomarnos Un descanso Y tan petados Que estamos Y vamos a la competencia Vamos a reventar La competencia, ¿no? Claro Como estamos tan petados Es una mierda Porque aquí Quien tiene dinero Son los putos pandilleros Y los pandilleros Viven en esos bloques Donde está el taller Y los bloques No Y los pandilleros Estos No arreglan los coches Se compran uno nuevo ¿No? Hombre, pues no Los sí Me va un poco Son asquerosamente amables Qué asco Los de barrio Los de barrio La gente de barrio Es amable, ¿no? Usted ha currado Que es la Chantal No me hagas que la Chantal Que esta me corta un ojo Te va a cortar la polla La polla La polla te va a cortar Mite un poñetazo Que el parto Las oñas de Heidl Ay, Dios Mírala, mírala Mírala Corre, corre, corre Gilipollas 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 Mientras hacemos tiempo ¿Por qué no hacemos Una mini persecución? A ver si es buena Conduciendo como Me va a seguir, hombre Ya, ya lo sé Es malísima Pero ríete un poco Vacílala un poco Ponte a su lado Que te jodan Que te jodan Chantal Que te jodan Mamahuevo Mucha cuidado Cuidado Que te den por culo Que te den por culo Hombre Que te den por culo Tomar por culo Y no te paguen Que te den por culo Y no te paguen Sal ahora Si tienes huevos Sal ahora Si tienes pelotas A ver ahora Cuecha cafetera Sal ahora Sal ahora Si tienes huevos Venga Pero con el coche Quiero decir, ¿sabes? Ah Está todo riesgo Me da igual Está todo riesgo No está igual Meta la mierda Ah, yo Yo, ¿no? Yo Sal ahora con el coche Si tienes ovarios Llamo a nadie Quema, quema embrague Quema embrague Quema, quema Quema, quema Toma el puer culo A mí no me empujes Nunca más Que te jodan, Chantal A mí me cae bien La chandaleida En verdad Sí, a mí también Es maja Estoy aburrido, ¿sabes? Sí, pero va a liar un poco Le hemos roto el coche Por unas risas No está Claro Bueno, ya que estamos Vamos un momento Al que coja una mochila Aquí en este parking Que guardé ¿Cochila? Sí ¿De qué? Ah, vas a reparar un poco el coche No sé qué le pasa a este hombre Me ha cogido un teléfono cantando No sé qué De que se mueve la cinturita Que si no sé qué Y me llaman cinco minutos Naidens Le llaman Naidens El nadie se está quedando trastornado Con tanta ciudad Con tanta... Sí, sí, está loco Pobre Está loco No me extraña También te lo digo ¿Dónde está? Yo estoy con Jorjito Dando vueltas A dos tipas Para que le hagan una entrevista Luego, si quieren Bueno, ya luego Si eso Son de Miami Escúchame ¿Las he estado dando golpes Al coche? A la chandal, tío ¿Canes? Yo no ¿Y tú sí? Yo no No, ¿quién ha sido? ¡Aparta! Sigue, gilipollas Ha sido tú, hijo puta Que no he sido yo Que no he sido entonces Yo que sé, tío Yo que sé Es que me está diciendo ella Que ha sido tú Que le ha metido un... Que yo no le he dado Que yo no le he dado Que con un coche Coño Que el que conduce El Jorjito Yo no soy Que si yo no soy Y yo me estoy partiendo el culo Y follen al coche ¿Pero qué estás haciendo? Que me reventó el coche a patadas ¿Pero cómo que a patadas? Que acabas de tirarle al suelo De esa forma No, yo le di al coche Yo le di al coche Pero Rodri está enamorado Pero no le he enamorado Pero que no sé No me parece lógico Hacerle eso, coño A mí me pegó Cuatro porrazos en el coche Dile, dile ¿Y qué quieres hacer? ¿Con tu corazón Ha dejado el coche En Tamagotchi? Hombre, pues que no me pegara Dile que no se enfade tanto De verdad De verdad Somos putos psicópatas Sicarios mafiosos De Irlanda Tronco ¿Qué espera? Yo hago esto En despertarme Soy un tío chungo Malo Estoy esperando Ya le he llamado Me llama ahora En cuanto me va al sitio Se está ubicando No podemos hacer nada Jorjito Soy un tío malo Y por sí, joder Además, chora se fue mía Parte atrás de la taberna Con Pancho Ya no tengo corazón Hola, Yaya ¿Cómo está usted? Ya estamos listos, chicos Venir todos, por favor En un rato En un rato le llamo, ¿vale? Venga, Yaya Fin rara Adiós, adiós Oye, Roddy Dile que vaya Que lo reparen El macaqueños Sí, claro Voy, se lo digo Yo me tengo que ferir Un traje Estamos en la taberna Veréis venir aquí a cambiaros Y vamos a hablar con nadie Ya tengo la ubicación Un kilómetro Anda, hombre Chandalera A mí darme puñetazo Sin el coche La primera vez Chocé sin querer Pensad las cosas mejor De hacer eso a la gente Porque después Se van a cansar De mirándose la cara Me da igual Pero, ¿qué ha pasado? Que no me he enterado ¿Qué le han hecho a las tías? A ver A ver, que choqué una vez Sin querer Y después vino A meterme patas Al coche Oye, ¿cómo? ¿Qué te has escuchado? Si has dicho algo, Roddy ¿Cómo era? No, no, yo solo he dicho He dicho a mi madre Hostia, ¿por qué tengo? Va a acabar odiando A todo el mundo aquí, coño Es por la parte Deante de la taberna Que estaba la tipa Ahí peta contra el suelo Es que quedó malherida Estaba inconsciente, sí Creo que se han llevado Al hospital, de hecho No me jodas Quedó inconsciente Sí, se han llevado Estaban llevándose a cargas Al hospital Hostia, súper frágil Me cago en Dios Yo no he ido al coche Joder, macho Hostia, me he cargado La puta chendal Me he caído bien ¿Cuánto os queda para llegar a la taberna, chicos? Yo estoy a la taberna ya Ya, pues vamos Estamos a la parte de atrás Ya esperando con los revolter Hostia, hay un puto coche aquí, macho Yo es que la poses otra vez Vale, seguimos Dios, Dios, Dios ¿Pero qué haces? Madre mía, Jorjito ¿Qué pasa? Estás un poco desatáete, eh Jorjito ¿Dónde está Rodi? Pero ¿qué hice? Coche, en un coche Vale, seguidos ¿Te has visto a gorrar? Ah, al otro No Madre mía ¿Qué os pasa hoy? ¿Qué os ch... La chévera que han visto No sé, Jorjito Yo creo que eres un tío De putísima madre Que piloto es de puta madre Es que estoy muy triste De que se fuera mi amiga Ya lo sé Pero no te preocupes Yo creo que te tienen envidia Porque eres un gran piloto De coches, la verdad Yo como en Crónicas Vampíricas Apagué mis sentimientos No vayas a toda castaña Que no estamos en el Dakar Estamos yendo despacio Yo apagué mis sentimientos ¿Entiendes? Yo lo que creo Es que estás un poco Jodido por lo de mía Y estás ahí Pues un poco resentido ¿Sabes? Un poco Tengo ganas de pegar puñetazos Y drogarme Bueno, y el que escúchame Te voy a decir una cosa Jorjito El que no te entienda Pues que le den por culo Tienes razón Que tú me entiendes Yo sí te entiendo Pese a que a veces Tengamos nuestras más Y nuestros menos Soy un tío como tú El que no me entienda Que le den por culo Y cuando estoy de mala hostia Estoy de mala hostia Un poco más feo es así Yo tengo más estilo El puerto este que está aquí atrás No sé cómo Tú eres más guapo Pero tienes menos dientes también Me voy a poner unos de oro Eso, eso sí Tendrías que hacer, sí Porque si no La comida te pasa por ahí Y no mola Ya le veo Mete los coches Debajo del container Jorjito Creo que estaremos Cubiertos por la gente de nadie Así que vamos a estar todos presentes Vale, perfecto Hola, buen ens Buenas tardes, señor ¿Qué tal? Y pancha tronco Hombre, Jorjito ¿Dónde dejaste a Wu? Está en cachilla No te preocupes Si está abajo de bien Está bien cuidada Sí Eso espero ¿Qué tal? ¿Cómo vais, chicos? Pues bueno, bien Con algún problema interno Pero solucionándolo Poco a poco ¿Qué os pasó? Nada, que Tenemos que Havimos que despejar Ayer un par de cavitios sueltos Veníamos dentro de la organización Por dentro y fuera Hemos dado una baja Bueno, un par de bajas Uno, dos Sí, una baja Por incapacidad permanente Y otra por incapacidad temporal Para que te hagas una idea Falta gente aquí Es lo que estaba contando Sí, sí Bueno, mi mujer está recuperándose En casa de un puñalón todavía ¿De un puñalón? Sí ¿Quién se supone Que le metió ese puñalón? Eh... Los warriors Unos guerreros Vale, sé quiénes son Y me tiran un puñalón En la rabadilla Y está recuperándose Bueno Mientras sea en la rabadilla Y no sé en otro sitio Todo va bien Gracias a Dios, sí Eso mismo Quería reunirme con vosotros Por un problema Un problema bastante grande Por así decirlo Hostia Según tengo entendido Ayer estuvisteis Con una especie de almacén ¿Verdad? Eh, sí Almacén en el Bronx Algo así Pues se ve que tuvisteis Un ojeador ¿Cómo un ojeador? ¿Cómo un ojeador? Un ojeador bastante curioso ¿No visteis a nadie por la zona? No Tenemos un patrulla Un patrulla Eso se pasó por ahí Teníamos el perímetro De puta madre Equilicua ¿Crees que teníais El perímetro de puta madre? Sí No entró nadie Estábamos bastante cubiertos Y eso Vimos un coche patrulla Pero creo que se fue De hecho Owen dijo Le pego un tiro Le dijimos No, no En silencio Tampoco sabemos Si vio a Owen o no No sé Hasta donde yo sé Vieron entrar A no sé cuántas personas No sé cuántas eran exactamente Ya no me acuerdo el número Pero vieron salir A dos de menos Vaya Y casualmente Esas personas Están desaparecidas No se les encuentra Por ninguna parte Igual algún pescador En los próximos días Los encuentra Pero va a estar complicado Ahí es a donde Quería llegar Yo ya sabéis Que no me meto En vuestros negocios En vuestros problemas Ni en vuestras Maneras de hacer las cosas El problema Es que hay gente Que sí Y hay gente Que no va a parar Por lo menos Por el momento Hasta que encontremos Una solución Joder Marrón tras marrón Sé policía Que visteis ayer No pasó ahí Porque sí Reportó toda la información De hecho Tenía unos prismáticos Bastante bonitos A mano Oye Te perdón Aquí te corte Tronco Dime Revisaste si la pava Y te llevaba micrófono Porque igual lo trajo La hija la gran puta Sí Lo revisó Calum Lo revisó Calum Y no tenía nada Y yo le miré entera Y no tenía nada tampoco Pero sí que es verdad Que MJ no para de mandar mensajes Todo el rato Eso es verdad Y te los borró todos Sí De los mensajes No os puedo verificar nada Pero sí que saben Que estuvisteis ayer Y sí que saben El número de gente Que entrasteis Y el número de gente Que salisteis Y también Tampoco hace falta Ser tan listo Blanco y en botella Si entráis Imaginaros Diez Y salís Ocho No hace falta ser ingeniero De caminos Para darse cuenta De algo Eso mismo Entonces Sinceramente Tengo contactos Pero no sé No sé cómo podemos hacer Para salir de esta Mi mejor consejo Y es lo que Os diría que hicierais Que os pegarais Un descanso Unas vacaciones Que cogierais un avión Y cuando tengamos Una manera O la encontremos Actuemos Porque si esto Perjudica a vosotros También me perjudica A mí No quiero que la policía Se meta Donde no se tiene que meter Es como unas vacaciones Estamos bien Tampo, patrón Pero Yo acabo de volver De mis vacaciones Grita un poco más Rony Si puedes, por favor Sí, digo Que acabo de volver De mis vacaciones Señor Radio ¿Y dónde coño Nos vamos de vacaciones? ¿Maldivas? Ojalá las Maldivas ¿Fight City? ¿Las Venturas? Sería también De puta madre ¿México? También estaría De puta madre ¡Ponferrada! Bueno Joder Porjito Ese sí que sería Buen sitio Os puedo preparar Un jet Un avión Que os transporte Mira, escucha ¿No se han reconocido O algo? Es que yo ayer Estuve sin máscara Ahora que lo pienso ¿Hicieron fotos o algo? Sí, yo también Por eso lo digo Y yo también Cabe en la puta Entonces hasta que Encontremos una manera De solventar esta situación No quiero andar Con la policía encima Porque si la policía Anda encima vuestra También va a llegar a mí Obvio Y creo que ni vosotros Ni yo creéis eso ¿Verdad? Obviamente no Obvio que no Ya Como dije Os puedo preparar Un vuelo directo Un charter Se llama, ¿no? De esos que son privados Eso es un Sí, un charter Un charter es un vuelo privado Pues eso Eso No entiendo de esos términos Mucho, la verdad No soy mucho de aviones Yo pensaba que era el videojuego Y podéis retomar Lo que estabais haciendo Siempre podéis volver a casa Y allí teníamos problemas Con los Con los putas Gosto Esto No sé yo si será peor El remedio que la enfermedad Somos No somos bienvenidos ahí ¿Qué hacemos en la enfermedad? Y no tenemos nada allí Con un par de coches Y algo de dinero Pero poca cosa Os deshicisteis de todo Y nunca sabíais Cuando podíais volver No, de todo De todo no A mí yo tengo el taller El taller Y teníamos un Y un par de coches y tal Yo me dejé allí Un par de coches Y también Un par de coches Dinero Esto que yo No sé De dinero que te lo hais Y sanguichitos ¿No? De dinero Bueno Aquí bien Allí Bueno Yo allí voy bien también Pero No tenemos Allí no tenemos nada que mover No tenemos nada que Trabajos que dar Trabajos que ofrecer No tenemos Solo tenemos el negocio del taller Ryan Una pregunta Dime ¿Hace cuánto me conoces? Hace bastante Bastantes años ya O dos años ¿Crees que no vas a tener nada que hacer? Que no vas a tener trabajos? No, no Si seguro que sí Siempre sale algo Pero bueno Por eso no os preocupéis Hay algo con lo que quiero En este caso lidiar ¿Qué? Viejos Viejos amigos Interesante Pero Si quieres lidiar con ellos ¿En qué sentido? Porque te recuerdo Que allí está trabajando con ellos Hasta su puta madre Sí Ahora mismo se ve Que en los santos Ahora mismo Se ve que en los santos Diría que Un 80% De las organizaciones Que allí quedaron Están trabajando con ellos Los mamapollas ¿80%? Más o menos Hombre ya Recordad que las últimas veces Iban todos con ellos Minus nosotros Puta que riquilla Que susto Con tu puta madre Vamos a ver Muy difícil esto Ya os lo digo Y lo que os estoy proponiendo Sé que es bastante complicado Porque salís de un sitio Donde ahora mismo No estamos en la mejor situación Pero vamos a otro Donde tenemos que darle la vuelta A la tortilla Vale, entiendo que podremos venir De manera discreta Aquí, ¿no? Porque tenemos negocios Que mantener Tenemos negocios Que mantener, exactamente Y bueno Mi mujer está reposando aquí Y está recuperando aquí Por supuesto El vuelo lo tendréis disponible Para las veces que lo necesitéis Tanto a un lado Como a otro Eso sí Avisarme con tiempo Yo os preparo todo Pero necesito solucionar Primero lo de aquí Y con vosotros Aquí va a ser un inconveniente Porque os van a estar encima No os van a permitir Hacer absolutamente nada Y allá hay negocios También de los que necesito En este caso Que os encarguéis Mira, Kane Puedes llevar el puticlub Ahora que están aquí los japos Ojalá Toda era una jugada maestra Saba todo planeado Sigue siendo de ellos Hostia puta No, Niden No te preocupes Pero podemos ver otra cosa Vale La cúpula A ver, no A ver, más allá de eso Antes que eso La cosa es Negocios, negocios La cosa es ¿Cómo está el tema allí Con los fantasmitos? Exacto Bastante complicado Porque bastante complicado Es que la última vez Que nosotros le plantamos cara Pero cuando nos fuimos de allí Teníamos armas largas Teníamos Bueno, cojones seguimos teniendo Pero teníamos sobre todo Armas largas Para poder hacerle frente Y ahora no tenemos nada de eso Todo se consigue en esta vida Vale Sí, todo se consigue Pero espero que Bueno Conforme se entiende Que estamos allí Sabes que van a venir a por nosotros ¿No? Por supuesto Y no solo ellos Aún sigo teniendo viejos amigos allí Como me veías el chapo Me meto una piedra allí a mí mismo Al tobillo Y me tiro al mar No ¿Alguien se apropió del viñedo o nadie? Pues sinceramente te lo tendría que verificar Pero hasta donde tengo entendido no Oye ¿Y cómo es que te comió tanto terreno Esos hijos de puta? Eso Pues porque al igual que vosotros Yo también hice un viaje Un viaje a Liberty City Nueva York Por así decirlo de alguna manera Y sabéis que si papá no está en casa Sabéis lo que pasa, ¿verdad? Los niños se ponen revoltosos Los niños se ponen revoltosos Literal Y al final buscan en este caso A quién les da de comer Bueno Yo si quieres que te haya Si quieres que te haya Si quieres que te haya mi opinión Nadie Las organizaciones que tenías allí Si ahora están trabajando con Ghost Son una panda de chupapollas todos Y si yo fuera tú Me los cargaba a todos Porque ¿sabes cuál fue la orden directa Que nos diste Cuando nos reuniste en aquella casa? A nosotros Y a unos cuantos más Y seguramente se habló Que no trabajáramos con Ghost Ningún tipo de negocio con Ghost Y que quien hacía eso Era traicionarte a ti directamente Y los únicos que hemos hecho eso Y que nos hemos jugado la vida Por hacer eso es moción nosotros Por supuesto El acto tiene sus consecuencias Pero también no puedo culparlos Y al final hay que ser benevolente En muchas ocasiones Si yo no estuviera aquí Y no os hubiera abusado a vosotros No os hubiera ayudado Perdón Tendríais que haberos buscado las castañas ¿Verdad? Sacado las castañas del fuego De alguna manera Sí, claro Pero yo no voy a ir En contra de alguien Que tú me dices Que específicamente Que no vaya Cuando tú me lo has dado todo Porque eso debe ser un comienzo Claro Pero hay veces en este caso Que no se trata de ir en contra Si no en este caso Ir en el sentido de la corriente Ir aprovechándote De lo que más En este caso te interesa Pero cuando llegue el momento Cortas la línea Ya te digo yo Que la gente Que ha empezado a trabajar con ellos Si le están dando Todo lo que piden Cuando llegue el momento Y los fantasmicos Le digan Que te queden de rodillas Te van a poner de rodillas Dalo por hecho Te van a poner de rodillas Sin pensárselo además Algunos sí Otra mano Y os explico el porqué Porque en este tiempo En el que yo no estuve En este caso en Los Santos Me he enterado absolutamente De todo Gente con el que trabaja Con ellos Gente que son amigos míos De confianza Me han reportado Todas y cada una De las reuniones Que han tenido Todo Ahora mismo estoy Bastante más fuerte Que antes Se puede decir que Nueva York Me ha dado un aire Un aire bastante grande Y voy a dar un golpe Encima de la mesa Y si estáis vosotros Es mucho mejor Yo quiero preguntar una cosa Cuando nos fuimos de allí Ya había rumores De que había unos tipos También con curumas blancos Que iban a mover Cocaína Cierto Sí Y que iban con Con helicópteros Y todo Ya no solo son los GOS Son que Si llegamos allí Y están esos También van con curumas Blindados Y todo Os aviso de una cosa Que esto sí que quiero hacer Bastante hincapié Los Santos Ha cambiado bastante En el sentido De que han llegado Nuevas organizaciones Organizaciones Que tienen mucho poder Pero lo que siempre digo Es que más vale Bueno conocido Que malo por conocer ¿No? Se dice así ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí Y también se dice Que quien mucho abarca Poco aprieta ¿No? También Pues eso es lo que están haciendo Todas las organizaciones Que están decidiendo Trabajar a dos bandas Porque tú te puedes estar Mueviendo de hambre Pero nunca vas a traicionar A alguien que desde el principio Te enseñaba a pescar Buen dicho ese Que sabía usted La verdad que sí Entonces Esto ya es una decisión vuestra Miréis por donde lo veis Lo miréis Es bastante difícil Cualquiera de las dos O bien Permanecer aquí Y evitar que la policía Se entrometa Donde se tiene que entrometer O bien ir a Los Santos Y acabar lo que empezamos En su momento O diversificara Entre aquí y allí Por eso pues Que será ambicioso En esta vida Eso ya contará con ello Sé más que de sobra Que no dejaríais El local de aquí tirado Ni todo lo que tenéis Que ahora hay varios Que también dependen de nosotros Se entiende Hay varios que No tenían un puto duro Y ahora gracias a la cocaína Están empezando a crecer Correcto Y nos están bien Y no tenemos material Ya nos saludan Los niños en bicicleta Y dicen Ahí van los señores del traje Es broma Me lo estoy inventando Pero más o menos Pero podría ser Ya nos respetan en la taberna Nos ha costado unos días Que nos hicieran respetar En la taberna Y ese respeto Ya lo hemos ganado No, si aquí vamos a seguir trabajando Chicos Es lo que tenéis que entender Que vamos a tener que estar De aquí para allá O sea que no nos va a faltar El trabajo Por así decirlo Ya, pero está diciendo Que tenemos que estar en bajo perfil No podemos andar De aquí a allí Exactamente Tenemos que ir discretamente Bueno, pero aquí Podemos estar en bajo perfil Y venir aquí A ajustar nuestras cosas En lo que aquí se aclara todo Hay que acordarnos Que aquí es donde se tenga Y aclarar todo Pero si tenemos que hacer un viaje Para que aquí se tranquilicen las cosas Tenemos que tener claro Que en Los Santos Las cosas no van a estar fáciles Si tenemos que cargarnos a alguien Pasarle el marrón a alguien Y pagarle por ello Esa verdad Yo en Los Santos Me cargo a quien sea A mí me suda la polla O sea Aquí, bueno Aquí es un poco más tal Porque, pues bueno Tenemos que pasar desapercibidos Pero en Los Santos No vamos a pasar desapercibidos Y tampoco Voy a estar ocultándome Como una rata Como es la mayoría de gente Que está allí Voy a ir allí Y vamos a seguir haciendo Lo que hacíamos hasta ahora Ganarnos el respeto Que nos ganamos Con todo el mundo Conforme desde el primer día En que llegamos Eso es Pero También le digo Señor Nadie Que necesitamos un respaldo Una ayuda Necesitamos a alguien Que cuando las cosas Se pongan feas Y que tenemos que regular un poco Tengamos un muro Y ese muro en este caso Es usted Eso ya contáis conmigo Desde un primer momento No lo dudéis Vamos a ver Como sale esto Y vamos a ver Hasta donde somos capaces De llegar Porque os digo una cosa Si caéis vosotros Caigo yo Y si caigo yo Caéis vosotros Somos un equipo Para las buenas Y para las malas Así que vamos a dar por culo De acuerdo Sobre todo amigos Y una vez lleguemos allí Que Que es lo que Quieres que hagamos Donde hay que ir Nos tendréis que poner al día Un poco de todo Eso mismo De acuerdo Organizaré allí Una reunión con mi gente La gente que me queda allí Los pongan al día Los informen un poco De las organizaciones Que se mueven por allí De goza ver el terreno Que ha acogido Y en base a eso Pensaremos algo entre todos Y empezaremos a trabajar Buscaremos una ubicación Una ubicación Que os venga a vosotros bien Para trabajar desde ahí Bien sea los viñedos O bien sea otra Pero lo primero es Empezar la casa por los cimientos No empezarla por el tejado Correcto ¿Y qué negocio quieres que llevemos allí? ¿Lo mismo que aquí? No estaría mal Pero podemos ver otras cosas también Que pueden ser interesantes Como el Patriot No Está hablando de otra clase de negocio Ronnie Sí, Jero Estás más perdido Que un pulpo en un desierto Bueno, ha sido aquí Ha venido de vacaciones Y ha venido un poco disperso De los negocios legales Ya nos dirá nadie Lo que Lo que nos corresponda Yo tengo una duda ¿Quién lleva el tema del blanqueo? ¿Lo sigue llegando el calvito? Sinceramente ahora no te sabría decir Exactamente Ya has comido terreno Date cuenta Cago en la puta Esto no puede ser Date cuenta Nadie Vamos a echarte un cable Lo que haga falta Nadie Ya lo sabes Jorgito Dime Créeme que lo sé bastante bien Escúchate, Jorgito Debo decir una cosa El terreno se recupera Como se pierde Se recupera Yo también os digo una cosa Cuando se enteren De que ponemos pie En la puta isla Van a sonar las alarmas Y van a venir por nosotros Así que tenemos que andar De forma discreta Hasta que tengamos Toda la logística De momento No se tienen que enterar ¿No? Ya, pero ya Mirad Esa es la idea ¿Tú te decías De todos tus trabajadores? Nadie De mis trabajadores, sí ¿De todos? De los cercanos a mí, sí Ah, bueno, bueno No hablo en este caso De las organizaciones Que trabajan No, no, no Yo creo que tus trabajadores Que van a ser Los que vamos a reunir Conforme lleguemos allí, ¿no? Mi gente de confianza, sí No vais a tener problema Ninguno con ellos No se le escapa a ninguno Por muy amiguito que sea De nadie Que por lo menos Hasta que tengamos Toda la logística Como bien dijo Jorgito Lo que yo recomendaría Es que al principio Paséis desapercibidos Hoy cuando lleguéis En este caso No vayáis trajeados Porque vais a llamar La atención Si aparecéis todos En el aeropuerto Así de esa manera Y las organizaciones Más poderosas de la ciudad Tienen contactos Hasta en el aeropuerto Vamos a intentar Pasar desapercibidos Lo máximo posible Una vez lleguéis Mandaré a mi gente Ponerse en contacto Con vosotros Mandaré unos cuantos Coches a recogeros Y con eso Tendremos una reunión Porque yo también Pienso volar a Los Santos En esa reunión Hablaremos de los puntos Más importantes De cómo está Los Santos Y quién se mueve Por allí Y en función De eso Decidiremos Pues estamos perdiendo tiempo Entonces Vamos a comenzar ¿Y cuándo Cuando nos vamos para allá? Necesito preparar el avión Haré un par de llamadas En este caso Y lo prepararé En el aeropuerto Os llamaré Pero contar con Unos 20 minutos Más o menos Vale Lo suficiente Para coger cuatro cosas de casa ¿No? Me cago en Dios Que no nos vamos Para siempre Que tenemos que seguir Manteniendo aquí Las cosas que tenemos Los barrios Lo que ha dicho Jorjito Los negocios Vamos Tenemos que ir aquí En Bajo Perifinio Tenemos que ir Tenemos que ir de aquí Para allá Constantemente No vamos a dejar esto Abandonado Chicos Es que no Inviable Vale Y otra cosa Porque No me quedó del todo claro Dime Esto Me quedó claro Lo de que vamos a ser Un 20% Contra el 80% De la ciudad En contra nuestra Bien Si te digo la verdad Si te digo la verdad Yo diría un 5 Ah bien Perfecto Que rico Bueno Pero Ahí está bien otra movida ¿Quién se va a encargar De investigar A los putos Polis O departamento Que se está llevando Esa mierda Contra nosotros? Mi gente Toda la gente de confianza Que tengo aquí en Nueva York No os preocupéis Iremos hablando de esto En las diferentes reuniones Que vayamos teniendo Bien sea Tanto aquí Como en Los Santos Yo me quiero encargar Del poli ese de mierda Ya te lo digo Nadie Si lo pilláis En cuanto tenga La información De quien es exactamente Ese policía Ten por seguro Que yo también Voy a hablar con él Pero voy a hablar De tú a tú Vale Bueno creo que Le podemos decir Exactamente Quien es la persona Que falta De que falta Que aquí Con nosotros No De la persona Que Por igual Por lo que están Investigando Ah MJ y su novia Aura Lo hicieron Pues Digamos que Las actitudes De MJ Dentro de la organización Con compañeros Con la gente Dejaban bastante Que desear Las personas Cada vez que alguien Le decía algo Quería llevarlo al monte Ponerle de rodillas Eso ya desde hace Un bastante tiempo Pancho lo puede ratificar Pancho y él Llegaron a las manos Incluso Bueno Diferentes problemas Yo era trabajador Pero igualmente No sé No Perdió mi confianza Poco a poco Ya sabes tú Que en este negocio Cuando pierdes la confianza De alguien Si no puedes confiar En alguien Mejor tíralo al mar ¿Sabes? Y más en este negocio Sinceramente Totalmente de acuerdo Porque ya la La duda Estábamos dudando Bueno dudando Teníamos la decisión tomada Pero siempre queda Un resquicio de esperanza Para una persona Cuando estábamos en el almacén Le dijimos que Llamara a la novia Por un tiroteo que había tenido Y la trajera al almacén Ni siquiera rechistó Ni siquiera dijo Pero aquí sería sospechoso Que viniera mi novia Aquí tal Le mandó el mensaje directamente En lo cual le decía Que no viniera Que le olía algo mal ¿Sabes? Sí Y la chica vino igualmente Y bueno en fin Borró Menjei los mensajes Los borró y antes De que pudiéramos mirarlos Y en fin Creo que más muestra De desconfianza Que ocultar eso Es suficiente Bueno y aparte Ahora que lo dices Cuando apareció El policía ese O el patrulla O lo que fuera Fue justo cuando Mandó los mensajes ¿Sabes ya que apareció La pava? Correcto Bueno no sé Pues eso Entérate y pedir A los tuyos eso Que eran esos dos A ver si era informante La pava o algo De la poli No os preocupéis Yo cualquier cosa A la que me entere En función de eso Como es información Que os interesa Y os abarca a vosotros Directamente No os preocupéis Que os lo comunicaré Perfecto Pues vamos a empezar Que no tenemos tiempo Que perder De acuerdo 20 minutos Vale chicos No de acuerdo Joder Yo quiero ir al taller Nos vemos en un rato Hasta luego Y mi Hay de una cosa A la que no te puedes Olvidarlo ¿Sabes verdad? No Por supuesto Métela en un bolsillo O llévatela contigo Que nadie la vea Oye Una coseña Dime Ay Que bueno Te pusiste los calcetines Que te di Ay Dios mío Una cosa más Dime Sigues teniendo revólver Si lo tengo En el apartamento Nadie sabe Que lo tienes ¿Verdad? Ni de coña Y menos ahora Como están las cosas Que aquí Hacer un Aquelarre de locos Y me mandan Para el pozo Yo solo te digo Una cosa Tenlo listo Límpialo Porque dentro de poco Lo va a asustar Vale Pues tengo que Se va a acabar la tontería Tengo que preparar Y todo ya viene Se está liando todo Vale Gracias por el aviso Nos vemos Sí ¿Me estás hablando? Ahora 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 Me llamó a Sullivan 40 veces ¿Qué quiere? Que lo llevaron detenido Entiendo Ah ¡Chulibán! ¡Chulibán! ¿Qué? Que me llamaste Dime ¿Cómo que dime? ¿Te parece normal Dejar tirado a tu amigo Y pa colmo Me ha costado La puta multa 3.000 pavos? ¿Cómo? Estoy muy cabreado Jorge ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Porque no se ha dejado tirado Allí en el taller? Pero si me Pero si me ¿Cómo se dice? Me dijeron mis amigos Que robaron los coches Samir Te voy a morder la cabeza Como no te calles ¿Qué me dijeron? Samir Pero hables conmigo Con Samir Con Samir Un momento Jorge Disculpa Que Samir Se va a ganar un puñetazo Va a gastar de la moto Samir Vale Venga Llámame ahora Oye ¿Dónde estáis? ¿Estáis yendo al almacén? ¿A dónde? Almacén Almacén Estos los ¿Dónde cojones Estaba el almacén? Verique Vale Habéis entendido la copla Ahora Samir ¡Sí! Oye Tenemos algún Juan Cortés Trabajando en el taller Sí Dale Llama Y Juan Cortés Puede ser ¿Por qué? Porque me marcó Tayron Que Creo que Lo tiene Como Agarrado por los huevos ¿Cómo que agarrado por los huevos? Porque fuera solo Me dijo que fuera solo Porque lo tiene ahí Que fuera solo Eh No sé A lo mejor Juanito Cortés La lió Con Con señor Tayron Y en vez de hacerle drift Los trajes ya nos los quitamos ¿No? En su Garaje en Los Santos Yo no tengo otro robo Que no son putotrajas Si quiere No trabaja para nosotros En el taller Juan Cortés Pero no, típico mío Porque no tengo otro En Los Santos Hombre Yo quiero que Juan Cortés Es joseño No Hostia Jotienen al joseño ¿Pero quién? Hostia La madre que me parió Me cuadra todo ya Ya me cuadra todo ¿Te acuerdas que antes Estaba en A mí no me cuadra nada Yo acabo de salir De la De prisión Y mal rollo ¿Cómo que mal rollo? Uy, uy Ese compa ya está muerto Y no Tan solo le han avisado O algo así Uy Que se ha liado Uy Tronco Que esa peña Es mazo de chonga ¿Qué cojones hago? ¿Voy o no voy? No vayas Ni de coña Que le di por culo Ya buscaremos otro mecánico Ah, vale Pues Que se lo asumben Total Estaba en pruebas Que le di por culo Mal rollo Venga Tú ni te acerques Él Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, ¿qué hay? Puto inútil ¿Me puedes marcar eso o qué? ¿De dónde vamos? A vuestras casas A coger un poco de equipaje Y listo Espera que nos avisen Vale, este coche Que tengo aquí en el garaje No es mío Que alguien traiga mi coche Por favor Ay, mierda Aquí, aquí Estamos en esta garaja Da la vuelta ¿Qué le dices a mí? A ti no Al que va en aquel coche En aquel revolter Es el mío Este es el mío Vale, a ver Este es el mío Os explico, ¿vale? Os explico la movida A ver, yo creo que Se quedó todo claro Ayer Lo que pasa es que, bueno Si no tenéis el contexto De todo lo que pasó ayer Pues igual Estéis un poco en un cumple Ayer Cuando estábamos haciendo el El CK A MJ A la novia Eh, no sé si os acordáis Que Owen Dijo Hay un poli Hay un poli No hay un poli, ¿no? O algo así Le pego Le pego un tiro ¿Os acordáis? Y nosotros le dijimos No, no Escóndete Que no te vea Vale Pues al parecer Eh Debían de estar Investigando algo O O no era casualidad Entonces lo que nos Nos avisó nadie Es de que Había gente allí Que nos estaban Investigando Como que tenía gente Él Dentro de O de la poli O algo así Le entendí Y que igual Hay un departamento Pues igual De homicidios O de O lo que llamamos nosotros Que serían narcóticos Que ahora nos están Investigando Y han estado viendo De que Cuantos éramos allí Igual la chica Que sí que se presentó Sin máscara Que ha desaparecido Y han unido las movidas Y ahora van detrás nuestra ¿Entendéis? ¿Entendéis la movida? Entonces Lo que nos está diciendo Es que ahora mismo Igual nos va a venir Toda la policía Ya directamente A por nosotros Con pruebas Y todo eso Y nosotros no sabemos Si ella La chica Era un informante O algo Porque Entró Entró la policía Justo cuando Ella le dieron la ubicación Y llegó Entonces ahora mismo No sabemos Si de repente Nos van a Venir aquí Y nos van a meter Los cargos de una De asesinato ¿Qué pasa? Si nos vamos Para el otro lado A vivir diariamente Por así decirlo Nos van a venir Todas las bandas encima Todas las organizaciones encima Pero también Nos tenemos que encargar De aquí De las organizaciones Entonces tendremos Que fue lo que dijo Tenéis que avisarme a mí Y preparar un avión ¿Por qué? Porque cuando tengamos Que venir aquí No podemos venir En un vuelo convencional ¿Entendéis? Pero tenemos que Seguir viniendo Para aquí Para estar haciendo Repartir la cocaína Y todo eso Sí, tengo que Cogir a Vale, vale Te espero aquí En el coche entonces ¿O vas a dejar Este coche por ahí? No, si este es el mío ¿El de atrás? ¿Es el tuyo? Pues si es el del trabajo ¿No? Sí, bueno Pero es mío Va, pues te espero En el coche Jorgito ¿Me escuchas? Estoy en el taller Ahora Ya que se ha calmado Samir ¿Puedes venir al taller Rápido? Joder ¿Dónde estáis? Justo acabo de salir Pero bueno Lo tengo al lado No te preocupes Voy para el taller Venga, dale No te reconozco Madre mía ¿Cómo estás jefe? Hola ¿Qué pasa? Tronco Es que vengo Una comunión Se le ve guapo Se le ve muy guapo Voy a cambiarme Dici Dame un segundo Que me aprieta Estos los huevos Eh, sí Oye Oye Me sigue marcando Este tío A ver Venir para el despacho Vamos Me sigue marcando Joder Cago en mi puta madre Estoy muy cabreado Estoy muy cabreado Yo muy cagado Creo que me he hecho caca Tío que nunca me habla Me habla de repente Así como Novia tóxica No para de marcarme Y marcarme Y le hablasteis por teléfono Tenía como acento japonés No Era Tairón ¿Qué nos fue? Uf ¿Cómo vas? Que te estoy esperando Dice Y me dijo que fuera solo Que tiene ahí al jocino Dile Dile A mí que me importa Que le den por culo No lo conozco Dile Sí Dime Dile Muy bien Cómete a Josi con patatas Díselo Dile que yo no conozco Ningún Juan Cortés Joder No sé quién es Dile coge a Juan Cortés Y le metes un lápiz Por el culo Dispara siete veces Díselo Pues llévalo al hospital Yo que sé Que necesita de ayuda Pues ya está Pues perdió el hospital Dile Creo que estás equivocando Yo creo que estás equivocado Yo creo que ese Juan Cortés Está delirando Qué puto sapo el Juan Cortés A lo mejor se fumió siete porros A Juan Cortés le voy a meter Es que no sé ni quién es Juan Cortés Dile a Juan Dile a Juan que se joda Que no sé quién es Josiño Que aquí llegáis y me decís Hola, es tu compañero Claro, bueno Me sube la polla Díselo, compañero A ver, es que no ubico al perengano Juan Cortés este, ¿vale? Sí O sea, fíjate Si tiene que pasar poco Que no sé ni quién es Fíjate ¿Cómo que a buscarme Llevarme junto a Adel? ¡No! Dile que no Que no Que tú no quieres Te mamonadas Yo no quiero mamonados ¿Me entiendes? O sea Yo es que no ubico al Juan Cortés este, ¿vale? Claro Dile que no lo ubicas Que no sabe quién es No voy a ir por una persona Que conocí hace dos días O que ni siquiera conozco Dile que tú conoces más de gente Que eres mecánico Que eres influencer ¿Me estás amenazando? ¿Cómo? Ah, sí ¿Me estás amenazando? No le contesto ¿Qué cojones? ¿Me estás amenazando por no pasar por una persona Que conocí hace un día o dos? ¿Vale? Escúchame, pues coge a Juan Cortés Y te lo metes en el culo No, no, no le digas eso Oye, escúchame ¿Tú irías por una persona que conociste hace un día? Escúchate, está llamando un anónimo Me está llamando a la Ronan Me cago en la puta madre de Rona ¿Qué quieres? Ronan te vas a ganar una ronda de pulitazos Sí, aquí estamos al teléfono Me puedes hacer la pregunta que tú quieras Vete para otra sala Si vas a hablar Que estoy solo de pre-telefono, imbécil ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué te parece bonito? La Interpol, por Dios Aquí no escucha la Interpol Tengo el teléfono pinchado A ver No voy por una persona que conocí hace dos días ¿Me entiendes? Qué sapo el puto jocino, eh Es que me suena, me suena ¿Pero qué te ha hecho? ¿Qué? Ah, ah ¿Por una persona que conocí hace un día? ¿Me escucháis ahora? Porque tú estás hasta... Claro Grabando Y no has dicho nada Hola, hola Oye, ¿os suena un tal... Tairón o una cosa así De los japoneses? Sí, claro Es el que grita Uy Qué bueno Pues que se ha liado ¿Pero con quién? ¿Con quién? Pues con... ¿Te acuerdas cuando estaban haciendo ahí de... De... De aseguratas y toda esa mierda? ¿Seguratas dónde? Bueno, de... Cuando fuimos a lo del taller Sí, ¿qué pasa? Vale, pues creo que uno de mis mecánicos Uno de los nuevos Le debió de robar un coche Cuando estaba buscando coches alrededor del pub A un japonés ¡Ay, qué bueno! Y ahora están llamando Al... Samirinho Para decirle que lo tiene Que se presente en la IG Solo para buscarlo ¿Eh? Ya le dije que le dieran por culo Ese mecánico Que lo mate Me acabo de llamar Sullivan Enfadado Amenazándome de muerte Porque le han metido 10 meses Y 3.000 euros 10.000 euros Dólares, perdón Esa costumbre ¡Ah! Hombre, porque Juan Cortés Juan Cortés Juan Cortés O sea, yo... Es que a la gente No caigo, dile que no caes Dile que no lo caes No lo ubicas O sea, lo ubico Pero no lo ubico ¿Me entiendes? Es como si me dices Pedro Simeone Diego Pablo Simeone O sea... Lo conozco Lo conozco Pero no lo conozco ¿Me entiendes? Dile que es como Un Fran Perea Como un conocido Un familiar muy lejano Que lo ves solo en Navidad Pues igual Que te importa la misma Vamos Como un Carlos Cojones largos Me suena Me suena Oye, ¿y ese Villogotillo qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Quién le has dicho a Ronnie? Macho, pobrecito ¿Qué le he dicho? Pues porque me debe Tres mil pavos Eso Oye, me ponéis un poco en contexto Pues vente aquí para el taller Y charlamos ¿Y yo? Venga Ah, que viene para el taller ¿Cómo que para el taller? Pero tú eres culpollas Yo qué sé ¿Pero quién viene para el taller? Dile que trabaja Señor Muscle Espera, espera, espera ¿Por qué trabaja en el Muscle? Si ese pavo ya me ha visto Tunearle su propio coche Ay, la madre Que me parió ¿Y para qué lo traes para acá? Porque es que va a salir Con dos puñetazos en la cara Es que va a salir Escucha Chino Tú sabías decir kung fu ¿Verdad? Sí No sabes Si le he tumbado yo al chino Si yo le he tumbado al chino 30 veces ¿Qué no sabes? ¿Quién dirías algún problema En matar a alguien De tu raza asiática? La mirada se llena A ver, señor Por favor Hola, muy buenos días Samir, ¿qué tal? Buenos días Hola, puérez ¿Qué pasa? ¿No te gusta contestar el teléfono Ni te gusta decir nada? ¿Este es el que me acabas de decir Que te está llamando? Yo voy, mira Jorjito, no me vas a decir Es que nos han mentido Tres veces Nos han mentido, Jorjito ¿Cómo que has mentido? Conocías a la gente Que estaba robando nuestros coches Y lo sabías Pero lo sabías perfectamente, Jorjito ¡Mentira! Sí Y si son trabajadores tuyos Pero si me acabo de quedar Ahora mismo Me acaban de contar Toda la movida El Quasimoro S El Quasimoro S Es trabajador tuyo Sí Quasimoro, sí Sí Cuasimoro, sí Claro Y tu marido Que el tal Quasimoro Había sido que había robado el coche Entonces no me jodas, Jorjito Pero es que yo no Lo entiendo porque se está mentiendo De esta manera tan descarada ¿Estáis ocupados? Escucha, pero es que yo Yo no te dije que los hayan robado Te dije que iban por allí Por el callejón Que cuidado que no los robaran Y después me llamó tu amigo Diciendo que le hayan robado el coche Y le dije La descripción de ellos Que me la sudan los mecánicos Son huevos Es que la descripción es Esta persona de aquí Este es Samir Esta persona no fue porque Llevó a este al hospital ¿Tú quién eres? ¿Yo? ¿Él es Samir? Claro, Samir Efectivamente Samir es el que había robado el coche Me lo ha contado José ¿Cómo que era José? ¿Pero si él me estaba llevando a mí al hospital? No, este no fue porque Fue a llevar al hospital Si a mí me ha llevado al hospital ¿Quién es Mike? ¿Pero es Mike también? ¿Mike? No Vale Pues el tío intentó El tío Intentó El tío intentó cubrirte Diciendo que era Mike Un tal Mike Pero se le escapó tu nombre Fíjate tú A ver Espera Que yo me cubre A ver Es a mí Escúchame a mí Dime la verdad ¿Tú robaste algún Algún jugular? Porque los conozco yo A estos pavos No, no había tocado un jugular Cuando este Cuando lo dejé inconsciente Yo al A Sullivan Píllate el coche Dímelo No pasa nada No, íbamos en una jipeta No pillé un jugular Nos fuimos en una jipeta En una Samir Esto es fácil No tienes por qué mentir Porque tu compañero Es un sapo Que íbamos en una jipeta Y me ha confesado Me ha confesado Que el tal Mike Eras tú Y que quería cubrirte Y que no querían Meterte en follores Que íbamos en una jipeta Ya, pero que Yo te estoy contando Lo que me ha dicho No tiene por qué mentir Ese es un puto mentiroso Que no te tiene por qué mentir Para salvarse el culo Te parece poco Ah, no, claro no No, no, no Porque se le ha escapado No es que me lo haya dicho Porque íbamos a soltarlo En ese mismo momento Que estábamos en una jipeta ¿Pero cuándo ha pasado eso Lo del yugular? Supuestamente Hace un tiempo Hace un par de horas Cuando fuisteis Cuando fuimos todos A la móvil esta del taller Para empezar Acabamos de salir de la cárcel O sea, a probar No hemos robado nada Después Antes Antes Justo él me ha llevado Al hospital Porque Jorge Me ha reventado Y no era un yugular Era un Una jipeta Una jipeta Y yo estaba haciendo de Batman O sea, imagínate Sí, eso es verdad Pero a ver La cosa es que Nos están mintiendo Todo barra puta tarde Solamente queremos saber Por qué nos ha robado El puto coche Lo que pasa Déjame hablar jefe Si no te importa Las cosas son así Con Con el tipo este Y con el Juan Iba un tercero ¿Vale? Muy buenas ¿Qué tal? Y con ese tercero Que al principio llamaban Mike Luego al final Resulta que se llamaba Samir Y se supone que era ese tipo El que andaba Cogiendo nuestros coches No Sí A ver Yo por el pelo que me traes No sé si te lo acabas de hacer o no Tampoco se ve mucho No sé si te acabas de cambiar el puto pelo Lleva toda la tarde así Vale Lleva toda la tarde así Pues quiero saber Quién cojones Que además trabaja en este taller Quién fue el que cogió el yugular Porque de esos tres Faltaba uno Y de esos tres Hablaban todos Por la misma radio Que es la radio de vuestro taller ¿Tenéis algún Mike en el taller? No Y es que todos les pongo Monty No sé sus nombres Jorgito Escucha una cosa Sabemos perfectamente Que tú mandaste a esta gente Al Samir Al Quasimoro Y a unos cuantos más Al taller del Bronx Sí Y si se lo dije yo a John Claro Claro Si tú me lo elegiste por eso Pero ellos estaban intentando ocultar eso Que no tiene nada que ver conmigo Pero eso desencaminó Oye, porque no te conocen Y es normal Claro, pero eso desencaminó En que yo los pillé Me empezaron a vacilar Y bueno Todo cayó en En culpa de este señor No, a mí yo te digo Yo te voy a descartar Calla, calla la boca, hombre Sí, calla, calla Escucha Tú te acuerdas cuando estabas conmigo Y me dijiste Te escuché, Jorgito Que se iban dos corriendo por el callejón Sí Vale, pues yo lo que estaba diciendo Mírate Porque aún le van a robar el coche a los japoneses Estaban ahí Sí, efectivamente Pero estaba el cuasimodo Al cual le describí yo los rasgos a tu colega Pero yo no sabía que iban disfrazados Según ellos robaron un coche blanco Y él robó el otro coche negro Que era un carma y cara de examen Pues entonces Escucha No, espera un momento Pues entonces lo que vamos a hacer Le vas a meter tú una paliza Por robaros ese coche Y yo por otra Por mentir ¿Puedo hablar? Sí Vale, pero ¿Quién? Tairón Yo te conozco Y te he visto con jugular ¿Vale? Sí Y eres la única persona que he visto con un jugular Yo en la puta vida robaría un jugular Porque además Ya sé Ya sé Pero sé que tenías un resentimiento Hasta que hablamos Hasta que hablamos Había resentimiento por esa supuesta factura Que tampoco sé si es por eso o es por otra cosa Pero todo apunta a que es gente que sale todo de tu taller O sea Las tres personas que la liaron estaban en la misma frecuencia Porque andaban liándola juntos Que primero no se conocían Que luego eran colegas Que luego tampoco se conocían Y luego resulta que trabajaban juntos A ver, tronco Pero no has entendido nada de todo lo que acabo de contar Tronco Yo lo entiendo Pero lo que te quiero decir yo Es que el que nos robó este coche Parece y tiene pinta Que trabaja en este taller Porque por lo menos Si esa incógnita ya está resuelta Si esa incógnita ya está resuelta No te rayes Que es esta persona Claro, claro Si le vamos a pegar No, 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 no Ahora, espera un momento Déjame hablar Yo solamente puedo dar el culo aquí Por este hombre y por mí Y te voy a decir el por qué Primero me ha llevado al hospital Y después nos han detenido Estábamos en la trena Entonces, si al gilipollas que habéis cogido Que desconozco quién es Ha sido antes Que antes Que no, que no Que nosotros hemos llegado Que llevan todo el tiempo ahí Que nosotros hemos llegado del hospital Hemos ido al mecánico Y nos han detenido Que no hemos tenido tiempo posible Para robarnos Una pregunta Una pregunta ¿Tenéis solo un yugular negro O tenéis varios? Tenemos varios Ah, vale, ok Entonces nada Vale, tú te acuerdas Yo lo que quiero decir es que Espera, espera Espera un momento ¿Quién decís vosotros qué es? Espera un momento ¿Te acuerdas cuando nos estábamos preparando Para ir a la mierda del taller? Sí, claro Vale, pues Yo a este le metí un puñetazo Porque me metió dos Y lo dejé cao Samirinho cogió Y se lo llevó para el hospital Después quedó el cuasimodo Con otro Y lo encontré Robando un coche En mitad de la calle A un civil Que el civil Se rió de ellos Le metió cuatro puñetados Y se escapa Un costa, ¿verdad? Un costa drango No tengo ni idea Y después yo lo vi corriendo Corriendo hacia el callejón En ese suburban En ese suburban se bajaron Los dos Con los que hemos hablado Vas un tercero ¿Y el tercero qué es? Eso es lo que quiero saber ¿Qué no? Que no, que este no es Que no, que este no es Que no, que este no es Escapó Y fue totalmente natural Pero joder, espérale Llamo yo y que me digan ¿Quién es? 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 No sé si te va a poner Lujas de teléfono Voy Voy a sacarle el El Pero ese tío Ahora verá Que se merecía Una buena paliza en menos Hombre Mira Lo que le va a transmitir Es una paliza Lo primero Por hablar No sé si estará vivo Porque escucharon Muchos disparos Ahí dentro La cosa es que Yo lo que no entiendo Jorjito Es que cuando yo te pregunto ¿Qué quieres eran Los que estaban por allí? Es que no lo sabía Porque estaban todos disfrazados Pero si me ha dicho Que era Cuasimo ¿No? Jorjito Joder Te estoy diciendo Solo conocí a uno Pero no sabía Si estaba en ese grupo Y entiendo que sí Porque los demás no eran Vale Pues entonces Es un malentendido Porque a mí y a él Los ha llevado en la policía Vamos Si quiere vamos a la policía Es un malentendido Pero hay que solucionarlo Hay que saber ¿Quién coño robó el coche? Si no has sido tú Disculpa Pero hay que saber ¿Quién coño? Está claro quién es Y que es el tercero Aquel que iba con esa gente Que se bajaron De aquel dubstar ¿Quién coño? Eso es Mientras él y yo Estaban en el hospital seguro Sí Pues aparte de vosotros Echar cuentas para atrás Un tipo de pelo negro Que iba con un traje negro Y que iba con el Quasimodi Y con el Juan Este Es que Iban solos Iban dos Y ellos eran dos Iban tres Cuando llegaron al Paz Iban tres Hablaban de un tal Mike Y luego del Samir este Claro Primero dijeron Y cuando le estábamos pisando las tuercas Se le escapó Samir Dijo No bueno no Mike Mike Y luego afirmó Que era Samir Estamos a punto de resoltarlo Y se le escapó Samir Yo no me he robado Un ¿Cómo se llamaba el coche este? Un gular En todo el día Que si tenemos que verlo Eso vale El único coche que pillé Ya sé que yo quiero saber Quién es el tercero Que iba con ellos Yo quiero saber Quién era el tercero Que iba con ellos Ya sé que tú no eras Porque tú tienes el pelo blanco Y eres moreno Y el otro iba con Era pálido Con un traje Pelo negro No te has cambiado el pelo ¿No? Este sí cambió el pelo Para hacer la mierda esa Tres horas Dos Claro Para hacer la mierda esa Te cambiaste el pelo Y te has vuelto Cuatro a las horas Cuatro a las horas No Este no es un pelo normal Sigo con el pelo Que me cambié Hace sí Dos o tres horas Estaba rapado Y esto es una peluca Vale La peluca con pelo blanco Este no fue Escucha Uno de esos de ahí fue ¿Verdad? Esos que están ahí Esos son chinos Hay un chino Y hay otro Que tiene coleta Sí, no Pero no tiene el pelo negro Pues entonces Ya te digo yo Que igual Era uno de sus colegas Que no estaba En el plan ¿Entiendes? Bueno Yo quiero saber Quién es el tercero aquel Porque se supone Que es el tercero El que robó el jugular ¿Dónde? Estará en el hospital El chico este ¿Cómo se llama? El José ¿Era José? Juan, creo Juan Sí, seguro que sí Ir para allá Y buscarlo A ver Pues traemos aquí a Juan Y que nos lo diga la verdad Porque es el único Que sabe la verdad No, no Haz memoria ¿Quiénes fueron? Y fue Y el Quizás sí Lo decimos De memoria ¿Cómo era? ¿Josinho? ¿Cuásimodo? ¿Y quién más? Josinho ¿Cuásimodo? Tú, yo y Sullivan Y nadie más Y es que quedamos Sullivan y yo Mira Yo te explico Del POF Cuando Cuando lo del POF Que me dijiste Cógete una camioneta Una furgoneta Una furgoneta así Que parezca Que parezcamos aquí No sé Inversores Yo qué sé Pillamos una Como una AMG De estas De 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 Una jipeta Una jipeta así Color arena Nos fuimos Esos dos Y yo A cambiarnos Yo me fui a cambiar el pelo Y Y a cambiarnos de ropa Regresamos al POF Tú le pegaste A Sullivan Yo me lo llevé Con esa misma jipeta Al hospital Del hospital Fue la movida del taller De la movida del taller Nos detuvieron a mí Y a Sullivan Y ahí quedamos todo el día Pero El taller No tengo ni puto A vosotros Detuvieron después De los del taller Sí En el mismo taller Los llevaron Porque no podía hablar No me podía defender Y cuando yo estaba Contigo en el callejón Que te escuché de fondo Samir no estaba ya No porque estaba llevándoselo Al hospital Después llegaron Más tarde Lo que pasa es que Allí no tenían coches Cuando nos íbamos a ir Y se pusieron a robar Un coche todos Y fueron por grupitos ¿Entiendes? Y si fueron Quasimodo Y otro pavo juntos O sea Quasimodo Y el Joseño Entiendo Pero no había un tercero Pues cuando llegaron Al paz irlandés Habían tres Ahí la cosa sería Mirar a ver Si hablaron con alguien O alguien más Es que nosotros salimos Cinco de aquí Ellos tres Y ellos dos De hecho Me acuerdo que fuimos En un coche entero Y el otro fue en un coche solo Éramos cinco Es cinco Contando quién es Todos Tairón Dime Cuando te refieras A Jorjito O a alguno De De sus amigos Bajo un poquito de tono ¿Vale? Vale Vale, vale Hecho que A mí me interesa Trincarlo Hay un hijo de puta Hay un hijo de puta Que nos está haciendo Río a todos Ya está No hay más Hay que buscarlo Mike Tronco Yo de verdad que no sé Ni qué cojones es O sea Te agradezco Sobre todo Que me digas eso O sea La paliza Bien merecida Probaros el coche Porque me parece Irreal Que ese A untar Mike Inventaro Y que se le escape El nombre de Samir Y me reconozca después Que sí Que Mike era Samir Toberato O a lo mejor Este Que tenías Al Juan Cortés Que lo tenías ahí Agarrado por los huevos Eso es A lo mejor Y me quiso tirar a mí Toda la mierda Y ha sido El mismísimo Juan Cortés Que les ha hecho A ustedes La movida Porque yo Yo les dije Cambiándome de ropa Yo les dije Yo ahora Soy Michael ¿Vale? Eso sí Pero Mike Es que ellos no fueron Gente Ya pero es que era Mike Michael Igual es lo mismo No mejoras A mí Si igual se pusieron El mismo Mote O algo así Ya pero Eso es demasiada coincidencia O sea O está mintiendo O está mintiendo tú O está mintiendo Juan No es mal Es que no hay tiempo posible Para que haya sido Samir Es que no hay tiempo Yo no sé Si lo que me está contando Es verdad Pancho puede ser No Pancho Pancho no robó Porque Pancho llevaba el Jeep O sea Pancho llevaba la Valer Ve a tomar un parte médico Están mintiendo Y ve a la comisaría Y a veros las otras Vale, vale Que eso se os puede comprobar De puta madre Tenéis ahí una cuenta Perfecta Pues ya está Escúchame eso Te digo yo que Descubriremos si es el Juan O el otro Ya está Trincar al Qualsimodo Y le metís una paliza De por No, el Qualsimodo Yo creo que no se levanta No me jodas La paliza ya la recibió No va a matarlo Si por un coche Tío, es que ha acabado el Qualsimodo No, por un coche no Erudy Por faltar al respeto Por un coche no Por un coche no Por mentirme Siete veces contarás Si lo pusimos en bandeja Yo una prefería mentir Si nos hubieran dicho Que éramos nosotros Les partíamos las piernas Al que hubiera conducido O al que tuviera la idea Y ya está A lo mejor se levanta Eso seguro Ahora vámonos, Tyron Bueno, pues Decidme algo Después, vale Y lo mismo Si sabéis de alguien Que sea alguno De los que trabaja aquí Pues Solucionamos antes El problema De que haya más sangre Que yo Yo Goulart No haya pillado En mi puta vida Ya he pedido Si alguien sabe algo Y se lo está callando Y lo voy a saber Pues dale caña A tronco Hasta luego, Chán Hasta luego 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 Que bueno, tío 3000 pagos Me dices Oye ¿Qué cojones fue el El que robó Éramos cinco Escúchame, escúchame Escúchame Que había un tío allí Que cuando estábamos Haciendo el show este Se nos acopló Tomando notas Que yo no tenía Ni puta idea de quién era Creo que no trabaja ni aquí Yo tampoco Había un tío allí Que se nos acopló Con greñas, ¿no? Sí, sí Uno con greñas ¡Ey, espira! ¿Dónde está el otro? ¡Cállate! Esperanta Escucha Corjito, ven aquí Un segurito Sí Corjito, ven por aquí Un segurito Mira, yo te lo digo En confianza, ¿vale? Yo Sé que es 100% Que se ha bajado Sé que estaba en la taberna Cuando yo te pillaba Porque yo Lo tengo Lo tengo Un segundito Lo tengo visualizado Y sé que está mintiendo No, escúchame Si es lo que te iba a decir Me están diciendo ahora mismo Que había un pavo Que se acopló a la movida Y que estaba tomando notas Igual se acopló a esa movida Y era ese que decís Ya, pero que Es que Tiene el pelo branco No, no, él no es Créeme que no es A mí no fue porque Es que le metí Mira que le metí yo Con el puño Al otro Y que se lo llevó al hospital Yo, mira A mí me da igual No le voy a hacer nada Pero para que sepas Que él está mintiendo Y yo lo sé Y la próxima No se la voy a dejar pasar Escúchame Si fuera verdad Te lo diría Que me suda la polla Que no fue Samir Pero, pero escúchame Ha sido identificado allí Por uno de los nuestros Porque es que estaba allí Cuando han robado los coches Estaba allí No estaba en el médico Porque estábamos todos allí Tronco en el PAF Salimos todos allí Entonces no estaba en el médico Es ser Pero, a ver Me cago en la puta Y luego Maikor Que si Maikor Que si no sé qué Es mucha coincidencia Escúchame A lo mejor me quiere volver tonto Estábamos todos allí Quedamos todos en el PAF Y les dije a todos Uh, vete a buscar Ponerte un traje Y haces de tal No sé qué, no sé cuánto Y cuando dijimos Vale, nos vamos ya Y que nos íbamos todos Como se dice En grupitos Para el taller Pues cada uno No tenían coches Y fueron por grupos A buscarlo ¿Entiendes? ¿Qué pasa? A mí Sullivan Me metió dos puñetazos Y le metí uno Con el puño americano Y le dije al otro Oye, llévatelo para el hospital Y venís directamente Al taller Es verdad Cogieron la puta jepeta Y vinieron al taller O sea No es ni de coña Él Pero me da curiosidad De quién es el tercero Me están diciendo Que había uno trajeado Estaba tomando apuntes ¿Puede venir el que ha visto El pelo branco Salir del coche? Escúchame Dime Daya, ven aquí Que lo que han hecho Básicamente Esos tíos Han bajado de una furgo Y han bajado en el traje Pero es que estaban todos Con el traje En el tronco Sí, pero Yo digo esos tres Han bajado del mismo coche Claro, ese es el problema Vale, pues entonces Dime dónde cojones Estaba Sullivan Porque también tendrían Que ser cuatro No, Sullivan no estaba ahí Pues entonces No fue Samir Porque estaban juntos Coño Tiene que ser un gemelo Entonces Pues un gemelo Pero Samir no es Samir no es Y aparte ¿Cómo se dice? El pavo este Está diciendo que tenía El pelo negro No blanco Y ahora mismo Exactamente no me acuerdo Joder Vámonos, no me jodas A ver, ya sabes A ver Este decía que era pelo negro Y por eso decía Cien por cien Que no había sido él Pero Ya son tres, cuatro personas Que me han dicho Igual el médico ha sido lo debo No, no El médico ha sido lo después Efectivamente Lo del médico ha sido lo después Entonces por eso Claro, es que yo creo Que primero salía hoy Y luego ya salió el médico Claro Es que la cosa Es que no Yo sé cien por cien Que sí Porque si no Juan No hubiese dicho No se le hubiese escapar El nombre de Samir Y luego ha confesado Cuando le he puesto Una pistola a la cabeza No, pues yo te digo Yo que ni de puta Coña Pero ni de coña Porque sé yo Lo que fue Te lo prometo Eso no hay fallo Pero me interesa saber Quién es Mira a ver si lo podéis Trincar al cuasi O al otro Aquí hay dos opciones O el culpable Ya ha cumplido condena O el culpable Es Samir No, el culpable No ha cumplido condena Porque ni el cuasimodo Y al otro ya lo tenías Pero falta uno Ya, pero es que El problema es Que nos estaban mintiendo Los otros Porque eran ellos Y no tenían manera De zafarse O era tu amigo Samir Porque eso sí es sencillo Porque ellos Escúchame Ellos fueron los que dijeron Que había sido El El Tipo ¿Esto cómo era el nombre Que dijeron Mike 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 Michael Este Con la ropa esa O como iba Que era Michael O sea que Y luego Michael es Samir Es que no puede ser Es que son muchas coincidencias Pero yo te digo Y Samir Como no está dando la cara Sabes lo que pasa Que me tiene la pinta De que va a ser Samir Porque si no Habría dicho que él no fue Y le habría echado Las culpas a los otros Pero bueno Rojito Si quieres tener una persona Que miente Descaradamente Pues es tu problema Yo me voy a retirar Porque me duele la cabeza Vale Yo te digo que no es Si nos enteramos de algo Te voy diciendo Tú pilla al otro Si puedes Y lo solucionamos Yo soy espector de esto Vale Venga vámonos chicos Vale Gracias Adiós 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 Oye Y no tendrás una radio De sobra No No tengo piso Tengo Una venda Pero no compres venda Y un piti Si Mira una suba un pit Que te lo rule No Ya están liados Ah vale ¿Estáis ya para pirar o qué? Si claro No tenemos No tenemos llamada No tenemos llamada Ten cuidado Es el barato Que van a abrir otro taller más Es el barato Es el barato Y la cagada A ver A ver ellos es normal Que vinieran a hacer eso Pero Oye Pues ahora me quedo con las putas ganas De saber que era el tercero Era un random de por ahí Era un random Que sí que sí Hazme caso Que era un random Corjito 100% A mí no tiene que haber sido Pero que también te digo Que han venido unos aires De que aquí son aquí Me cago en Dios Sí pero bueno No vinieron con nosotros Fue con uno del taller Ya bueno Pero Si le roban el coche Y todo eso Yo me hubiera puesto igual No 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 Ya Estaba muy subidito de tono Igualmente Sí y a mí El rapao este Un día este le meto un bajetón Creo que se llama El Tarantino Ah Tarantino Un día le meto Le cuso los dientes La verdad es que se lo merece Joder Hijo de puta Pero no sé quién era De verdad Porque Samir Y el otro Tarantinos Samir No se llama No fue No fue Es que le metí un puñetazo Y fue al hospital Y después fui directamente Al taller Al otro taller Sí Pues ahora ha sido Igual ha sido el random Este que decís Sabes Creo que ha sido el random Porque nosotros no haríamos nada ¿Sabes? No no Yo me fui en el coche En el que vine Joder Que me dejó Roddy Se ha una mica de la curiosidad Era uno como esa Una cosa chicos No hemos tenido la posibilidad De hablar entre nosotros De la No en esta de nadie Sí venga Vamos Venga va Y para la parte de atrás Ahora voy Oye que no tengo ni puta idea De quién es el tercero Él sí Sería Juan Yo te juro No es cero Yo no me he robado ni puta idea No que ya lo sé Que no nos ha dado tiempo Que no nos ha dado tiempo Íbimos nosotros En una jipeta Ya lo sé Porque llegaste a la misma jipeta O encima Bueno tú no te preocupes Sí Pero igual 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 te tienes que ir unos días Yo creo que sí ¿Cómo? No, 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 no ¿Cómo te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Me cago en tu puta madre Hijo puta Pero si él no ha sido ¿Por qué se va a tener fin? Bueno pues Igual os tenéis que ir unos putos días Porque Yo no Yo no me voy a ir No Escúchame No me voy a ir Me niego ¿Me escucháis ahora? Sí Estos pavos ¿Habéis visto las películas Estos de De los de la yakuza? Vale Pues estos pavos son parecidos Vale No Bueno sí Pero no No Vale Sí Lo que tú quieras Lo único que te digo es Baje una marcheña Entonces Yo voy a tener que ir de viaje Aprovecha unos días Por lo menos En En coger un avión o algo Te vas para Los Santos Si quieres te vas con Solivan O lo que sea Vale ¿Por qué me tengo que ir yo? Para que no dejarlo solo Tu amigo Y el taller Aquí lo controla Joder pues Aquí ya Hola ¿Cómo se dice? Morticia ¿Dónde está Morticia? ¿Tú lo ves? Porque yo no Mira Solivan No me toques las pelotas Vale Que yo tengo que coger Un avión Tampide ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿O el avión? Porjito Nos fuimos ¿Y dónde? ¿Está en mi coche allí? ¿Tran un revolter? No sé Yo traje el mío verde Vosotros tenéis la escucha De cualquier cosa De que Vais a trabajar en uno O el otro Hay unos calzoncillos Aquí en la americana Hay unos calcetos Ya funciona Yo no doy la vuelta a los míos Bueno Tú piensa lo que te he dicho Yo me quedo Está mi maleta Hostia Pues está guay En verdad Con el rol que teníamos Así que se ha generado Sin querer Pues debió de ser un random Que estaba ahí en el taller Y se acopló a la movida No sé quién es Creo que aquí podemos Coger una Creo que aquí podemos Coger la cipulación de arriba Jorgito se ha llegado Al aeropuerto, ¿no? Sí, pero Ya os habéis pirado Es que estaba coquiendo La maleta Estamos aquí fuera Estamos aquí fuera No te llevas a la rata Venga, Connie Salta Sí, Jorge Tengo el revólter Atrás Vale, vale Pues venga Ojalá y vamos No, no Es que no lo sabían O sea, ellos no fueron Ni de coña Vale, yo estoy en el coche Inspiradme Ojalá el puente Según sales a la de izquierda Según sales a la izquierda Aquí entiendo Vale, yo os veo Ojo, muchas gracias Jackie, tío Pues ahora Creo que si cogemos esta autopista Ahora me estaba quedando yo Ahora me estaba quedando yo Con la movida De quién cojones era Porque Ellos no fueron O sea Esto te lo digo Esto Ellos no fueron Entonces me estaba quedando yo Con la movida De quién cojones era el tercero Y ahora me estaban diciendo De que había un pavo Que se acopló igual Y que se metió a hacer la movida Pero Pero ni de coña Estaba ya súper rayado Diciendo ¿Quién cojones es el El tercero? Porque fuimos cinco Del taller Así que bueno Ni puta idea En fin Muchas gracias Jackie Thank you Bienvenidos a todos Y bueno Vamos a ver Porque se nos está A nosotros Haciendo una Una encrucijada En nuestro rol Y ahora vamos a tener Que coger un avión Bueno ya lo veréis Que os cuente un poco Por el contexto Juan se piensa que es Samir Pero es un random Puede ser Claro Es que A ver yo A mí en ¿Cómo se dice? En En rol Que prometo Esto ya es Como curiosidad Como curiosidad A mí lo que más me jode Es que me roben el coche Entonces yo Hubiera eso Hecho lo mismo o peor Pero Pero literalmente Es que parecía que igual Os queríamos ocultar algo Pero no No sé quién cojones era Ese pavo El puto cuasimodo Anda que duró poco ¿Qué pasa? Puedo correr ese coche ¿No? Rodís Me da mal Sí, se te corre Qué bueno tío En fin, muchas gracias Y bienvenidos a todos chicos A ver qué me dice Sí Pero nos vino muy bien esto Pero no teníamos salir Oye Dime Yo creo que Nos vamos tú de Iván y yo A los santos Por un tiempo ¿no? Escucha Yo tengo que coger Un avión Y irme para También unos días Aprovecha Que yo ahí puedo Darte cobertura igualmente Esta peña Vale Aquí son tropecientos Y son peña chunga Entonces aprovecha Porque a mí me dicen Que no te van a hacer nada Pero yo no sé Si en el fondo Yo no me fío La voz de Tayron Era muy amenazante Yo por eso te iba a decir Que si regresando De tu viaje No me veías Por la vuelta turística Chicos Que me troleó Me he gusto conocerte Jorge Yo creo que me voy con Zul Y van a los santos Estate unos días Te pones a currar allí En el taller Sin más Y por lo menos Te doy yo Cobertura Vale Venga Pues sí Que yo no puedo Coger un avión Normal Que voy a ir En el gorrocóptero Pero Nos vemos ya por allí Pégame un toque Vale Perfecto Un beso en la cuca Venga Otro para ti Los pies Venga Oye Pues me ha gustado En un En un roll random Eh Ha originado De que Nosotros que vamos a estar Eh Viajando Y estando Eh También tiempo allí Eh Que pueda venir Samir Que no se quede Aquí Y ha salido De un puto roll random O sea Muy guay Tío Muy guay Tío A ver Lo que pasa es que En el taller No son de la organización Pero todo el taller Está pringao O sea El taller de los macaquiños Es un taller Es Son todos unos desgraciados Y hacen cosillas ahí Un poco ilegales No un rango de una organización Como matar gente Traficar con Con armas O con cualquier cosa Pero sí Con tema igual de carreras Con tema igual de robar algún coche Cosas así Me explico Entonces Fueron todos los del taller A amenazar al otro taller Como que le están quitando Los clientes Y todo eso Y cuando hicimos el plan Pues No sé quién era Ese pavo Y aconse que yo tampoco vi Que habían Si robaban un coche De los japos o no Yo creo es que No lo llegaron ni a robar No lo sé No lo sé Estoy como muy intrigado Porque no tengo ni idea Si os ha avisado Por la radio Que perdón por la ruta turística Que me troleó un GPS Os ha avisado Yo solo sé Que me quedo 11 litros Sí Estamos Ahí estamos Shamir Shamir es el protegido De Jorgeto Fuera de lo que es La organización Y todo eso Es el único Que va a proteger Bueno y a Sullivan Obviamente Pero me Me gustó Que de un rol Random Que fue Lo primero De ir al taller Que se haya Cruzado también Con el tema De los japoneses De que Les hayan robado el coche Y que Estuvieran buscando Quien cojones fue Nos podamos llevar A Samir A cuando vayamos A estar allí Unos días Y eso Me mola Me mola Yo con las vallas Yo con nuestro jet Yo no los conduzco Oye Hostia que guapo ¿Es una piloto? Supongo que sí Sí, sí Qué casualidad Pero quedó muy bien El tema de los japos Me gustó La daña es privada No sé por qué Hemos dejado las almas Yo las he Bueno sí Claro Tranquilo que te Te las ibas a olvidar Igual en el avión Rodis Yo la dejo aquí En la guantena Vale Nosotros la dejamos En el almacén Qué mal Me va Qué mal Me va Qué mal Me va Tío Me va súper Lajo Estoy del camino Tengo un punto Corre 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 Jorjito Joder Y me toca el montolla Al agua Encima Para aguantar Otro El viaje Claro Con la puta, el puto Toya. Se le ve muy bien al lado, eh. A su lado, jorquito. Yo voy a mirarle el parche. Gracias, señor piloto. Qué piloto más bueno, la verdad. Poneros el cinturón, por favor. Una coxinha y unas castilletas fritidines no nos puede que hacer. Hombre, no creo que tengamos arbaquera. Nos recordamos que seguida pasará el servicio de catering. Algo de beber, o algo de medicamento. Aquí por la prima de 934, JT, esperando para entrar en pista. Me acuerdo. Eh, perdón, me pongo nervioso cuando viajo. ¿Quiere ver algo? ¿Se puede fumar aquí, porros? No lo sé, no tengo ni idea. Recordamos que está prohibido cualquier tipo de vapeo, de fumeteo, eh. No se puede fumetear, Canes. Vale, gracias. Qué fequeen, mírenme lo que no, pero no he hecho nada de la cocaína. Aquí ha habido JT23. No tengo cocas, ya sé que no me he meto cocas desde que vinimos. Se saliría bien, eh. Es Los Santos que me vuelve loco. Yo cuando cambio de lugar, ya no me meto nada. Los Santos, ya bueno. ¡Buen viaje, chavales! ¿Qué hace con el dedo? ¡Vaya bien! ¡Bueno! ¡Tengo vértigo! ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca! ¡Ay, tío! ¡Adiós! ¡Adiós, no! Estás tú que alzo. Estás tú que alzo el vuelo. Estás tú que alzo el vuelo, eh. Con estos putos locos. Vale. Ahora lo que hacemos es meternos en el... En el otro lado. Lo metemos aquí. Vale. Habéis pillado más o menos el rol, ¿no? Un poco el contexto y todo, ¿no? Esto es, claro. Esto es parte del contexto. De rolear que nos vamos, ¿no? O sea, que estamos volando. El contexto del viaje a los santos. Aparte del contexto del rol que nos contaste. Es para que el equipo de origen pueda arreglar y trabajar en LICE. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, en Liberty City. No, o sea, Liberty City va a seguir. Liberty City va a seguir funcionando y va a estar toda la gente por allí. Lo que pasa es que en un principio nos dijeron que no podíamos operar en los dos sitios. Y ahora mismo se está desenvolviendo todo. Y en Liberty City me refiero. Se está desenvolviendo todo poco a poco. Hay grupitos que están empezando y todo eso. Y para lo que... El trabajo que hace falta dedicarle como mafia a Liberty City son solamente dos, tres roles. O sea, no hay más. Porque yo puedo quedar con una banda una vez a la semana, dos veces a la semana y chao. Y ya está, ¿no? Pero en cambio, en Los Santos hay otro ritmo ahora mismo. Hay muchísima peña. Hay mucha gente. Hay otros roles. Hay otra movida. Entonces ahí sí que necesitas estar más tiempo. Pero podemos estar dando vuelta. Me explico. Me explico un poco la movida, cómo va, ¿no? Y a menos mal que me han salvado. Tengo los sonidos estos... ¿Cómo era? ¿Por qué me estaba sonando eso? Gracias. Y lo otro era... ¿Cómo era? ¿Reportable y lo otro cómo era? Y de staff o algo así. ¿Por qué estoy escuchando esas mierdas? Esta es la gente de nadie, me explico. Los que nos están esperando para ir. La organización se quedó sin mujeres. Es verdad. Ahora que lo hiciste, es verdad. Pero van a venir fichajes nuevos, seguramente. Ya veréis. Llevamos a Ugu. Sí, sí. A Ugu nos la llevamos. Bueno, Tessa. Es verdad, Tessa. Es verdad, Tessa, Tessa. No, no... Sí que tenemos. Falta Tessa. Pero aún hay que hacerlo de Sofía. Hola, buenas. Estoy un poco mareado. Me sintió mal el sándwich del avión. ¿Sí? Uf. Madre mía. Estoy un poco... Uf. Están dando fratulencias. Fratulencias. ¿Cómo que fratulencias? Sí, tengo un poco de infratulencias en el estómago dorsal. Pero eso no lo digas, que no queda bien. ¿Y qué digo? Que me estoy cagando por la pata abajo. Pues... Que se siente mal. Vale. Sí, queda mejor. Estos estaban sacando fotos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Menudos inútiles, jodido. Como nos vean aquí, ya mirás. Me mola mucho el... 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 El lore que tenemos ahora mismo. Porque es como que... Ahora llegamos aquí. Y... Y a la... A la super organización tocha. ¿Está maligroso estará esto ahora? Hombre, no lo sé. Tronco, tú piensa que... La organización más tocha que había. Se hizo el control. De todo eso. Y nosotros fuimos los que... Los únicos que llevamos la contraria. Y aquí estamos. ¿Y a usted quién le está llevando el taller estos... Este tiempo? Bebeto. ¿Ah, Bebeto le está llevando el taller? Sí. Ah, ¿y no tuvo problemas con nadie? No, porque no me vieron por aquí. Claro. Madre mía. Igualmente ya estaba pensando y... Hablando con ellos. Sin vender la mierda esta y... Y comprar el... ¿Te acuerdas de ese que estaba en el Whistle News? Sí. Comprar ese. Pues ese está vinculado, sí. En una zona más céntrica. Sí. La verdad que sí. Míralo. Ahí está. Ah, el trabajo de mecánico que está bug, ¿no? Pues me mola, porque ahora mismo tenemos el tema de que si estamos también por aquí... Nos pueden dar caza, nos pueden venir a joder y... Y tenemos que ir ganándonos el favor poco a poco ahora de la gente. Porque están todos trabajando para los Ghost. Y nosotros fuimos los que... Fuimos en contra de ellos, los únicos. Así que está muy guay el drama. Pero a la vez también tenemos que ir de vez en cuando a hacerle las entregas y todo eso a la peña de allá. Pero nadie les dijo que pasaran desaprendidos. Eso no significa que pasaran lo de Sophie. No, eso no tiene nada que ver. Como si quiero matar a Montoya ahora mismo. Le meto un puñalón y a tomar por culo. Oye, tu hermano, a ver si para ya de sacarse las fotos con el del avión, ¿eh? ¿Eh? Mis síntomas... Le decía yo a Montoya. Mis síntomas en el sándwich que me tomé allí. Me está mandando unas fratulencias. ¿Por qué queremos matar a Sofía? Por... Porque tuvimos una reunión. Se decidió como... Hacer un lavado de cara con la gente que estuviera activa. Y que estuviera centrada en solamente la organización. Y... ¿Qué tal? ¿Cómo fue el viaje? Y se decidió... Bien, ¿qué tal tu chili? ¿Cómo está? Matar a Mía, a Jay y a Sofía. Lo que pasa es que Jorjito y Roddy no podían permitir que mataran a Mía y hicieron como que la salvaban. La puta, Rony. La misma ha vuelto el bigote. Ha sido la presión del avión. Así me gusta. Es verdad, y el peinado y todo, pues ya. Pero ¿esto qué es? Tienes este petao. Pero, ¿y esto? Usted no ha tirado a un espía de los otros, ¿no? Permite un puñetazo aquí. De los esmoes. ¿Usted? ¿Qué pasa? Bueno... ¿De dónde sale usted? Cuidao, cuidao con este. Cuidao con este que está un poco colgado, eh. Cuidao. Guau, qué bonitos trajes. Y Pancho, es Pancho. Es hostia, lo robado. ¿Cómo? ¿Cómo lo reconocí, viste? Sí. Me robí unos ropajes del avión. Es el puto Pancho, ¿en serio? La madre que lo padeo. ¿Viste, tronco? Me robí unos ropajes del avión. ¿Qué hace así? ¿Te pareces un hippie, coño? ¡Modis! ¡Modis! Vaya pendejo. Me dormí en el avión y alguien me hizo una broma y me puso esta ropa. Lo siento. Madre mía. Y esta ropa, el estilo de esta ropa, nada más le puede pertenecer a... Rony. ¿Cómo que? ¿Jorjito? Porque esos pantalones le gustan a Jorjito, seguro. Pues sí, la verdad que sí. ¿Eh? Tengo que ir a comprarme, yo tenía unos iguanos. Es que ¿sabéis por qué te reconocí? ¿De Jorjito con ese tuve? ¿Cómo? ¿Sabéis por qué te reconocí? Porque me vino la cara de Melendi. Es cierto. Me vino un flashback de Melendi, tronco. Sí, es verdad. De Melendi metiéndose con cara, ¿no? Oye, Rodi, voy a pensar un momento. Te vas todo el rato pensando, tonto del culo. ¿Por qué me llamas tonto del culo? Si estoy pensando algo bueno. ¿Por qué cosa me cargas, Montoya? Me cago en... Me cago en... ¡Eh, Pat, Pat! ¡Pap, Pat, Pat! Tenemos que ir... Te hemos vuelto. Mira, Jorjito y yo nos hemos llevado bien el Liberty, pero aquí volvemos a estar enfrentados. Me cago en la puta, eh. ¿Quieres putos problemitas, eh, puro pelado? ¿Quieres putos problemas o qué? Espera, espera. Espera, espera. No podemos llamar la atención. Es verdad, es verdad. Te voy a dar un... Te voy a pegar despacito, así, nada más. ¿Tienes putos problemas o qué? A ver, si de ir desapercibido se trata, creo que lo paso con este ropaje, eh. Oye, Ronnie, te dieron con las hélices en la cabeza o aquí. A mí me ha sentado un poco malo. ¿Tienes putos problemas o qué? ¡Me cago en tu puta madre, pelo helado de mierda! Y a tú también, te meto un gancho, tío. Que no hay que llamar la atención. ¡Me cago en Dios! Hay que llamar la atención. Escucha, cógeme si tal, porque me voy a querer empanar un momento. No se peleen, por favor, no se peleen. ¿Quieres putos problemas o qué? ¡No, no quiero putos problemas! Hay que llamar la atención. Vale, vale, vale. Aquí tampoco nos empanamos si... ¡Hasta la vida, por eso! ¡Hasta la vida, por eso! ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Que no podemos llamar la atención! ¡Que no podemos llamar la atención! ¡Que no podemos llamar la atención! ¡Os modis, hostias! ¡Joder! ¡Joder, que nos van a reconocer! Chicos, por favor. ¡Pero os modis ya has sido tú! ¡Jorjito, mira! Vale, vale. Tranquilos, nos estamos mimetizando con la ciudad. Es para que no llamar la atención. Al salgo no... Tengo ganas de snifar cocaína. Eso es llegar aquí y querer snifar cocaína. Montoya, ¿tú crees que esto es normal? Estamos inspirando... ...a uno que está sacando ese fotos. Es que nos cruzamos con Cristiano Ronaldo, ¿sabes? En la pista. ¿Pero qué hace el vagabundo este aquí? Es Pancho. Ah, ¿qué es Pancho? Ah, vale, ok. No tiene cuerda Melendi. ¿A ver? La época cuando fue Melendi. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ver con esa puta guitarra? Es Melendi antes de dejar los porros. Bueno, antes ya es verdad. Allí, riñón. Ese creo que lo han pillado ahí con algo que no debía en la maleta. No me jodes, pero si fuimos en un jet privado. Ya, pero se ve que tenía algo pendiente con los santos, no sé. Joder, pues de puta madre. Pero todo bien, todo chill, todo correcto. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, caballero. Todo bastante bien. Muy tranquila en la ciudad últimamente. Muy tranquila. Ah, bueno, porque nos hemos ido nosotros. Pues, pues, pues... Igual sí, puede ser. Se ha ido bastante gente. Bueno, pues tampoco pasa nada. Se ha ido, se ha escondido. Dime. Una pregunta. Yo me quería tiñir el pelo. ¿Duele mucho decirte eso? No, claro que no. Porque tú, natural, tú, los pelos y los huevos no lo tienes así. No, la verdad es que no. ¿Y te costó mucho dinero? No, no suele costar mucho. ¿Y dónde me recomiendas hacérmelo? Yo voy a ganar el norte, pero por aquí, por el centro, suena haber varios. Ah, vale. Pues toma nota. Joder, el norte. Con lo que odio, el norte. Yo pensaba que no iba nunca a escuchar nunca más el norte. Y yo... ¿Os dais cuenta que es... ¿Os dais cuenta que esto es el primer rol real en el que te cambias de una ciudad y vas para otra y arrastras el rol de otra ciudad? Pero lo habéis visto. Por ejemplo, cuando fue lo de Collins, se roleaban cosas de como de que ya había estado en la ciudad. De que habían pasado cosas, pero obviamente no lo sabíais. Era como inventado. Y ahora mismo estábamos hablando como... Lo habéis visto todo. Eso está muy chulo. Toma. 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 Es la primera vez. Hablas de que has estado en otra ciudad y todo eso. O como que te habías ido. Cago en Dios. No sé si tiene algún problema en entrar Tannisen o algo. A ver. Ah, está... Vale, ok. ¡Dime, dime! Haceme su número. Es verdad. Vamos a aprovechar. Sí, sí. ¿Esto? No, pásamelo, Allison. Gíremelo. No seas vaga. A ver, Pancho. Pancho. ¿Esto? Vale, te paso el teléfono. Espera. No, es que no puedo... Es que no es más que nada porque no sé guardarte. Toma, pa' ti. Toma, pa' ti. Toma, pa' ti. Madre mía, el Smody. Me lo habéis pechado. ¿Me lo habéis? Sí, ya está llegado. Lo quiero tener todo ordenadito, por favor. Ronan. Ah, lo quiero tener todo ordenadito. Haceme tu teléfono. ¡Felimierda! El suyo, Jorjito. Ah, no lo tiene. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Voy, 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 voy. Toma. Jefe, pásame el suyo cuando puede. Si no, esta no cumple. Esa era simplemente esa. O sea, a ver... A ver... ¿Se ha probado en otras aerolíneas? ¡Pachín! Según tu teléfono, ya dejo, Jorjito. Yo creo que no, pásame el tuyo. Sí, sí. Ah, ¿no? Yo creo que no. Dejo. Toma. Deja intimidar. Nada, no te preocupes. Después ya los besos en otro lado. ¿Cómo? No me sale. ¿Cómo te va a salir? Ahora, ahora, ahora. Brody. Chame, Canes, dame tu puto teléfono de mierda. Voy, cariño. Bueno. Una vez, eh. Es que, ¿sabes qué pasa? No contaban con estar tanto tiempo aquí. Pensaban que íbamos a estar spawn, spawn. El mío, ¿lo tienes, Jorjito, para enviarme Whatsapp de buenos días y hacer FaceTime? ¿A qué me falta? Yo ya lo tengo. ¿Quién es el mío? Sí. Podemos hacer FaceTime en la bañera. Pásame el tuyo. Pues podríamos igual que te vayas a tomar por culo. ¿Cómo me he hecho? Ah, eso está mejor, Jorjito. Buena idea. No, no, a mí no me ha llegado, eh, Roddy. Joder. Roddy. Ahí está. Joddy. Tiene que llegar. Ahora sí. Tienes que traer mi número. Ah, yo qué sé, yo qué sé. Joder, de verdad, eh. El puto riñón. ¿Dónde está el puto Raya? Está en un cumple, no se entera de nada. Está, pues... Vive en un cumple. Está en un cumple ahora mismo. Ya, ya, porque se dejó el cumple ya. Ah. Ah. Buah, me mola. Me mola, me mola mogollón como quedó el rol, tío. Me mola un huevo. Muchas gracias a Casando. Bueno, joder, macho. Mucho sí que estoy en un cumple. Muchas gracias por esos 15 mesazos. Muchas gracias, Andref. Muchísimas gracias por ese prime. No sé si estás por aquí aún. Espero que sí. Muchas gracias por el apoyo. Y muchísimas gracias por dejarnos ahí ese tremendo prime. Una dark web. No utilizamos aún el tema de la dark web. ¿Os disteis cuenta que no hemos utilizado aún la dark web? Pero decirme que no estaría guay para cuando necesitas cocaína, una banda o algo así, que te lo contacten por ahí. Y que te digan, necesito mercancía o algo. Sí, es que la gente a veces se pasa. No notifica los mensajes. Ya. ¿Han puesto alguna pollita más por ahí? ¿Cómo? No sé, es que yo una vez me comí una pollita en el Twitter. ¿Qué? Una pollita, no. Una señora polla, una polla. A ver. Como la suya, vaya. Así no pongáis ningún tweet. ¿Cómo la de quién? Como la tuya. No, no. Es que está preguntando lo de... A ver, vamos a... ¿Cómo se crea una dark web? Banco, dark chat. ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamarías? Por ejemplo, va a haber verdes, seguro. Duende Verde. Que Duende Verde sea a los... Mi hermano, mi hermano. A los de Grove Street. ¿Qué os parece? Duende Verde. Cocaína. Perdona. Perdona, Panchito. Hostia, hostia, pero yo... Yo le llamo Pancho de Pancho, pero le llamo Panchito en cariño, cabrón. No seas hijoputa, hostia. No, no, no seas hijoputa tú. Ay, Dios. He pasado mil veces el teléfono, pero eso es algo del móvil, no es mío, Pancho. Me gusta Duende Verde. ¿Qué más? Voy a hacer otra. Voy a hacer otra para los rojos, porque seguro que hay unos rojos. Siempre hay unos rojos. A ver. Ah, no puedo hacer más de una. Ah, espera, espera. ¿Por qué se quita la camiseta para mirar el selfie? Eh... Ah. Pegazo, voy ya. Red Celsi. Red Celsi. Vale, Red Celsi, Duende Verde. Uy, pero me da toque no esté en mayúscula. Ah, mira, sí que está. Ah, Duende Verde. Le puse Duende Verde. Duende, Duende Verde. Joder, soy gilipollas. ¿Qué tal, Ryan? Duende Verde. Uy, Águila Roja me gustaba, eh, también. En verdad, Águila Roja estaba guapa. Vale, contacto con... Te envío un mensaje, coño. Con los rojos, con los verdes. ¿Qué más? Los morados. Los morados le podemos poner... ¿Qué le podemos poner? ¿Os habéis dado los números? Todos a todos. Eh... Hmm... Hmm... Es como así, perdón. Es como... Uva... Uva... Uva, le llamamos... Uva... UvaBip. UvaBip. Me sirve. UvaBip. Tenemos a los morados, a los rojos y a los verdes. Me sirve. A los amarillos, siempre hay uno. Let it go. Con nosotros. Espera, que a mí me faltan números todavía, eh. A mí me ha llegado el... Pica... ¿Te ha llegado el mío? De verdad, no puedo decir tampoco. Pikachu. ¿Papasó un puto teléfono? Pikachu. Me gusta, Pikachu. Me faltan Jorjito y Ronnie. Ya estoy, eh. Pásame tu número, Jorjito, por favor. Ah, es verdad. Toma. Venga, vámonos, anda. Páximil tuyo, por favor. Listo. Páximil tuyo, tú. Venga, Roddy. Tengo pa' otro lado. Pero... Bueno, ahora no me mora ya. Bueno, Ryan, sin llamar la atención. Tú vas en la parte de atrás. Cárgalo, Roddy. Cárgalo, Roddy. Que se apriete aquí un poquito, coño. Si quiere, jefe. Pero me cago en la puta, tío. ¿Pero qué quieres? Pasaron desapercibidos. No saben nadie ni calcular cuánto somos pa' un puto coche. Pago en su puta madre. Menudo y noten. A ver, cállate, hombre. Que el tío va a que viene a por nosotros y lo voltea. Ay, qué bueno. No se lo tome mal, señor pitufo. Entre Roddy y Jorjito, jefe. Ahí está cómodo. Esteban, si no le importa. Esteban, Esteban. Perdona, Stevie. Vale, a la Mara. Que siempre hay una Mara. Esteban había... Una adivinanza que hacía. Eh... Estebanco... Uy, hostia. Ya el nombre... Ya no sé más, pero el nombre era... Ay, Dios. Marabunta, marabunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que voy aquí súper trifásico, aquí dentro. Bueno. Claro, exactamente. Respira. Abre la ventana. Voy en la... Mala... Abre la ventana. Cuidado. Buah, machete. Madre mía. Machete. Madre mía. Machetete. Esteban muy loco, eh. Machetete. Mejor, por si alguien pone machete, por alguna razón. Machetete. Ah, yo loco de adivinanza, Ronnie. Estebanco está ocupado. ¿Qué os parece? Por un paro y un hijo. Duende Verde. Ah, sí. Correcto, eso. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Y es Esteban. Duende Verde. Machetete. No, no, la verdad es que no era Juan José. Pero los que la gente decía Esteban, no sé por qué. Red Sexy. Vaya. O sea, no he pillado la... Yuba Bip. Me gusta. Ya, yo tampoco. Me gusta. No guarde el número de riñón, a ver. La niebla en esta ciudad sigue siendo... No, igual no lo guardes. Ryan. Ya se me hacía raro andar por estas calles. ¿Y qué es la contaminación? Si me están haciendo raro estas putas calles. Está bien, eh. ¿No os da la sensación como que son comentarios... ¿Eso es el día de voy a viajar a Nueva York? Eh, sí. Que son comentarios de cuando presentas un personaje. No es lo mío. No. ¿Prefieres esto? No. Sí. Tengo aquí a mi padre, a mi abuelo. Son conversaciones míticas de cuando... Traes un personaje nuevo. Qué bueno ya conocer a mi padre. No trabajo para nadie. ¿A tu padre? ¿Quién es? Qué pasada, tío. De cuando llegas en la ciudad así, hablando de atrás. No me acuerdo de las calles, no sé qué. Qué guapo. Creo que me suena bastante. O sea, bueno, no caigo. Pero creo que sí, me suena muchísimo. El nombre y el pelo blanco. Es que tranquilamente fue como... ¿Os acordáis cuando llegamos así con la yakuza de... Vale, pues ahora tenemos que coger el local, tenemos que ver... Ah, entonces sí. Hijo de puta. Mira las calles, ya no me acordaba de tal. Qué guapo. Se me hace raro que haya montaña, eh. En Nueva York es todo un páramo de ladrillos. De ladrillos. Es que es un cigarro... No, no, no. Eso es la jungla de cemento, exactamente. Exactamente. Qué guapo, tío. ¿Vamos al viñedo o dónde vamos? Espero que no. No, no sé. Espero que no. Vamos al Patriot. No, no, porque me ha dicho... ¿Es Ángel aquí? No, me ha dicho que no. Me ha dicho Alisson que no se oye nada de él. Yo solo espero, espero... Que le hayan prendido fuego al viñedo. Vamos a casa del Naiden. Sí. Ah, pues yo no estoy en su casa nunca. ¿No tengo que ver si le damos el palo a un chaval aquí delante? No. A uno de los suyos le quitamos la pistola, sin querer, claro. Ah, como rico. Me acuerdo de eso, creo. Fue un pequeño malentendido, hombre. Joder, viví sin un sitio malo. Maldito. Bueno. Vamos a estar desapercibido. Ah, ah. Ponte a ver. Ponte a ver, pendejo. Antes de nada, señores. Vayan pasando uno por uno por la camioneta negra. ¿Qué pasa aquí? Tienen un regalito cada uno. Uno por uno por uno. Los separados, que ya sabéis lo que pasa, coño. No estéis ahí pegados. Dios, ojalá haya un paquete de cigarrillos. Una bolsa de cocaína, por favor. Por favor, por favor. Hace mucho que no pruebo la copa, eh. Una Coca-Coliña y un puñal. ¿Qué le pasa, Pancho? ¿Por qué me has ido vestido? ¿Para hacer Melendi? No sabía que estaba reformen yo. Que Gorgito me vistió así y me dormía en la vida. ¿Para hacer Melendi tú? Parece Melendi. Miradlo, porque le falta el ojo y todo. Es que Melendi ha apagado un ojo para seguir la guitarra. ¡Ojo! No. ¿Qué pasa, guapísima? Es el país de la paisa. ¿Cómo estás, Akane? Muchísimas gracias, Cielo, por esos terremios mesazos. ¿Cómo estás? Está lleno de cocaína, Gorgito. ¿En serio? Por favor, dime que haya cocaína, una Coca-Cola y un puñal. Sí. Está lleno de cocaína, Gorgito. Hay muchísimas. No, mentira. Es que miente. Ojalá, me podrías dar un poco de coca, amiga. A ver. Me apetece meterme unos tiros y a mis colegas también. La verdad que a mí sí, yo hace mucho que no consumo. Bueno, yo... Yo... Aquí el que no corre, vuela. Mejor que alguien diga, no tengo munición, a que alguien diga, me sobra. Creo que he quedado algo de consumo propio. Dame algo de consumo propio, porfa. No, mejor que a quien diga, oye, no tengo munición. Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis que la gata, la que tenía problemas con la Chantal, se ha venido y se ha pillado el Vanilla? Me cago en su puta madre. Le he enseñado yo a vivir de la prostitución y me está quitando todo el trabajo. ¡Qué bueno! Hija de puta, eh. La gata, la que llevaba a percal con la Chantal. Hija de puta, todo lo que sabe, se lo he enseñado yo, hermano, se lo he enseñado yo. Y ahora viene y me quita el negocio, me quita, quiere quitar al emperador de la prostitución de delante. ¡Qué hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Voy a ir a hablar con ella y Montoya me va a acompañar. Eres un desgraciado. ¿Tienes cocaína o no? Si hay que quemar el vaso, se lo quema. Fue este, van a mirar. Daba un poco de coca, por favor. Este, van a mirar. ¿Mi duda es porque tienes un billón de gasolina? ¿Yo? Sí. Pues... ¿Dónde lo has sacado? ¿Del billón? Ah, vale. ¿Qué haces, Jorjito? ¿Jorjito, qué haces? ¡BOMBAAA! ¿Qué haces? ¿En la piscina? Eso no es una piscina, es un charco, es un lago. Una fuente. ¿Qué haces ahí, Jorjito? Joder, necesitas refrescarme en la piscina. Menuda Keri que se ha gastado de nadie, eh. No hay denso. ¡Offf! Me apretamos los zapatos, ya. No, 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 no. Aunque esto ha visto Isaac. No, yo no. ¡Petao, joder! No, yo no. Yo nunca, yo nunca. En New York hace mucho frío, ¿verdad? ¿Ese cerdo? Es de Pancho. ¿Quiere ir a la piscina de verdad? Es de Mariano. Hostia, pues. ¿Pero qué vas a arrastrar un cerdo al otro? ¡No, no, no! ¡No me lo mate, no me lo mate! ¡Es Mariano! ¡Es Mariano! ¿Cómo que Mariano? Ya no, lo digo por el ruletín. Oye, una pata me la llevan para casa, eh. Sí, ruletín. ¿Qué sientes cuando te apuntan con una pistola, Roti? ¿Cómo se ha traído el cerdo? Madre mía. Vamos a quitarle el sufrimiento. Sí, eso se hace con unos jamones en España. Te va a la casa, Mariano, no te quieres. Mariano. Mariano. ¡Vamos! ¡No! Mira. Pero si te ha dicho mata al cerdo, ¿no? ¡Mira, eres gilipollas! ¡Nada, ya tenemos jamones! ¡Ya tenemos jamón! ¡Mi Mariano! Mi hermano ha dicho mata al cerdo. Descansa. Me ha dicho mi hermano mata al cerdo, yo lo he matao. ¿Qué te hagas? No, no lo hacemos. Se llama chuletita. Soy el brazo ejecutor. Soy el brazo ejecutor. Soy el brazo ejecutor de Ryan. ¡Ah! ¿Has cogido al otro cerdo? Creo que el cerdo estaba aquí un poquito sucio. Dame un momentito. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, la madre que me he pariado! ¡Gracias! ¡Calla, gilipollas! ¡Vamos! Mariano, levántate. Me lo han levantao. Yo no estaba aquí. Da igual, da igual. Pero han venido aquí exclusivamente para quitarte. ¿Qué haces? ¡Oye! Vamos a verlo, a ver qué pasa. En mi vida me he sniffao cocaína en un cerdo. Yo sí lo acabo de hacer, Dios mío. No, encima, además no ha profan en a Mariano. Oye, grabarme. Grabarme, grabarme sniffando el cerdo. ¡Ahhhh! ¡Oooh! Por fin, por fin, por fin. ¡Dios! Ahora sí he vuelto, Pancho. Dame una pa' superar a Mariano. ¡Oh Dios! Me la ha dado Montoya, no tengo más. No necesito llegar aquí. ¡Wow! Pobres los Los de la administración tal cual Oye, ¿ha sobrado algo del maletero? Porque como sobrará algo del maletero Ya me lo llevo de una, eh, ya también te digo A ver Sí, hombre Echamos unas orillas, ¿cómo vamos a dejar algo? Mira, ahora que estábamos ¡Dioooosh! Fijaba tres veces, no me acordaba ¡Dioooosh! ¡Bua! ¿Sabes lo que notó alivio? El ruido de los aires Y el tren El puto tren, ¡cuidao que pasa! Perfecto El tren, coño, no recuerdo ahí El puto tren, tronco, que estaba del tren hasta la polla El otro día pitando Por cierto, Jorge... Ah, no, no Big Q casi el puto y se quedaron ahí Bueno, quién sabe Porque quería soltar unas barras a Esteban Para que lo gozara No, yo es que si no tengo la ropa Ah, vale Bueno No me acordaba de esto Escúchame, compa Es que había un tren por explosión Ahora os doy unos, tranquilos Ah, gracias Tranquilo, ahora cojo en el armario ¡Qué bueno! Muy bien, chicos ¡Qué bueno, tío! Como ya os hemos dicho antes Hay gente que ha venido Y hay gente que se ha ido ¿De acuerdo? Hola, Mendoque3 ¿Por dónde queréis empezar? ¿Qué queréis saber? Pues un poco todo como está Realmente lo que habíamos hablado con nadie antes Era que creo que nos iba a poner un poco al día de todo Cómo está funcionando ahora Y vamos a empezar a hablar de qué negocios era que llegáramos aquí Cómo íbamos a hacerlo Exactamente ¿Qué les interesa? No sabemos qué negocios hay disponibles, así que Ni de mover Literal Ni puta idea No sabemos tampoco qué podemos llevar, la verdad Literalmente venimos aquí Porque A trabajar Exactamente A echarle un cable Porque nos ha dicho que Los ghost estos de mierda Los fantasmicos Están Exactamente Y ahora mismo estamos en un 5% Contra el 90% de organizaciones Que trabajan para Supuestamente Para vosotros, entre comillas Mamándole la polla fantasmal Ya Correcto Cuando le pongo el humo Pero bueno Exactamente Entonces venimos aquí Con las Con las mochilas puestas Y a absorber fantasmas Bien Me gusta Me gustaba con los colores Somos los cazafantasmas Tere, tere, tere Tere, tere 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 Tendréis que haceros Tendréis que haceros con dinero también Obviamente Sí, sí, sí Por eso mismo Pero No tengo cuentas Yo tengo algo de dinero ahorrado Pero Pero Tenemos que hacernos con dinero Y lo vamos a hacer igual que con dinero Con el Respeto de los barrios de nuevo A mí no me interesa el dinero del banco Me interesa el dinero del armario ¿Sabes? Grande, abuelita Muchas gracias, cielo Bienvenidos a todos Muchísimas gracias Vamos a controlarnos Pero si tenéis otra cosa Que no sea la cocaína Bueno Puede que tengamos contacto Por ahí de meta Bueno Hace mucho tiempo Que no hablas por ahí Jorge Controlamos Vale, vale Tú no te preocupes La que se consuma Se vende el triple Vale Ahora mismo Creo que es lo que mejor Puede venir Sí La verdad es que sí Metamfetamina Eh ¿Os acordáis de los viajes? A mí bien Porque yo no consumo Yo no consumo meta Meta o coca me da lo mismo Acaba en el mismo sitio Me da lo mismo Meta que coca Exactamente Lo que necesitamos es principalmente Yo sigo diciendo Que lo que nos identifica a nosotros Es la cocaína Pero Si hay que mover meta Se mueve meta Se mueve meta Pero mover meta por nada Es tontería ¿Sabes? Sí, os entiendo Exactamente A los precios que lo vais a mover Va dependiendo De cómo está en la calle Vale Ok No sé si me explico Sí, sí, sí Claro Va variando la economía ¿No? Efectivamente Hay mucha droga en la calle Entiendo que se venderá Barata Y si hay poca Se venderá más cara Entiendo que es así Efectivamente Está guapo Tenemos que buscar el equilibrio Entre una venta productiva Y una venta musiva Es decir O vender mucho y barato O vender poco y muy caro Y a calidad Exactamente También me imagino Que necesitarán un sitio Donde quedarse Necesitamos logística Necesitamos Recuperar los coches Que dejamos aquí En los hangares Un sitio Donde poder quedarnos Y estar tranquilos Que no sean los viñedos A poder ser Porque eso está Huele a muerto Ya, ya lo sé No, pero no puede ser O no se da mucha gracia Hombre, antes prefiero Que me cojan los coches La verdad Vale Me queda claro Y logística Necesitamos logística Para empezar a trabajar Porque Y luego Empezamos a movernos Por los barrios A ver quiénes hay por ahí Y un almacén El tema El tema vehículos Tengo a mi gente ya Moviendo eso De acuerdo Y en cuanto a localización Habrá que buscar una Que os guste Y que esté bien De acuerdo Bueno, no he hecho nada Nos damos unas vuelteñas Y miramos a ver A mí hay una casa Que me gusta mucho Que no sé si estará libre Otré buenos recuerdos De Argentina La que está ahí Bajando por esa calle ¿Te acuerdas De la que teníamos Enfrente de la primera casa Que tuvimos aquí La que era de Juan No sé si está disponible Esa casa Sí Está abajo Sí No os doy para elécticos Vale ¿Y qué te parece Volver a comprar La casa que tenéis tú y Tessa? Esa no es la puta mierda No está disponible Porque la vendí Una puta mierda Pero está en mitad de la ciudad No está disponible Esa casa Es una urbanización Que tiene como Cuatro o cinco casas Que son enormes Que solo es de cuatro o cinco casas Sí, esta me mola No, a ver La de la rotonda De los hijos Es cual Esa, esa Esa, Rodri Que hay una rotonda Hay varias casas Tengo una idea Tengo una idea ¿Y por qué no No miramos todos nuestros ahorros Si nos vamos para la Fuente Blanca? Imposible Joder, de verdad Agua, fiestas de mierda Ahí ¿Qué dices de Jorjito, coño? Jorjito, ¿qué dices? Un respeto, Jorjito Creo que hagamos antes Creo que hagamos antes Que Esteban nos diga No, en la rotonda En la rotonda de Vinewood ¿Hay alguien ahí? Eh, en la rotonda de Vinewood ¿Cuál es la rotonda de Vinewood? Coño, hay una casa Que hay Ah, vale Pero eso está mueblao Claro No, creo que por dentro No, Rodri A ver, ha mueblao Se puede amueblar Podemos dar una vuelta Me guardo las ubicaciones Venga, vamos a dar una vuelta Vamos con sus furgonetillas Claro Tenemos que ir Por una parte A enviar las casas si queréis Pero por otra parte Tenemos que volver a los barrios Y ver quién sigue por ahí Escúchame una cosa Escúchame, ¿y si recompramos La casa que tuvimos En nuestros inicios? Eh, es que ya os acordáis Lo que pasaba ahí, tío La mansión de Vinewood No, ahí te lleve todo Dios, tronco Claro, que ahí la peña va a saltarte La valla A ver si puedo comprar esa casa O sea, es que ahora Eso vuelve a muerto Hemos dicho Eso huele a viñedo, hombre Eso huele a viñedo Hay que cambiar Escúchame, nueva etapa Cosas nuevas Toyas Hay una casa muy guapa Cerca del viñedo La de la... La dejamos a la abuela La de Playboy, macho Rodi, ¿cuál es la de Playboy? Que está ya... La de Playboy es gigante O sea, eso es una olvida de olla Pues eso Ah, esa, esa que tiene piscina Y una piscina Esa, esa, coño Toma por culo Para que tiene lucesitas por fuera Sí ¿La de Playboy os sirve? Sí, sí No, 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 no Pero a ver, a ver Pero es que ahí Ahí, ahí, este... O sea... Ojo hostia, Rodi Vaya fumada Es que estoy, es que estoy Me está moliendo loco la cabeza Escucha, la cosa es El... Eh, vale Perdón Que no entraba el puto desastre Es que, qué vergüenza Eh, qué está diciendo Ah, que nadie nos recibió en esa casa ya De la de Playboy, coño Efectivamente Y ahí está, ahí no vamos a poder ir, hostia Dejar de pegar el grito con unos putos energúmenos Podéis hacer una cosa Os doy mi número a alguno de vosotros Os dais una vuelta por varias Me mantén la ubicación Y lo más pronto posible os digo Yo tengo un par de ideas ya Vale Escucha, igualmente Danos el número a todos Por si acaso Vale Pero os quedo pasando Bueno, pero no Día de paga Pero qué queréis Que esto me rayan ¿Qué? ¿Qué queréis? Que esté amoblada Hombre, pues será lo suyo La verdad Era lo suyo Porque va a decorar Rita Rodi, Rodi Tener armario Tener armario Ropa, ¿no? Oye Está la polla ya de decorar, redecorar Y su puta madre No decoro ni un puto almacén ya ¿Y por qué no nos vamos a un búnker? Una cosa Si usted ve una casa que le gusta Que no está amueblada Si le pide el dinero al señor Nadie la mueblo yo No hay problema ¿Seguro? Sí, seguro A ver, no voy a poner jarrones y todo Pero una mesa para todos Un sofá Eso sí Ya miraremos Ya miraremos Que es que eso se escucha todo el día Los aviones por ahí Vale, coge Coge de estas camionetas Pásame esa móvil Tengo gasolina Sí Yo tengo Yo tengo gasolina Pues ponga, ponga eso en los dos coches Mirad ¿Caemos todo en una o no? Nada No, no, no Pásamelo, estaba en tu teléfono también Ok ¿Dónde está nadie? Vale Esteban Bueno, necesitaríamos también ¿Y nadie dónde está? Exactamente Nadie ¿Qué pongo? Nadie ¿Qué podemos ponerle? ¿Quién está funcionando? ¿Quién está trabajando? ¿Quién está trabajando? ¿Cómo haces? Nadie 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 Madre era Madre, ¿no? Madre Madre A ver, déjame conducir a mí Espérense, Rodi Rodi Conduce, conduce tú Que nos dan radios Eh, vale Cogeme una, Rodis Vale, listo A ver, yo me iría ¿A esa qué casa me iría yo? ¿Ha cogido una, Rodi? Hay una zona En la zona rica Que es como apartada Por un caminito de tierra Y está muy guay Las que hay allí Pero si no Decidme que no molaba un búnker O algo así La rotonda Pero la rotonda Todo el mundo te ve Échale gachofa Bájese del carro Otro que está dentro del carro Bájese Voy Fue por la radio Es el tronco Fue por la radio Oye, Abel Nosotros a la casa esa No vamos a dormir Ni nada Para reuniones y tal No podemos mirar Un puto búnker O algo así escondido Un búnker Sí, igual algo más pequeño Que lo que tenían los locos Estos Un puto búnker, tío Hombre, si es para reuniones Y guardar nuestras mierdas Eh, os la dejo en el maltero ¿Quién cojones va a la casa? Yo, yo lo que opino Vamos a tener una casa Pero una casa O sea, que no hace falta Que esté amolada por dentro Si no, ¿sabes? Como búnker, yo qué sé Hombre, yo es que a la casa Yo no fui a mi puta vida A nada Quiero hacer una reunión O a por mercancía Es para lo que ir Yo buscaría No, ya, eso sí Ya Es que a mí se me ocurre Un par de sitios Que están al lado Y ya está Sí, ahora pillamos Gracias, tronco, Stevie Eres un grande, Stevie No cambies Tres Ocho, siete Guarda, Jojito Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cuatrocientos siete, puede ser Cuatrocientos siete, tira, no Tres noventa y siete Trescientos noventa y siete ¿Qué puse? Jorjito, te quiero Uy, puse cuatro El Jorjito, que ese droga es el más bonito de mi pueblo Joder, vaya a fumar Jorjito Sí, sí, sí Joder, qué pena que no tenga los anillos ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí Permítame, me voy a sacar una radio A mí se me ocurren un par Ya, la verdad Pero claro, pero Si quieres que estén muebladas Es que, buf Si dice Montoya que colocas las cosas que son necesarias Eh, ¿qué os parece la rotonda de Mirror Park? Ah... Hombre, solamente hay la grande, la guapa La James Show, un poco como joven Ya, pero decís que es para lo que es, ¿no? Sí Para eso vamos a Vine ¿Cómo? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo me cago en su puta madre, Melendi, de mierda Que me ha tirado el hijoputa ¿Por qué lo has hecho? Pero puedeis parar y tirarme, cabronado De mierda No, no, no Al final te va a meter un tortor, te lo digo ya No, no, no Me has hecho daño Espera, que yo sé de una casa que había aquí ¡No, no, no! Pero iris, tonto, cabronado ¿Pero qué hacéis? ¿Podéis parar a hacer el bobo? ¿Pancho es bobo? ¡Pero no! Pancho, tú no te subes al coche, Pancho Toma, ya se la ha llevado Mejor me voy acá ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Métero una hostia! ¡Métero una paliza! ¡No, no, no! ¡Que te denme, Melendi! ¡Que no me deje! ¡Hala, para el hospital! ¡No, menú mal que no! ¡Mira, me cago! Vale, espera, montate, montate Montate tú ¡Claro, claro! Ahora ¡De mierda, eh! A la derecha Y aún encima ahora se monten el de atrás ¿Será gilipollas? Sí, un poquito Oye, ¿me copiáis? Sí, sí, sí Voy preparando un porro Por si matamos un poli, eh, Marley Venga, ¿qué dices? Nunca se sabe Si hay un control de tráfico Venid por aquí Que había una casa bastante chula Por aquí Hombre, pero que no esté aquí A tomar por culo, oye No, no, no Aquí en Vaingut Qué bueno, tío Muchas gracias, Illuminali Illuminali Hostia, ¿os acordáis de la casa? Muchas gracias por ese regalito ¡Será enorme, eh! Por ese lobito Welcome, muchas gracias ¿Cuál? Nada, pero esas ¿Y esta que está aquí a la izquierda? No, no, mira, venid Que esa que no hay sitio para aparcar Ven aquí Hombre, aquí igual nos vengo un poco, ¿no, Cris? Igual ahí estamos tomando una churra escadiña Las rotondas están pilladas fijo La urbanización esa está cogida fijo, Roddy Muchas gracias, Hot, tío Me alegro de que lo pases bien La de la SL era muy buena, eh Era buena, mierda Acercaos y mirad a ver si podéis timbrar, ya sabes Era buena mierda la de la SL Voy a la de la SL, gente ¿Qué decís? Esta de aquí, ¿sabes? Era buena, eh Esta de aquí dentro Esta Era una buena casa Esta es la que decía yo, Roddy Esta es la que decía yo, justo Claro, esta Si no esta, la de enfrente de allá Es que la elegimos muy bien Es que la elegimos muy bien Esa está muy bien Vale Está preciosa esta Entren, entren, mirad a ver si tiene timbre Hay un coche, Roddy, ahí, eh Hay un coche aparcado ¡Hala! Ya va a venir la poli Es que de verdad, tío Está libre ¿Seguro? Pues esta, esta Esta mola Vale, pues esta sirve Venga, voy a llamar a Esteban Espera, déjame mirar otra Mientras ¡Waah! Tiene parrilla, güey La de la SL, pero Esta de tenis para jugar y todo Este es todo Hombre, ya nos paríamos ¿Cuál quieres ir a mirar? Una más pequeñita Podemos mirar la de aquí al lado, Jorgito, si quieres No, las demás son una mierda Vaya Y voy a llevar a una Me gusta más que la del viñedo Hombre, esta está muy guapa, eh Sí, claro, está guapa Esta es una autóntica casa de narcos, eh Que hay una que está un poco ¿Cómo se dice? ¿Más que hay una? ¿Puedes revisar las demás? A ver si hay alguna mejor No, mejor que eso no hay No, aquí no, en esta rotunda no Mira, pásale la ubicación de este Y sigue, Miki, vamos a otra Es que la del SL lo bueno que tenía Es que era más céntrica Esteban este, eh Dicen lo de auténtica casa de narcos ¿Este es el nuestro? Dios, si estoy aquí Ya estoy odiando a Montoya Mira, señorito Es que tiene pista de tenis Ves tirando Ves tirando Que está ahí Pancho Dándose de hostias con el Y ahora le mandamos ubicación Oye, riñón Te mandamos ubicación Vale Vale Tapa puerta Tapa puerta No, es que no llego Ahora Oye, Jorjito ¿Te puedo hacer una pregunta? No Vale Dime Quiero que me hables de ti ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué le das tú o le doy yo, eh? ¿Qué te gusta de los armas? Es para ti, Antarista Es bajo el tequila Eso Es que tengo una en mente A ver qué es París Nos fuimos Ya vaya coche Esto es una mierda de coche Espero que solucionen rápido Lo de los coches Ay, Dios mío El buga Los coches que compramos Del concesionario Imagino que los tendríamos Hombre, yo os dejé todo Sin el búnker Que quedamos Claro, por eso Que digo que tenemos coches Yo me dejé coches guardados Por eso te digo Madre mía ¿Dónde cojones estaba? Llevo 10 minutos aquí Ya quiero volver a Liberty ¿Por qué? ¿A dónde? No sé Esto huele un poco a mugre ¿Más que Nueva York? Pues no lo dudo, ¿eh? Estamos cerca del tequila ya Vale Estamos por el 7 News ¿Ahora habéis ido tú? No sé ¿Jorgito quiere ir a una casa? No sé Por la pista de golf Estamos ahora mismo 7 News, pista de golf ¿No era para ver a 7 News? ¿No era para ver a 7 News o Life Invader? Life Invader Life Invader Oye, una pregunta ¿Y señor nadie? Una vez nos reunió en otra casa Que está aquí al lado Quizás ahora ya no la tiene Esa casa era muy guapa Estaba aquí a la derecha Justo Sí Pero creo que igual sí que la tendrá Aquí yo me sé una Yo te decía la de más La de otro lado Más mejor que esta Mira Esta tiene dos Dos, como si hice dos entradas Ya, ya, pero mira Métete por esta calle Métete por aquí Aquí por esta callecita Sigue recto Yo iba a venir aquí Pero Sigue recto Sigue recto Y aquí la izquierda La de la izquierda es brutal, ¿eh? Esta de la izquierda ¿Dónde estáis, chicos? Estamos en el campo de golf Y pa su ubicación Ya voy a Jorjito Si queréis ¿Cómo es? Rey, 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 rey Joder Pero esta aquí a la izquierda Es como mucho más humilde, ¿no? Jefe Aquí de la izquierda Está humilde Esta mansión gigante Tiene piscina de atrás Tiene todo Tío, no lo tengo No lo tengo Aquí tiene pista de tenis también Ah, coño, tenía la No lo guarde como riñón Bueno, cuando queráis, ¿eh? Pero ha dicho Que te iba a mandar ¿Qué? Vaya, que viajamos en rompanfilas, macho No, es que ha dicho Ronnie que iba a pasarte Educacional Ya está, ya está Es que como he visto A Jorjito con el móvil Sí, porque estaba cambiando en el hombre No lo puedo guardar No puedo Oye, a mí me mola más la otra Ahí Más la de atrás A mí me mola más si está de la izquierda Tiene pista de tenis Sí, 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 sí Piscina Es que es menos Si no vamos a jugar Como que no Mira No tienes cuerpo de atleta Jorjito No, pues sí que lo tuve para empatrarme al Harley Venir, venir Por aquí, por aquí En esta casa de aquí A ver, esta está guapa, ¿eh? Hay dos Hay otro final Que no es tan visible como esta, ¿eh? Esta es la calle Tiene pista de tenis Tiene de todo Esta es verdad De la puta de esta Que sí que se ve en la calle Esta nos vende desde la calle Este también es grande, sí Ya sé cuál es No me gusta esta Demasiado encajonada aquí No sé, es rara Y es como muy antiguo Mirad la del final de la calle Que hay en esta calle Si quieres antiguo Bájate que te voy a bajar Bájate que te voy a bajar Es que es verdad Es como vieja, ¿no? A ver las paredes Si quieres antiguo, tronco Tu puticlub si que era antiguo Aquí era invisible Caramba, coño Mi puticlub ni se veía, tronco Mi puticlub No nombres en vano a mi puticlub Mi puticlub no fue nadie Era pegajoso Este tiene pista de tenis Y tiene de todo La mía no era A ver, a ver Me estáis vendiendo lo de la pista de tenis Como si fuéramos aquí A jugar al puto tenis A mí qué coño me importa Que tenga una puta pista de tenis Las putas casas Pues entonces pillamos un apartamento Tío, a tomar por culo Y listo, un apartamento patera La casa que hemos ido a ver La primera ya está A ver, la que dice Montoya aquí al fondo Que dice que está más escondida Sí, es que está guapo Hijos de puta Estoy corriendo, Ryan Corre un poquito Yo lo que hice es que estábues invadiendo Todas las propiedades privadas Están aquí dentro Están aquí dentro Están aquí, eh Esta, yo digo esta de aquí Esta de aquí Esa es la que voy a diseñar yo Es muy antigua Esta está... Y dale con... Y dale, opi Es para que me lo dijera otra vez Está bien Y no te ve nadie Es muy antigua a Jorjito Esta es la que le he dicho yo a Jorjito Y Jorjito me ha dicho Pues esta está de puta madre Lo que pasa es que no se ven los vecinos De al lado Es el único problema Pero mirad que garaja hay aquí todo Hostia, que piscina más chula, tú Agaja aquí todo, eh Igual, si luego no podemos traer a puta Si es que... ¿Para qué queremos tanta mierda Si no podemos traer a nadie luego? Esta me sirve, eh Podemos cambiar esa regla Mira, me gusta Porque tiene un ajedrez fuera Está muy guapa, sí A mí me gusta más esta que la primera Me da igual si total Yo lo siento Pero tengo un sentimiento especial Es decir, para aterrizar un helicóptero Entre la árbola Como los gos ¿Y cómo cojones me dejan aquí Un puto coche? Hijos de puta Hay un ajedrez de puta En el jardín Un ajedrez de... Sí, de figuras gigantes Hijos de puta Están enganchadas Es que a mí me huele a vecinos Toca pelotas, sí Esta aquí en toda la... Esta y compramos la de al lado No, no pasa nada Está muy bien A mí me gusta mucho esta Sí, sí Con el garaje allí y todo Está más cerca que la primera, ¿no? Piscina Si tiene alguien dentro del garaje Nadie lo ve Eso es verdad Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos con esta, no? Ya tomad por culo Y dejamos de dar vueltas, ¿no? Sí, dale, esta, vale, ok Sí, sí, que esta está muy céntrica A esperar Nos quedamos con esta Perfecto, la verdad Bueno Pues listo Pues listo Yo aquí hice un streamty Yo le robé a un pavo aquí su coche Pero después del crack De la economía Seguramente que se falta más por culo ¡Famila! ¿Pero por qué me pegas? ¡A que te doy! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame si tienes huevos! Ah, coño, que estás al lado A ver, tormenta ¡A que te doy! Ya no te tengo miedo Ahora soy el luchador, chinchén No hay timbre No hay timbre ¡Hostia! Que aún no hay timbre ¿A que te doy? Pero nunca no, sí Aún no Vale, te quiero Porque yo a mí me expropiaron la propiedad Y aún no puedo adquirirla ¡Te quiero! ¡Hombre, es que! ¿Dentro podremos entrar? ¿O estará tapiado? No, se podrá entrar Pero habrá que amoblar Es que la de la SL A ver, yo le tengo un cariño especial Pero por una parte Prefiero no coger la de la SL ¿Sabes? Porque ya es una etapa Que hemos vivido Con tal no molaría repetirlo ¿No? Yo sigo diciendo Que un bunker era mejor Bueno, eso sí que es verdad Un bunker es mejor Pero claro Un bunkercillo ¡Ay, guapinho! Pero en esta casa Tenemos muchas posibilidades Para hacer cosas, ¿sabes? ¿Lo qué? Pues te puedes aparcar Un helicóptero Una fiesta de Kane Con putas A ver, un bunker es lo mejor Pero también te digo No somos los putos Ghosts ¿Sabes? O los de Life and Father Vamos a dejar aquí Todas las mercancías Y todo Pues lo que haga falta, Jorgito Quien tenga miedo Que no nazca Tomad por culo Yo estoy hasta la polla De estar haciendo el subnormal La cosa es que vamos a viajar mucho Sí, también ¿Qué? Tío, tú sí que has viajado bien Mira qué ojo tienes Pero Que venga aquí a marear Rolón, Rolón Bendita después Madre mía Qué movimiento, ¿eh? Rolón Rolón, Rolón, Rolón Nos tengo miedo ¿Cómo te esquivo? ¿Cómo? 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Rolón, 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 Rolón ¡Toma! Ahí está Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos quedamos con esta o el bunking? ¿Tienes que quedar con esta misma? ¿Qué maldad? Si no puedes traer a nadie ¿Qué maldad, coño? Vale, vale No puedes traer a nadie No puedes traer a la tía No puedes hacer nada No me nada No me nada Aquí no podemos traer a nadie, hombre ¿Cómo no tenemos que hacer una fiesta aquí, coño? ¿No se puede? No, dice el jefe Ojalá Yo sí quisiera, ¿eh? Ojalá Mucha coca y prostipirugolfas Sí, y que Pache A la habitación de abajo ¿Puedo disparar aquí? ¿Nuestra casa nueva? No, 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 no ¿Qué casa nueva? Si esto no hemos ni comprado Ahora mismo estamos allanando Una propiedad privada Afirmo Jorgito, ¿me sigues queriendo? Hombre, por supuesto Yo más a ti A ver, está guapa Pero es que no le vas a dar utilidad La verdad A una puta casa no le das utilidad A mí me cundía un... ¿Cómo se dice? Un búnker donde tengas las ruñones ahí Donde tengas la mercancía Y ya está Y chao Es que esto no lo vas a utilizar ¿Cuándo voy a hacer un rol de tomarme aquí un zumo de piña? ¿Cuándo me voy a poner aquí? Hacer así Un zumo de piña Qué rico Minecraft, Minecraft Zuma de piña En mi puta vida voy a hacerlo Es que nunca Está ahí Bugatti Veyron ¿Sabes? Todo está Bugatti Veyron Está Veyron, está Veyron Pues vamos a por algún... Pues vamos a copiar algún Bugatti Está todo Veyron, tío No, es que es el buga Todo, todo No, bajar, bajar ¿Dónde vais? Pues vamos de aquí Ya, pero ¿y lo de atrás qué? ¡No! Mira, otro es un normal ¡Mira, otro puta madre! Vamos a por otro coche, Pancho Ven, vamos a por otro coche, Pancho ¡Hostia! Vente corriendo, Pancho Que si no la lías Escuchadme, escuchadme Ir al garaje central Que yo tengo un par de coches ahí Que está aquí, que está aquí Que va a venir la tormenta Yo tengo coches también aquí, a ver Yo no tengo un puto coche en esta ciudad Yo creo que no tengo nada Ir en otro coche Súbete al autocoche, Pancho Ahí está Otra hostia ¿Veis ir al garaje central? Sí ¿O al motogaraje? Pues si es que no tengo coche Ya no tengo nada Ya, bueno, vale, vale Vamos a ver ¿Tú tienes coche ahí? Tu hermano se ve que sí Yo no Pues que bien Es que es una casa mueblada Pues, pues... Claro, no hay peao ¿Sabes? No hay peao No hay peao Aquí para vivo No hay peao Pues... ¿Cómo sabemos que está mueblada? Entramos y reventamos la puerta Qué silencio No hay peao No hay peao Cállate, cállate Canes ¿No deberíamos salirnos lo de Macaquiños o Tabu? Creo que debe estar Pensaba que lo estaba diciendo para mí Porque yo puedo acceder a los fondos Y todo No, lo estoy diciendo para ti O sea, que yo me lo estaba diciendo A mí mismo, ¿sabes? Ah Oye, no hay peao Oye, tierra porca Dime Que no se cierre, estoy intentándolo Corre, corre, Jorgequito Oye, por aquí No hay peao Oye, tranquilos, vete pa'l fondo Vete pa'l fondo Ya, 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 lo que estoy intentando Lo que estoy intentando Puede ser que en un futuro... ¡Cos de puta! No chilles Pero bueno, pero... Vete pa'l fondo Y luego chilla a todo el mundo Y sin suerte Perdón, perdón Es que me salió en el fondo Me salió, me salió No te hagas la santa El perreo te encanta, Jorgito Oye, una pregunta ¿Y la cachan...? No, parajáis ir en un edificio ¿Un edificio? Sí ¿Un edificio entero? La planta de arriba O algo así ¿Os acordáis donde vivíamos? Que teníamos enfrente El edificio con el garaje ¿Eh? ¿No te acuerdas El edificio Que teníamos enfrente A la casa A la primera casa Donde escondíamos los coches Que robábamos? Eh... Bueno, no me acuerdo No estoy cayendo Espera, eh Un almacén sí que necesitamos A ver La casa que teníamos al principio Donde matamos a 400 personas Ah, vale Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, sí, vale El edificio de enfrente Tiene un... ¿Cómo se dice? Un... Tiene un piso ahí, ¿no? Claro Y aún encima Tiene la parte de abajo Pues... Tiene un garaje Para dejar los boas O para sacarlo Y si no, se ven hasta que no estás fuera Yo tengo un par de coches Aquí en el garaje Pero yo no tengo coches Tengo uno ¿Y por qué? Tengo dos carros Están en el andén del aeropuerto Porque los gestioné antes de venir En Roddy Por si acaso tenías que volver Sí Yo también Oye, riñón Le está me diciendo yo Bueno, te lo digo después Porque me voy a quedar a mí Sí, sí Pero un piso Básicamente Antes de que nos vayamos No, que no, que no se puede tener Hay que buscar una casa mueblada Ya os lo dije Escucha, escucha Sí, algo importantísimo Como la de... Bueno Bueno... Oye, pues Yo Literalmente Un edificio Nadie Nadie tiene en mente Un puto edificio Pero es que realmente Cuando roleas Me tomo un daikiri Me tomo ¿Cómo se dice? Una copa en el jardín Nunca, tío Nunca O dame un Un búnker O dame un puto edificio Y ya está Toma por culo Y roleas que tienes comprado La parte de arriba ¿No? Y... Ya, pero Búnker te tienen que... Sí, el piso de Conway Ese, mítico Aparte hay mapeado Del propio juego Bueno No sé si lo tendrían que meter Lo digo yo Pero lo haces con un TP Y listo ¿No? Yo creo que... Está guapo ¡Ojo! The Shooter 23 Malditos... Pues nos hacemos perros viejos No, te haces mayor, tío The Shooter Siempre lo digo The Shooter Y las primeras alertas Con el Pacton Placton O como se llamara ¿Cómo se llamaba? El muñeco que teníamos de alerta Placton ¿Era Placton? No, se llamaba así Creo El macaco este Mítico de De Bob Esponja Muchas gracias The Shooter, tío Te agradezco muchísimo Esos 23 Malditos Mesazos Amigo Grande Muchísimas gracias, tío Ese puto Es que aparte es un puto Tiene uno Qué grande, tío Un piso con de tipo Como Si fuera El hotel Sí Bueno A ver A mí es que no me hace falta Un mapeado grande Gente, de verdad No me hace falta Solamente es para dejar la mercancía Y un sitio Donde puedas rolar Que tienes una reunión Y ya está Es que No vas a hacer más roles, tío No vas a hacer más roles Porque no vas a montar fiestas No vas a montar fiestas En una casa de mafia, gente No tiene sentido Un edificio sería la clave Yo creo que Un edificio Aparte ese Está guay Porque es céntrico Eh Joder Yo qué sé No Yo lo veo guay, tío Yo lo veo guay Un edificio Como ese Que llegas Te puedes meter Te cubre No sé Me parece guay Me parece guay Edificio con Ya Lo único es el tema del heli Pero Qué más da El tema del helicóptero Yo qué sé Yo qué sé Yo soy Team Bunker Ya Y yo también No te jode Pero Que te lo ponen Otra cosa es que te lo pongan El de los Yamaguchi Ese tiene como Defenderse Pero joder Que eso Es un barrio De mierda Es como si Nos vamos para Donde los balas No tiene ningún sentido Que nos vayamos para ahí Lo malo de los Bunker Es que están muy lejos Sí Sí Lo malo de los Bunker Es que están lejos Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno También te dan seguridad También Yo qué sé Puedes meter los coches dentro Puedes llevar a alguien En un momento dado No Nunca usamos el heli Es que eso es verdad Yo de verdad Si no es el Bunker Prefiero el edificio 100% De verdad Prefiero un edificio Mapeado como estaba En el online Y listo Tío Hay uno en la playa Pudiera tener ese Uno en la playa Un Bunker Es que un Bunker Estaría muy guapo Tío Estaría muy guapo A ver piensa El chapo De sede Tenía una isla La ¿Cómo se llaman? Los Los ghosts estos Tienen un Bunker No sé Aunque Hostia Hostia Y si Y si Y si Y si pedimos El mapeado De De ¿Cómo se llama? De las recreativas El bar ¿Os acordáis? El bar este Que tenía La movida debajo Lo que tenían Los rusos En infames ¿Os acordáis? Que tenía el mapeado Abajo El arcade El arcade Es guapo Porque aún encima Puedes hacer las entregas Por Por los subterráneos Y así tienen El negocio Legal Y aún encima Tenemos lo otro Tío Está guapo Y aún encima Puedes hacer las entregas Por Por ahí Tío Eso está guapo Joder tío Tío ¿Por qué siempre le doy Al mismo botón? Aquí El arcade Estaba guapo Tío La verdad Ese está de foul ¿No? Yo creo que no está de foul Creo que no Yo creo que no está de foul Si está No 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 Mierda Dame Comparte Hijo de puta Joder De verdad Te parece normal Metirte una delante mía O encima Ay No Mierda Llevaba mucho tiempo Sin meterme a algo Ha sido sin querer Te quedo un poco en la nariz Oye Una coseña Ay Ay Dios me está sentado mal esto eh No me jodes Está muy bueno Ya ya Es que no me he acordado De esta sensación Joder Dime Escucha Ay Ay Yo hace tiempo Aquí en la ciudad Había mirado un local Y había el rumor De que tenía como Un subterráneo escondido Cerca de la industria Había un bar Que tenía allí Una cosa abajo ¿Entiendes? Sí Entiendo Entiendo ¿Dónde es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Joder Tronco Había un bar Cerca de la industria Que tenía Abajo Un subterráneo Un bar cerca de la industria Sí Un bar Era como un Un bar café La cúpula No me cago en Dios No Tiene como un karaoke Sí Bueno Te enseño ahora Porque Sería la polla Porque después Podríamos hacer Las entregas Por los canales Directamente Y no nos verían Ni con coches Podríamos hacer Una ruta solamente De subterráneos Para ir De todos los lados De la ciudad Lo que pasa Que yo no sé Si eso nos lo darán No lo sé Vamos a mirar Igual si está abierto O no ¿El qué? ¿El edificio? Y así ya tenéis Vuestro curro De siempre Vuestro vareto Y aún encima Lo tenemos en el mismo sitio ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona? Joder ¿Y ahora nuestro coche? No tenemos Ahí lo montó yo A ver si No sé qué ¿Cómo yo coche aquí? ¿De qué estáis hablando? Que tengo yo un sitio Un bar En la cabeza ¿Un bar? Un bar Que tiene abajo Cochillas Visos A locales Déjame conducir Iñón Vamos a mirar Si alguien lo lleva ¿Estáis en radio, chicos? No, yo no ¿Cómo era? 397 Nos mandamos ahora a Ubi Nosotros vos Os mandamos a Ubi ahora Vale, déjame pinchar A ver si me acuino ¿El macaquillo Si aquí lo tienes operativo? ¿Hemos que buscar un carro de cuatro? Luego metéis que tú Nara este coche, ¿vale? Y el otro que tengo también Uy, mira Sí que lo tengo Re... Por... Ahora tiene que pedir los coches Yo quiero por aquí, ¿eh? Ahí abajo ¿Pero aquí hay un bar? Sí, pero no sé Igual está ocupado ya Ah, bueno Ya sé cuál bar dices ¿Sabes cuál te digo? Sí Así que matábamos dos pájaros yo entero Teníamos ahí el negocio Y el almacén Ahora os mandamos a Ubi Un segundo Tirando hacia el puerto ¿El taller de macaquiños? No Sí, derecha Derecha, ¿no? Sí Lo de los rusos, mítico Llevo uno de mi Rewaid Hermano Y es este de aquí, ¿no? Dices Hermano Sí, es ¿Me oyes? Hermano, escúchame Ah, vale Esto está funcionando Escúchame Escúchame ¿Has mirado el GPS? ¿Sí que hay un taller que se llama Mimis Custom? No, esto está cerrado Claro, está abandonado ¿Has visto dónde está el hospital? ¿No? No están en el mismo sitio que han hecho ahora Oye, pues es buena A ver, es un buen local, en verdad A ver El Jorjito, sí Este local me gusta Había uno conocido en Argentina Exacto Eh, Jorjito ¿Qué te refieres a que esto es un... ¿Esto lo podemos usar? Es que aquí se podía hacer obra O debajo O debajo Claro O sea, por atrás Por aquí atrás es ¿Sabéis lo que digo? Sí, gilipollas No, yo sí, sí Yo te he intentado Estoy cerca del puerto esperando Ah, vale Escúchame ¿Tú qué dices? ¿Un almacén de estos de... Un almacén de los... Como los que teníamos antes? No En este local Si se hace obra En el subterráneo, dices, ¿no? Exacto Podríamos utilizar un subterráneo Vale, vale, vale Ok, yo creo que no sea de reforma Escucha, Jorjito Pero creo que el subterráneo Se entra también por abajo, ¿eh? Por dentro igual se entra Pero por abajo hay como una puerta de parking Que se abre, ¿verdad que sí, Jorjito? Pues no lo sé Igual si esto está atapiado Tú también No, sí, ahora sí Claro, ahora sí Digo cuando haces las... Ah, sí, claro, claro Claro, claro Digo porque mataríamos dos pájaros de un tiro Bueno, se puede mirar Sí A mí no, jefe Y encima... Vamos, vamos detrás, Jorjito Vamos detrás Joder Joder Es que... ¿Entras por la nevera o por detrás? Es que es la polla Se supone que esta puerta es de almacén Del local este Coño, puedes entrar con los coches aquí De puta madre, ¿sabes? O sea, no te ven Yo creo... Creo que había otra Puerta que no era y está más lejos Pero la movilidad es que no podemos tener El almacén del local Y de las cosas nuestras Ya, pero entonces ¿Para qué me traes aquí? Que me cago en Dios Entonces, pero si Jorjito estaba insinuando eso, ¿no? Que esta no es Vale Imagínate, a ver Imagínate que en el local tuvieras Un conducto secreto Para poder ir a nuestro sitio Donde tenemos las reuniones, etc Dime Me estaría de puta madre Pero como encima podemos acceder desde otro lado Que no me acuerdo Con el pier Quiero que es más al fondo Esperadme que estoy aquí a 100 metros Espera, cojo el coche Tío, es que ¿En serio que no conocen el mapeado? Si es el mapeado más mítico que hay en... En roleplay Hola Vaya mierda de coche Creo que hay un negocio Que no es de nadie en el pier Por lo que acabo de ver aquí El pier No, no, no Un arcade nuevo Que han construido ahí Pero que no es de nadie A Smodis le gusta al Pels Ah, en GetOnline, sí Smodis El guardis Le tiene mucho asco al Pels, creo Ahora ya no están en esta comisaría los polis No, están en el gancho Ahí donde el gancho Están en comisaría Davis En Tegris Ahora vamos a ver si quieres el almacén ese Pero se dice que han abierto un ciber ahí Pero se han abierto un ciber ahí De que nos sirve O sea, no es de nadie Creo, creo que no Creo Buah, yo creo que esa es la polla Me parece la pinga a mí, tío Me parece la pinga, tío Y tenemos justo el pier debajo Que también para Para cosas vía mar Cuando funcionen bien los almacenes y tal Hostia, pero allí pasa más gente por el pie Ya, ya, ya lo sé Pero bueno, para coger unas motos de agua O en caso de emergencia Tenemos la entrada del... También tenemos la boca esa Por la que entrábamos a los canales ¿Os acordáis? Sí El túnelcillo ese está muy bien Sí Igualmente también te digo Que lo de las entregas por agua Está muy bien y todo Pero la gente tarda 15.000 años En conseguir una puta lancha Eso también es otro punto Ah, tiene de cuenta Exacto Que los días que estuvimos ahí Haciendo una entrega Jorgeita, acuérdate cuánto tiempo estuvimos esperando Sí, no me jodes, sí Llamé a otros, de hecho, para que vinieran Buah, es que es muy bueno, gente Porque encima puedes hacer todas tus rutas Escondido Puedes hacer una ruta todo por canales Y moverte por canales todo el rato Y no te ven Ya parqué por aquí Esto es una mierda, hombre ¿Qué cojones vamos a hacer aquí? Un local El local es una mierda, hombre El local es una roña Y está lejísimo, son encima A la peña, mira La peña se mueve aquí La peña se mueve En plaza central Y no los alejes mucho Aquí, aquí, aquí ¿Veis el ciber nuevo? Sí, sí, está aquí Uh, está guapísimo ¿Dónde es, Roddy? La puerta que pone arcade, gigante ¿Dónde estáis? 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 Ah, nos hemos pasado, chicos Es que aquí un local Está guapo Hostia Hostia puta Me cago en Dios Es lo que decía yo Se parece muchísimo Jorjito No eres capaz de desprenderte de ser el gerente de un ciber, ¿eh? ¿Cómo? Hostia, el del Pacho está guapísimo, ¿eh? El del Pacho Jorjito es este Oye, tú me has entendido, ¿verdad? Sí, 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 lo he entendido Qué putada, tío Qué putada, Jorjito Bueno, pero seguramente que podamos hacer reformas Bueno, igual está Igual está Escucha, igual está también el soterráneo También aquí ¿Sabes lo que dice? No, no Seguro que sí Sí, en el agua Bueno, es Minecraft Venga, tírale Qué jodis Mira, escucha Que seguramente podamos hacer obra Sí, que sí Joder, qué risa, tío Bueno, a mí me sirve esto, ¿eh? Este local es muy bonito Está mejor Es que yo, si ya lo hacemos esto La taberna se va a tomar por culo No, hombre, no Hombre, pues aquí ¿A quién vas a poner? Hay Roddy y Ronnie Si te quedas mirando los ojos Los ojos estos por aquí mucho Te hipnotizan, ¿eh? Cuidado A ver Joder, tío Qué asco Lo de los avisos Por Dios Claro, es por estar de servicio Que no hay billar Es por estar de servicio de mechanic Hostia, es verdad El billar hacía mucho Sí Pero está Está el muñeco este De la película de Tom Hanks De Vic Estaba en el otro La película ¿También estaba? ¿Yo? Está guapo Pero me gustaba más el nuestro, ¿eh? Te lo tengo que decir A mí me gustaba más el nuestro Este, ¿eh? A mí me gusta más este Es mucho más bonito Este Está todo encima de todo Esto es un arcade Pues mejor Más desaparecido pasas Mira, si estás aquí Y desde la oficina Ves todo el local Desde la oficina Ves todo el mundo que entra Joder, tío, qué asco Es que aquí Es que la oficina Aquí está brutal Desde la oficina Ves todo el local A mí este nos sirve Para lo que podamos hacer aquí O sea, que cojones No necesitamos entretair Y esto ya de sobra ¿Y a quién pones aquí Encargado que te lleve esto? ¿Montoya? Sí, ¿Montoya? ¿Y se queda aquí? Hombre, no Habrá que buscar al incompetente Alguien habrá Joder, de confianza Que podamos juntar aquí con él Coño Haremos a alguien Bueno, tenemos el problema todavía Del almacén Y de toda la movida Almacén, olvidaros de momento Vamos a tener que guardar las cosas En coches por el momento Para olvidaros de almacén No, una casa, coño Una casa Sí, una casa Los pisos estos Tienen almacén Podemos guardarlos ahí No sé Que los pisos no valen Los pisos Que os olvidéis de los pisos Que no Escucha, Troco Pero ¿Por qué no hacemos Esta misma reforma En la que digo ¡Choy! ¡Tiremos todo! No es muy céntrico esto Tampoco, eh No te lo voy a decir Que cierren esto Sí, que a ver Lo otro tampoco es céntrico Canes Donde dice Jorjito ¿Cómo que no? Donde dice Jorjito No, donde estaba antes Mira, mira El rapado este Ya, pero está al lado De la comisaría Eso sí que estaba céntrico Y esto está al lado del gym Bueno, vamos a ver Ojalá que sí La verdad que está muy bonita Me gusta más el otro Porque me agobia un poco Es como muy pequeño Y lo veo todo muy apretujado O sea, a mí me gusta más este Pero de decoración Por ejemplo La barra de aquí es preciosa La barra es muy bonita Y los colores, joder Y el despacho Que ves todo lo que pasa en el local Sí, el despacho también me encanta La verdad que sí Lo que pasa es que me estresa un poco Y tú, Jorjito Diste de coger este sitio De cerrarlo Y llevar los muebles a otro lado Y abrirlo en otro lado Claro Donde habíamos dicho Y así tenemos La base para reunirnos Por lo otro Y abajo Mira, pero Roddy ha dicho Que no era buena idea Mezclarlo No, sí, sí Si está muy abajo, sí Está tomado por culo O sea, no es esa puerta O sea, si queremos ir al sitio Es como una puerta secreta Claro Vale, voy a consultar Con el móvil Haré un segundito ¿Sabes por qué lo digo? Porque después Podemos hacer Todas las operaciones Y todos los tránsitos Por los canales Porque salimos desde allí Pues eso estaría guapo, eh Es una ideaza, sí Pero Jorjito Te voy a decir Que aquí tenemos Más accesibilidad entonces Al mar ¿No o qué? Pero el mar Quedan por culo Chitazo en cuanto hay Esa zona No se puede reformar Jorjito Joder, la madre Porque si no Tu cabeza va a hacer Pum ¿Sabes? Pues qué bien Qué bien Exacto Pues lo que decías tú En coches Y vivo en maletero No, pero que Escúchame Hay casas Que hay Buscar una casa mueblada Yo me sé una Vamos para allá Y pillamos esa Y si nos gusta bien Y si no Joder Venga, me sirvi Eso está bien Ya está Escúchame más Vamos a ver Que tiene pista de tenis No, no, no Es una Que nos conocemos Todos muy bien Y tiene pista de tenis Creo No Seguro Tiene vistas Una piscina Casa mueblada Casa mueblada de la playa Tío, vaya mierda Joder Pues molaría Que flipas Buah, es que A mí me molaba Me molaba mucho Mira que a mí Montar un bar A mí lo del rol De tener un local Que sea un bar Vale, chicos No os apresuréis Por lo de la casa Que me acaban de decir Los de la inmobiliaria Que es posible Que mañana Ya se puedan poner Armazones y reinos Vale Entonces, ¿qué hacemos? Pues esperar a la mañana Entonces nos vamos a dormir Entonces Porque tenemos que ir A los barrios A presentar Tal, tal No sé no sé cuántos Los barrios Tampoco tenemos info Para hacer eso Voy a ofrecer aire Vale, pues nada Oye, los Merri Estamos a dormir Hemos hablado con Esteban No hemos hablado con nadie Recordarlo No tengo ni el número De nadie en esta ciudad Los Merri Aún tienen esa casa, ¿no? Eh, supongo que sí Vamos a darle un correo A ver si me da su número Es que esa es la casa Es la hostia Que no os rayéis Si la inmobiliaria dice que tal Pues nada Pues ya mañana Vete y tú Por aquí El macaqueño Es el macaqueño Os tienen que borrar el mapa ese Porque es una puta mierda La ubicación Es un mapa precioso Es un mapa precioso Pero la gente no se mueve La gente es cómoda Te lo digo Que el coche ha aparecido De repente ha gustado ¿Sabes cuánto llevaban facturaos? 7000 pavos Llevaban facturaos ¿Por aquí hasta dónde? No, eran por la derecha Creo que el anterior propietario Se llamaba Mi Chael O algo así No, esa no se puede No, esa está ocupada Esa está ocupada Esa está ocupada Hijo de puta ¿Pero qué hacéis? ¡No se puede ni nada! Esa que se la vendió a otros tipos Esa El Micael se la vendió al Soprano El Micaelo Joder, cabrón El Micaelangelo Cabe la puta, Jorge Madre mía Quiero cocaína Yo también quiero parlopa Necesito una buena raya de parlopa ¿Tienes ese número de Memphis? Muy rico Pues de puta madre Dile que nos prepare cocaína Dile que me dé una K por medio millón Pero podemos preguntarle a Memphis Por qué movimiento hay Por la ciudad, ¿sabes? Tenemos que hablar con... No, yo que... No, no Si no vamos a pensar Que no estamos enterados de nada Exactamente Antes de hablar con tal Hablamos con nadie Y una vez que le cae a nadie Bueno, pues cuando esté nadie Es que si no Va a pensar que estamos desubicados Es que estamos desubicados O sea, no es que lo pienses Que no estamos Mira, no tenemos que dejar que lo vean Si no, nos comen Nos comen Nos comen los chinos Putos chinos Es muy paranoicos Me parece a mí ¿Qué chinos? Paranoicos no, coño Pero es la verdad O sea, estamos Hemos dicho que somos un 5% Pero Memphis nunca nos ha liado nada Joder Bueno, hasta que la lía Pero bueno, chicos Tampoco se puede ir... No sé No nos relacionamos con nadie Nos quedamos en casa encerrados Me quedo en casa encerrado A mí no, pillo Memphis estuvo en la taberna hace poco Me dijo Cualquier cosa que necesites En Los Santos, ahí estamos Y nunca me la ha liado Nunca me ha fallado No lo sé Tanto paranoismo ahora con todo el mundo De repente ¿Dónde está? Todo el mundo no O sea, de repente Todo el mundo sí ¿Qué os ha hecho Memphis? De repente Estamos por la rotonda de Vinewood De Pine No, no es que haya hecho nada Pero puede hacerlo ¿Es eso? Claro que puede Y nosotros a él también Hombre, pero... Hombre, pero... Para tumbarnos en el suelo 14 veces Y nunca nos ha liado Memphis Pero no le vas a decir ahora No tengo ni idea de nada Acabo de llegar aquí No, pero es decirle... No, pero no es decirle eso Jorjito Es ir y decirle ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Él sabe de sobra Que estamos fuera? ¿Qué te crees? ¿Qué clipollas o qué? No sabes si tenemos aquí ¿Cómo se dice? ¿Más trabajadores o más miembros? Por lo menos este que estemos ubicados Después, pues... Ya, no vemos Hacemos lo que queráis vosotros Venga, al fin Hacemos lo que quieras tú, coño Y pues vale ¿Quieres hablar con Memphis? Pues llámalo Vamos a hablar con él Llámalo Que no, que no llamo a nadie Esta casa no vayas Porque esta casa está vendida Esta casa está vendida ¿Está vendida a quién? Está vendida No sé a quién Pero está vendida Está vendida Está hasta tapeada la puerta Me voy a dormir Por culo, paso O sea, ya está Tocaína Eso es lo bueno Jorjito ¿Y por qué se pica? No entiendo nada ¿Alguien no se escucha? Sí, sí, no, no Que ya está Estamos buscándonos, eh Estamos dando vueltas Sin sentido, Montoya Si es que no hay nada que hacer Vamos a ver si podemos hablar Con alguna banda Pero... Que ingreseme eso, por favor El otro piñuli Tío, menudo hijo de puta Dios mío La madre con el opario Vale, ¿qué quieres que le ofrezcamos? ¿Le ofrezcamos una chupadita? ¿Lo que haces? Hostia, el otro Bueno, pero, coño Tenemos una reputación de antes Digo yo Tío, hombre, sí Tu novio sí que tenía reputación ¡Me intento ayudar! ¡Vale! Reputación ¡Me amo! Básicamente, hemos viajado desde... He pegado un viaje en avión Desde aquí Para venir a dar vueltas en coche Tócate los huevos Sí, sí, sí Efectivamente Por eso hemos venido Tócate los huevos ¿Qué hago? ¿Entonces cómo me lo tomo yo? Me voy porque me voy al tren y me tiro ¡Ay, Dios! Hay que tocarse los huevos, macho Bueno, al menos hemos esquivado otra vez A ver a Chamuscao Que llevaba tres días Viendo conseguidamente Tío, al puto Chamuscao Al menos he descantado De ver al puto Chamuscao Tío, la madre que lo parió ¿Pero qué dice el Chamuscao? ¡Han reformado el Vanila! Ahora vamos para el gimnasio Han reformado la fachada del Vanila No la recordaba así, tan brillante ¿Qué dices? A ver ¿No era así tan brillante La fachada del Vanila? Vamos a hablar con la... Hostia, qué guapo O es que me he acostumbrado... No era así, ¿no? Sí, sí ¿Entonces por qué me he acostumbrado En el puticlub de mierda? Y yo lo veo esto El tuyo, pero... Está pegajoso Esto, esto, esto Está abierto A mí no me suena Estos sonidos tan brillantes Yo creo que era así tal cual Yo creo que no Yo creo que no era así No, ché Es que ni tú tenías Un puticlub de los 60 Con un cabaret El circo de los horrores Bacanal Mira El cabrón El cabrón de mi hermano Que me convenció Me dijo Está guapo Bueno, sí, sí La pared Solo faltan las paredes Sí, sí Es el peor puticlub de la historia El peor puticlub de la puta historia Las putas no se verían ni entre sí Ni entre ellas Se veían las putas Es que solamente había una Oye, que va Habían cinco Tú solo veías a una Que estaba en tu misma órbita Solo había una Que estuviera en tu órbita Y otra en mi órbita Y ya está Cada uno con su órbita de mierda Oye, ¿seguirá el médico de aquí? El médico de confío Igual está con Miguelinho Pásate a verlo Pásate a ver si tenemos ahí al médico Nuestro colega Nuestro colega El Jorge PTM Compartimos putillas Ay, Dios mío Qué asco de malo No sé si sigue nuestro colega al médico ilegal por aquí No sé si aún no leemos a ti Lo sabrás Bueno, creo que igual era mejor el otro El que le quisiste robar a la vieja O mejor A ver, ¿seguirá aquí el tío? Yo creo que no, ¿eh? Igual se ha mudado Ay, me está Me está dando la mala, tío Qué puta risa Míralo, oí al fondo ¿Dónde está movido de allí? Sí, sí, allí Chicos, el médico Sigue aquí currando el hijo de puta, ¿eh? Qué grande Hola, ¿qué tal? ¿Cojones? Sigue aquí de vuelta, eh Mira tú, calladito Ay, Dios mío No podía ni hacer la risa Todavía no nos liamos a plomo aquí Sí, sí, sí Muchas gracias a este foco Muchas gracias por esos diez mesazos Te agradezco mucho Oye, y lo del edificio Tomadlo a broma Pero pues está bien ¿Edificio? ¿Dónde vivíamos? ¿Tú te acuerdas la casa que teníamos? La primera La primera casa de todo Es que había un edificio con un garaje bajo Que se abría, guardamos ahí los coches Claro Pero por aquí tenemos Pero esa es la que os dije yo antes Y me dijisteis que ahí nos veía todo el mundo No, pero ¿Qué? No El edificio de frente, no la casa esa Ah, dices los pisos Sí, ahí nos pillamos el piso de arriba entero Ah Y guardamos todos los coches en el garaje Pero un piso, uff Pero no rayéis, no rayéis Que mañana ya No rayéis, que mañana está funcionando el tema Mañana funciona la memoria Mañana funcionan los almacenes Mañana, entonces Ahora, ahora, ahora Mañana podemos tener almacén La casa de la organización Y listo Ahora, ahora Rodi Ah, pues vamos a la junta de la poli Y arrino para el DNI Venga Ahora, ahora Tira para gimnasio Tira para gimnasio No, es como para gimnasio A ver, de verdad Yo me quiero morir Ah, no tengo DNI Vamos a buscar DNI ¿Qué dices? Pero ¿qué DNI? Si yo sí lo tengo ¿Qué dices? Yo no lo tengo ¿Qué dices en el avión? Ya lo tengo Es obligatorio llevarlo encima ¿Cómo lo vas a tener? Mira bien la carterana Ya lo pedí Ya lo pedí ¿Cómo que lo pediste? Mira No sé a quién se lo he enseñado Pero mira, mira Mira Vete a la comisaría, por favor ¿Pero la comisaría qué? ¿Aquí? ¿Vamos con cuatro pistolas encima? Que no, que no, que no Comisaría no Déjate de ojo Vete para ahí Que quiero bien la fachada Si hemos pasado antes Por ahí Mira qué guapa Es la comisaría de Gotham Es la comisaría de Gotham ¿Qué comisaría de Gotham? ¿Qué dices? Mal, mal Te lo juro, tío Mira ahora Oye, una serie de Netflix Se llama Gotham Díselo, Gorgito ¿Quién eres? ¿Esta es la nueva comisaría? Esta es la nueva comisaría De David De la del depósito Tú vas a venir con coches robados Aquí, complicados Se llama Davies Davies Mira, como el hermano de AJ Ayer entré Digo, digo, ¿qué coño ayer? Digo, me cago en la puta ¿Cómo que entrasteis aquí? No, 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 no Que he entrao antes Tú no estarás haciendo viajes por ahí Sin decirnos nada, ¿no? Piñulis, ¿no? No tendrás una doble vida Viajes piñulis, ¿no? Una doble vida sí Pero no son viajes míos Son viajes astrales ¿Alguien se quiere cambiar de ropa? Yo quiero ir a cambiarme de ropa, sí Con el traje este Que apesta a Navo ya Sí, sí, sí Se llama Davies Bueno, a comprar ropita, ¿eh? Ya vengo, ¿eh? ¡Pap, pam! ¡Hala! Ya los han visto Aquí me tengo un puñetazo Bueno, pues una de las Ahí va, ala Para reclutar a alguien nuevo Una de las sueñas Bueno, pues ya estaría Hola, buenas El reflejo ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¿Pero qué? ¿Qué gilipollas? El reflejo El reflejo El reflejo ¿Me escuchas, jefe? Sí, me estoy comiendo ropa ¿Qué pasa? ¿Me puede hacer el ingreso ese? Es peor que un amante Oye, me gusta esto Que un hijo tonto Peor que un amante, coño Pero que un amante Eso, eso Me mola esta chaqueta, ¿eh? Dale la tarjeta ya Que se la funda Está guapa esta chaqueta, ¿eh? Hostia, a este le queda guapa ¿Dónde? ¿Cuál era el pantalón mío mítico? De... ¿Cómo se llama? El pitillo A ver Me mola, me mola Era este Era este Era este Así Me mola, me mola Voy a quitarle las gafas Que siempre voy con gafas ahora Eh... Y gafas Cero Dios, qué putas risas, tío De verdad No era capaz de... Vale, ya está Y la máscara Espera Once Eh... Porto Uno Listo ¡Listo! ¡Ya estoy! Eh... Antena En la tienda de ropas Con el vestido Esta boina Sí que huele a vino, ¿eh? Esa boina Mejor no Esta boina Tiene vida propia Ay... Me mola que flipas Este outfit, ¿eh? A ver Vamos a ver Si funciona bien Muchas gracias Duracus Te lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias Por esos ocho mesazos Thank you Que era Neville Prime Ah, bien Ah, bien A ver Eh... Asesorio del cuello Esto Fuera Chaleco Esto no sé por qué se guarda A ver Esto Y camiseta Ahí está Hay una camiseta más guapa A ver 76 Así aprovecho 76 Uf, esta me mola ¡Uh! ¡Uh! Pero se buguea aquí ¡Qué pena! Esta estaba cabronísima, ¿eh? Pero se me buguean aquí La gorra de Roddy Ya te digo Mmm... Pena, tío Bueno, a ver Tampoco queda mal, ¿no? No se buguea mucho ¿Qué decís? ¿Le pilló esta? Está guapa, joder Mira esta Nah, es que se buguea, tío ¿Qué hago? ¿Le pilló esta o no? Se ve... Se queda como un poco raro Aquí el pico O sin camiseta también Como hace Jorjito siempre Le hacemos un... Esto Ah, no me deja O sí No, no me deja Ah, mira, mira Mira, mira, mira ¿Y qué puedo? A ver si lo puedo hacer ¿Qué número de talla de gorra es esa, Roddy? Eh... 50... No ¿Vas a ponerte gorra contida? 143 ¿Cómo? 143 Mira, me mola, me mola, sí ¿Cómo que gorra con mi edad? ¿Pero que eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Si tú más viejo que yo? Yo... Yo no sé cuáles son los que tengo Perdona, aquí te diga ¿Seguro que más viejo que yo? Coño, me sale de aquí atrás de la espalda Ya, pero es como un prisioneta Como tu hermano Claro, esa es la idea De pasar desapercibido ¿Por qué tengo un pañuelo en la espalda? No entiendo Igual tienes algo en el cuello O una mochila Hostia, si es el collar ¿Qué mierda? Mira, mira, mira Mira esta foto, Jorjito Mira mi cuello Mira mi cuello ¡Hostia! ¿Qué es esto? Yo quiero eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver En San Juditas En San Juditas De Pancho ¿Cómo? Qué gelipollas Oye, ¿qué número es? Eh... 179 A ver ¿Habrá más? Hostia Yo voy a llevarlo Yo voy a llevarlo Llevo esto Uy No, es que tenía Llevo el de mía Y digo que este es el de mía Digo que este es el de mía Digo que este es el de mía El pedrusco este El pedazo de pedrolo ¿Esto que es un cromo de béisbol? ¿Qué coño es esto? A ver Vosotros elegís O me pillo El pedrolo Me pillo El pedrusco O me... ¿Esto le puedo cambiar? No Parecemos peña de barrio ¿Sabes? O me pillo el pavo este Como tiene que ser Ahora mismo Nada, me pillo el pedrusco Pero un gorrito El pedrolo En rojo además Que parece un rubí Eh... Sport 2.0 ¡Ah, mierda! La máscara Espera, espera, espera Vale Eh... ¿Qué me faltaba? Para las gafas Cero Listo Hostia, qué risas Tío Sport 2.0 Listo Voy a hacerme un chequeando Porque si no... Vale, listo Pasa, brother ¿Qué pasa, brother? La pinta lleva esto Pero ¿para qué os ponéis sombreros Si no podéis llevar sombreros? ¿Cómo que no puedo ir sombreros? Yo me saco el flequeo por delante Por el ojo de delante ¿Qué pasa? ¿Qué es tonto? ¿Qué pasa? ¿Estás tonto o qué? Y los agujeritos de ventilación también Y los mechonis Para ti De verdad Mi sombrero está de puta madre, Jorgito Sí A Roddy le encanta siempre así Jorgito, tenemos que pasar desapercibidos Por eso me he puesto gorro, ¿entiendes? Madre mía Madre mía Pero... Es que yo no sé cómo pueden ir con eso Yo no sería capaz de rodear con mi personaje Sabiendo que tengo Un melocotón en la cabeza ¿Estás escuchando un ruido raro todo el rato? Igual es que te vas a morir de hambre No, no, no Es como un tirurín Tirurín Como una notificación Yo no Sí, puede... Ahora, no ¿Sí? Sí, sí Sí, puede ser en busca de la poli igual Claro, exactamente Que había uno ahí tirado Exacto Ah, sí, eso sí Pero eso es cuando Roddy se mueve y... Sí, claro La cortina hace ese ruido Vamos a ver Sí, sí, claro Creo que sí, Roddy Eres tú Mira, mira las pintas que llevo Mira, mira, mira el pelo Mira el pelo Mira el pelo Ya, es que no soy yo Madre mía Mira el pinto pelo Es un culo pollo, ¿eh? Con estas... Es verdad, tío Bueno, como... Bueno, ahora que lo dices Sí que te queda bien la gorra ¿Quién hace eso por la raya? ¿Quién hace eso? Lo estaba haciendo peor Que le comía el nabo a Roddy O sea, esto así, ¿sabes? Mira Hostia, hermano Qué flow tienes, ¿eh? Joder, qué bacano Vale, me vais a comparar El flow de estos Con el flow de Jorjito Mira, mira el puto... Es un tic que flipas Ahora, ahora sí Mira el puto flow de Jorjito Esto sí que es un flowazo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Te va a gustar, te va a gustar No, 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 no quiero No seas tonto Ven, Jorjito Que te va a gustar, hombre Te voy a desestresar, Jorjito Tienes que andar así, hermano, ¿en serio? Tengo la cintura como muy estrecha Y como el culo muy gordo Mírame Mírame la espalda Este es un gorila de lomo plateado Sí, sí Está guapísimo este outfit, cabronazo ¿Qué dices? Está muy guapo Me mola, me mola Me mola Muchas gracias, PauMatch Bienvenido Dos mesazos ya con nosotros Y muchísimas gracias por ese apoyo tan rico Con ese primo Otros zapatiños No hay otros zapatos Estos son bastante inocentes Están chulos Tan guays Dentro de los que hay Muchas gracias, Armando Grande también Con ese Prime Un gañazo Y muchas gracias, Sánchez Por esos tres mesazos con nosotros Muchas gracias por el tier 1 Para esto Me das un pito Oye, Montoya ¿Cuánto dinero necesitas, Montoya? 6.000 Tengo que ponerme un poco el carro a punto ¿Qué carro a punto, hombre? Y los que ya tenía y se los pongo yo Escúchame, que nos tuneran Jorjito los coches Es que no te arraes por eso Esto no se pasao ¿Cuándo ahora? No sé si ahora o cuando sea Bueno, es que este me va a costar lo mismo Vale poco Es un coche VIP de estos Por eso le digo Y aunque encima te hubiese ido a tu taller Hijo de la gran puta Pues ha ido al suyo y está cerrado Hostia, ¿cómo que está cerrado? El macaquillo es cerrado Claro, no estás a Miriño No estás solo No hay nadie, claro Se te ha quedado el local Pero lo que es el negocio Está cerrado Dios, si está con Bebeto Hay mogollón de mecánico ¿El que jugaba en el Depor? Sí Se está jubilado El Bebeto está ahí, tío Se arruinó El hijo de puta se arruinó Y ahora es el Bebeto Escucha, a mí es tan viejo Que nació Cuando inauguraste Y me inauguró por primera vez tu bar Ay, Dios Mi bar de los 60, ¿no? El bar de ambientado los 60 No, ambientado no Era de los 60 Dios Hostia Pero, a ver Vamos a... Es lo que quiero Es eso Porque me estoy poniendo un poco nervioso Ya, pero escúchame, Rodri No podemos hacer nada Nosotros ahora mismo Hasta que no venga nadie Nos contacte No podemos hacer nada Llama a nadie Si quieres Y ya mándale un mail O lo que tuviera No, no, claro Es que decir, mándale un mail Mira la cúpula Ah, montado en la fiesta A cúpula A cúpula A cúpula A cúpula Pero me refiero Claro, es que No podemos ir al gimnasio tampoco No podemos ir a ningún lado Bueno, sí, así tapado Sí, coño Con un gorro y tal, sí Sí, con un gorro Y me va a venir el Chapo Y va a estar en el gimnasio Y va a decir Hombre, Ryan ¿Sabes? Ya ves que voy a vender esta Esta movida ¿Vas a vender esta? Sí, voy a pillarme ¿Te acuerdas el que había En el Whistle News? Era más pequeño Sí, pero esto va por culo Joder, espera Déjame cambiarme Yo iría Aunque sean Distranjidos Allí ¿Cómo se dice? ¿A dónde al gimnasio? Vamos a turnar el coche Y vamos para allá Voy a hacer una cosa Es que no tengo la ropa No, no paro de dejarte de apuntar en la cara No paro Pa, pa ¿Y qué llevas en el cuello? Eh ¿El colgante de mía? Sí Bueno, pero lo tuneé un poco ¿Qué te parís? Ahora es el infinito La piedra Pero pareces el Doctor Strange Sí, Doctor Doctor Corujito Y la piedra del infinito En el pecho Este ahora Doctor Corujito Guarda eso Cuidado, a ver si te va a escapar Anda, tonta agua Ah, está guardando Guarda eso A ver si me acuerdo No, no tengo derrame ahora mismo Y yo no tengo benditas A ver qué vas a hacer aquí Salir de ahí subnormal Nos fuimos, eh Es que esto Supuestamente Está roleado como que son los mismos coches Tengo que dejarlos igual que como estaban Salir de ahí Salir de ahí Canes Dime Salir de ahí, coño ¿Por qué? Que explotará el coche, hostia Ah Escape Ah, sal ¿Qué? ¿Qué? Está mirando por debajo A ver qué tal estaba el coche Sí, sí Por debajo Te voy a mirar yo a ti por debajo Un poco también Vale, a ver Hoja de ruta ¿De acuerdo? Llegamos a los santos Roadmap Llegamos a los santos Presentación de Jorjito Presentación del macaquiño Es custom Presentación del puticlub de Kane Ah, no, espera Ay no, que está perajoso Ay Dios Supone que, claro Pero es que si tenemos Es que También os digo Bueno, a ver Que hemos venido hoy En verdad podríamos haber venido mañana ¿Cómo ha pasado? No, con tal antes mejor Si no, mañana hubiera pasado esto No Es que la idea era venir ya Que nadie hubiese estado aquí Con todo preparado Ah, no Que hubiésemos tenido todo Y ya estaba, ¿sabes? Pero igualmente lo de los almacenes y tal No creo que esté en la mano de nadie No, no los almacenes Me refiero a todo el, ¿sabes? A todo en plan Tener los coches Deja a tope, Jorjito Gustavo No tenemos todos los coches No tenemos tal No tenemos Muchas cosas, ¿sabes? Hostia, está como torcido, ¿no? Logística La suspensión no la toco Creo que estaba así Todos los coches Como lo teníamos, ¿no? Porque si nos suda la polla Nos suda la polla Y yo ahora me pongo aquí A jugar al Candy Crush Y me da igual todo, ¿eh? Armadura le pongo la No hace falta armadura Oye, armadura no hace falta ahí Sí, sí, pónsela al 5 A tope Pero no hace falta ahí Ya, ya, pero pónmela Ahí no vale Me hace ilusión Es que no hace falta Ahora no se rompen Tanto los coches Como antes Turbo Ya está Ya está Ponemos un anuncio de tabaco Tío, ahí Qué bueno, tío Oye, nos pagarán Es que no es un rol Este no es un rol De que lo están tuneando No les puedo robar dinero Porque Estos supuestamente Son coches que ya tendrían ¿Entiendes? Es su coche Que dejo aquí Vale Ya estaría Y Y Qué más Windows 10 Buah, voy a echar de menos Las Las matrículas amarillas Tío Sí, montilla Así que nos llevé dinero Xenon Ver Banco A ver Qué lento me va, tío Los menús Wow Hay que cambiarle Welsen Y ya está Deportivo Muscle Subrider O terreno Creo que estas me molan Mira, mira Le da como súper Estas son como súper agresivas, eh Me molan estas, tío Son como muy agresivo Parece un coche Más Más duro Motos Ya está Vale, y esto En amarillo Era Negro Vale, ya está ¡Listo! ¿Nos fuimos? Vámonos, va Venga Está guapo así el coche, eh Está guapo A ver Está guapo así el coche, eh Heights Voy, voy Vamos a la parria de adelante Cuidate una camiseta, ¿no? ¿O no? Sí, voy Espera Como que no tengo ninguna camiseta Ah, y ahora Mira Mira La peña Lo que hay está facturado Ocho mil pavos Están facturados O sea No hay ni Dios No venía ni Dios al taller No venía ni puto Dios Yo te digo que no venía la peña Porque es que está muy mal ubicado Eh, ¿qué queréis hacer entonces? Date una vuelta por el gimnasio A ver qué movimiento hay A ver qué tal Y si no, yo me tiro bajo un puente Y me doy cuatro macucas Hombre Os podéis quedar ahí a dormir ahí en el taller Que hay cama, sí Pues duermo en el taller Yo si no me cojo el yeto otra vez Y me voy para divertir otra vez Yo vuelvo mañana Ya tomamos el culo Si es claro, te lo digo Eh, pero al principio teníamos movimientos Sí, pero porque estábamos allí todos los días Y teníamos el rol y todo eso Te explico ¿Qué haces? Pero ya lo dudo, eh O sea, también te digo Ahora mismo está todo Me llamó Kendrick para darle coca Pero claro, no sé si le puedo dar Tenemos solo 250 Era por el show que había El espectáculo un poco De que estaban haciendo los idiotas Estábamos todos los días por allí Y tal Sí, claro Lo que nos queda de todo lo que dimos Y vendimos A ver, está mal ubicado En el momento en el que te cruzas Con 20 talleres Antes de llegar a esto Para darle a más gente Mira En el momento en el que Tú estás por aquí Y te cruzas con 1, 2, 3, 4 Me explico Tienes que venir aquí, tío Los suyos unos de por aquí Yo lo entiendo, la peña Nueva York hay, ¿cuánto? ¿Cinco minutos en vuelo? Vas rápido Porque tienes el coche roto Porque quieres tener algo Y vas a ver cuál está abierto 1 a 2 Y tampoco hay muchos coches Ahora con el nuevo tuneo Y todo eso A ver, déjame Déjame ver Pues sí, a ver Se quitó el job Estoy viendo aquí Lo de los mecánicos A ver quién estaba Por el tema que me dice Que estoy mirando ¿Qué cojones que es esto Que sale en el GPS, tú? No entiendo Pues no lo sé, la verdad Estaba leyendo Lo que habían puesto ¿Veis? Sí, una redonda, ¿no? Sí Una lupa Sí, no sé qué es eso, la verdad Desconozco por completo Igual es zona conflictiva No sé F no tiene el local Porque allí estaba El otro taller cerca Sí 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 Libre de Zona libre de ¿Qué pasa, chucho? De problemas Bien pasado Desapercibido La verdad No, estaba pensando Yo me voy Estoy poniendo el gorro este A ver Hostia, ¿y el gorro? No lo tengo Me ha caído por Hola, buenas Hola, buenas tardes, señor ¿Qué tal? ¿Le va bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien Aquí acabo de venir De tunear a mi cose Y aquí adonde una vuelta ¿En serio? ¿A qué talleres fuiste? Yo fui a uno Pero estaba cerrado Ah, ¿que a qué talleres, Igo? Sí Al que está ahí atrás Él es que no sé cómo explicarte Detrás de la comisaría ¿Detrás de la comisaría? ¿Cuál hay detrás de la comisaría? Quita, 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 quita Quilipollas ¿Qué onda? En el AIE En el AIE Si no me equivoco No, no, no Ah, este está puesto ¿Tú sabes, caballero? Ah, sí Qué guay Pues luego me pancho Mirad, son majos No, 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 no Sí, sí Había una chabalita Así en color pelo Con lo... Así en aradita Ah, amigo Pues luego me pancho Gracias No de nada Ah, era el que teníamos al principio Quita, quita Quita Quilipollas Amigo A ver, nosotros estamos ahora mismo Esperando a que nos peguen la llamada Porque nos tienen que habilitar Los laboratorios de cocaína O de meta O de lo que sea Tenemos que Nos tienen que preparar Como son ¿Cómo se llama? Hacer la presentación con las movidas Vamos a hacer más valorantes Vale Vamos a hacer más valorantes Pero bueno Es lo que nos Eso sigue funcionando No lo han desactivado Pero bueno El tema es el... ¿Cómo quedó nuestro lore? Voy a la tienda de ropa Cambiarme de traje Vais a cocinar ¿Sabéis qué creo que vamos a hacer? Creo que vamos a contratar a gente Para que cocine ¿Sabéis qué me molaría mucho? ¿Sabéis qué me molaría mucho hacer? Cuando pensáis en los míticos laboratorios ¿No pensáis en la...? Sí, estamos en el gimnasio Me voy a cambiar de ropa No nos viene a la cabeza Los míticos trabajadores Que están con mascarillas Y que están desnudos O rollo con ropa interior ¿Sabes? Para que no puedan guardar la... Esconder la droga Me molaría mucho hacer eso Y... ¿Cómo se dice? Contratar a Peña Bueno, contratar o extorsionar O... O tener a alguien ahí Que te esté cocinando la farlopa Es que estaría muy guapo, tío Y saber que esa gente También te la puede liar En un momento dado ¿Sabes? Si son civiles Está muy guapo Son civiles No son nada Son directamente civiles Que por razón o por A Están haciendo eso A mayores de lo suyo Pero simplemente su trabajo es cocinar Aparte, ¿sabes? De lo que tengan Está muy guapo eso, tío Eso me molaría mucho Y eso creo que es lo que vamos a hacer Para... Para el tema de la droga Y todo eso Ni de coña Te venden en segundos ¿Quién te va a vender en segundos? Quien te vende en segundos Te va... Lo matas Hombre, si quieres perder el personaje Y por tu interpretación O por algo Tiene que estar justificado ¿Qué hacemos con nuestra vida? Yo me voy a ir a tomar por culo Ahí Yo... Yo me voy al mecánico a dormir Y cuando tengan todo preparado Me hago una gallola Básicamente Mientras tanto Necesitamos los laboratorios Déjame no decir Si no grito Necesitamos los laboratorios Necesitamos los almacenes Y necesitamos que nos digan exactamente Con quién Tenemos las movidas ¿Entiendes? Y producto... Sí, porque estamos igual aquí Que en Liberty Literalmente estamos en Nueva York Estamos exactamente igual Hombre, porque no nos podemos dejar ver De momento Por eso mismo A ver, déjanos ver Nos podemos dejar ver Pero... Bueno Más o menos De la forma en la que tal Claro, exactamente Claro Entonces, por eso te digo Pues bueno, pues nada Pues sí, pues vamos Vamos a hacer lo mismo Vamos a picar un... Vamos a picar un... No, pero... Están canes y... ¿En dónde? Ahí Mira este ¿Este estoy haciendo yo o algo que? Yo no estoy en radio Está aquí No, yo me voy a la Euroverga, ¿eh? Vale Sí, bueno, ya Sí, ya me voy a hacer una macuca Al taller Yo voy a ir a hacer una Liberty Verga también No os creáis que vamos a estar aquí Haciendo el bobo, Rodri Pero vamos a ir No, no, claro, claro Yo voy a la Euroverga Y ya cuando esté todo más claro Perfecto Me parece muy bien, Rodri Estoy yendo pa' allá, Mali Venga Venga, nos vemos mañana A ver A mí no me tiene sentido Irme para Liberty Cuando nos acabamos de escapar En un avión, ¿sabes? Cuando nos acaban Cuando nos acaban de... De recoger, ¿no? A ver Yo lo quería... O sea, lo queríamos hacer por rol Más que nada Por interpretación de nuestra historia ¿Esto me lo puedo robar? O es de alguien Picao de una Listo Es que el tema es que No podemos ver a nadie Porque no nos pueden saber Que estamos aquí Cuando no tenemos ni nada De momento No puedes ir a verte con un barrio Y decir que eres el que lleva qué Cuando no lo sabes Me explico No, rol parado Pero no es rol parado Es rol que ahora mismo Por interpretación No tendría sentido Que yo me pusiera A hacer el plazariano Por ahí ¿Entiendes? Porque... O a rolear ahí Con todo el mundo Cuando supuestamente Estamos de incógnito ¿No? Hay que planearlo bien Yo voy a aprovechar también Para preguntarle el tema De los talleres No lo sé Vamos a ver un poco Cómo gestionarlo todo Pero me gustó mucho Cómo quedó el rol Pensar que esto fue todo Fue todo hoy Ayer se nos hizo la historia Y hoy decidimos Cómo darle Cómo darle forma A esto ¿Entiendes? ¿Cuánto tarda Ways en llamarte? ¿A qué te refieres? Vamos a hacernos un vado Sí, con la pipiña ¿No te jodes? Sí, aquí ya se están haciendo vados Fijo al saco Aquí tienen Ya van a un ritmo más avanzado Yo creo que aquí La peña ya va Mucha más avanzada Ah, los gos Vale Vale, 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 vale Vale Déjame dejarlo aquí Después tengo que recoger Todos los coches Es que pensar eso Los admins No nos han puesto aún Las cosas Como es normal Porque acabamos de llegar Cojones No estaba todo puesto Entonces mañana Tendremos todo ya Pero me ha molado Me ha molado mucho Cómo quedó nuestra historia Joder O sea Nuestra historia Me parece la puta polla Cojones De repente El drama ese Y que tengas que estar Con una cosa En Una ambición De la ciudad Como que Van a venir todos A por ti No sé Me parece guay Tío A ver No sé si ya empezaron Con el tema de los De los Por ejemplo Me invento El tema de la cocaína Creo que ya van a meter Ahora lo de Poder craftearla Y detener tus trabajadores Y todo No lo sé Creo que ya está Si no entiendo que será Spawneada O cocaína O metanfetamina Lo que sea Pero bueno Lo bueno Que por rol O sea por interpretación Del personaje Sabe cocinar ¿No? Pero la bólica Apareció ahí Estaba Eh Preparado Es un No eso no No estaba preparado Eso no estaba preparado Esto parte del rol La historia que fuimos creando Y creo que está bastante chula Bueno Sinalice Muchísimas gracias por esos Nueve mesazos Lo que te decía Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando La movida Y bueno Hoy Nos vamos media horita Bueno Más o menos Nos vamos A esta hora Nos vamos un poquito antes Por eso Y creo que mañana Tendremos todo preparado Voy a aprovechar un poco A ver si me da tiempo A que Tengamos todo para mañana Antes los yakuzas Tenían un laboratorio De meta Y se lo Creaban ellos mismos ¿Sí? Ah pues no sabía Yo creo que Ah pues joder Pues eso Eso podía estar chulo He de preguntar ahora He de preguntar todo Y tener todo preparado Para mañana Pero va a estar más guay El rol La verdad Porque en Liberty Llegaban momentos En los que estábamos 20 personas 30 personas No tiene sentido No tiene sentido Que tu día a día Lo hagas en un sitio Donde estás 30 personas Aún Falta un poco más De recorrido Que la gente lo conozca Que lo vea No se que Y no podemos estar Roleando Una mafia Durante 7 horas Con 40 personas O así Porque Es como Muy monótono Por eso hicimos Este rol Y creo que quedó Muy chulo Además Bueno Lobitos Espero que lo pasaréis bien Que lo disfrutaréis Muchas gracias a todos Por acompañarme Y nos vemos Mañana En el mismo sitio De siempre Hasta mañana Lobitos Y recordar Que no cambiéis Que seáis buenos Y poco más Let's go Hasta mañana He 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 Habs 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 Libros Habs Nos No Habs Habs Gracias por ver el video.